El niño Pablo Taipe está buscando a sus papás. A ver, una vez más he llamado. El niño Pablo Taipe está en la puerta. Está buscando a sus padres. Sácalo ya. Sácalo para tener espacio. ¿Quiénes juegan? Unión Paucará con Juvenil Paucará. Feliz 79 aniversario de nuestro distrito de Paucará. Saludando a cada uno de ustedes quienes han llegado de diferentes partes reciban el saludo de nuestro alcalde Mauro Huarcaia Pérez de las planas regidores Héctor Raimundo Escobar Juan Enciso Ixpas Fidel Matamor Azulcaray Hilda May Baurcón Silvia Fumaita Tardeor Sebastián Escobar Azulcaray Adolfo Boni Benito. Adolfo Boni Benito. ¡Feliz 79 aniversario! Distrito de Paucará, el gigante doncavelicano. Y van a leer a saludar a las autoridades a la señora Silvia Tantahulca de la Cruz, presidente de la Junta Directiva Comunal y al señor Edgar Arotoma Aguirre Juez de Paz. Y no se olviden que el día sábado que es nuestro día principal sábado 15 de enero se va a llevarse a cabo el primer encuentro regional de la danza de tijeras representando a la provincia de Huancabelica Tayacaja Angaray Yacobamba Atentos a la... Tijeras presente Ahora sí, ya estamos con todo lo necesario Vamos a ver queremos dar a conocer la conformación del Unión Paucará Casa Quiena B12 1, 8 Ramos 18 Pérez 10 Puerto Carrero 7 Chumpitás 1 Figueroa 17 Jiménez 5 Peisoto Ayayay Peisoto César Reimer de la Copa Perú Atentos de igual manera también De igual manera atentos El número 11 Guadalupe 15 Galliquio 6 Cáncar Ayayay César Reimer Guamán de la Copa Perú 9 Cleque 14 Apumaita 16 Sáenz Huamanga Es la conformación que tiene el Unión Paucara Saludos a todos nuestros grandes amigos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales Saludos Saludos Mundo Deportivo Huancabelica de los equipos participantes Ya Nos vamos a poner acá ya Agarra César para pasar No, no Ahí no más No, tú tienes que jugar con la cámara Fé Yo me voy a poner al otro lado Después de este partido Se va listando Atentos al fútbol ese lo que da eso la revancha y la revancha y la revancha Bueno recordamos el juvenil César Reimer ha sido el subcampeón del año 2020 20 20 20 señor El 21 no tuvimos y ahora el 22 si estamos teniendo Bueno ahora si ya estamos con la cámara respectiva los sponsors también que se está teniéndose a través de mundo Atentos muchas gracias muchas gracias Ahora si Versus Sport Soto de Huachua Se van listando los delegados Terna arbitral por favor ya se encuentran ambos equipos en el terreno del juego van a poder iniciar Atentos la conformación del equipo del club Asociación Juvenil de Pampapuquio Atentos 21 Buleje 4 Torres 3 Quintana 5 Flores 6 Zamora 10 Campos 7 Velasque 8 Osjo 12 López 14 Campos 11 Paz Molina 15 Espinosa 13 Acosta 9 Córdoba 9 Córdoba 12 Pereda 18 Sosa 20 Vargas 23 Apumaita Son lo que es la conformación del equipo de Pampapuquio A ver César Reimer si me ayudas por favor quienes son la oncena que está en el terreno de juego de ambos equipos Electrizante Encuentro Deportivo y reitero se en este caso las revanchas es hermosa en este bonito fútbol fútbol ahora sí se van alistando los delegados de Cobre Noa de Pampapuquio versus Sport Soto de Guachua los delegados se van alistando 5 5 5 Ya toca ya toca ahora sí señoras y señores lo bonito que trae el fútbol en breves con la conformación de los 11 hombres, tanto del Juvenil y del Unión Paucara rápidamente viene controlando el esférico por ese sector, va a jugar de mano el Juvenil de Pampapuquio, el subcampeón de la Copa Paucara 2020 largo el pelotazo, ahí está viene de cabeza los equipos que están perdiendo el delegado tiene que apersonarse a la misa principal Ayayay, cometen infracción le cometen la infracción el Unión Paucara Cleque del delegado del Club Unión Paucara Juvenil Peisoto también de la Copa Perú, atentos en el Unión Deportes porque puede dar largo el pelotazo podríamos Le以及 el equipo por mayor oye, muchas gracias ya 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 por ahí rápidamente va a jugar el portero por el Unión Paucara largo va a ser el pelotazo ahí está el Unión Paucara the controlando, le van a salir a la marca, tiene que rechazar con todo el balón, ahí está, cleque, cleque, no puede, le salen a la marca, viene controlando el equipo del juvenil, juvenil de Pampapuquio, ahora sí rápidamente, largo el pelotazo, rapidísimo, viene controlando ahora sí el equipo del Paucara, el Unión, le salen a la marca, le cometen infracción, ahí, ahora sí se juega el balón, a ver mi querido, si seguimos el balón, mientras se van alistando, rápidamente, ahora sí viene controlando el Unión Paucara, casa aquí número 10, de quién se trata, ahí está, se da el giro respectivo, casa aquí número 17, el Unión Paucara, largo va a ser el pelotazo, ah, ya, 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 y el balón que se va hacia afuera para jugar desde atrás, el equipo del juvenil de Pampapuquio, el portero casa aquí a número 21 para jugar desde atrás, ahí está, largo, de seguro va a ser jugada en el círculo central, ahí está, largo, se prepara para poder rechazar el balón, el portero, ahora sí, largo, el pelotazo, ahí viene jugando, ahora sí, tiene que retroceder para su portero, tranquilamente, el portero ahí, largo, va a ser mucho cuidado, ahora sí, viene controlando nuevamente, cuando hay mano que está cobrando el referee principal, licenciado Moro Alcalia Pérez, apersonarse a la mesa principal, por favor, esto es la Copa Paucara 2022, los delegados de Cobreloa de Pampapuquio, y delegados de Sport Soto de Huachua, acercarse con los DNI de los jugadores, y nómina de inscripción. Largo el pelotazo del portero, y atentos, le damos a conocer ya la relación de los clasificados a la siguiente fase, está el municipal de Lima Pampa, que en horas de la mañana, se hizo del triunfo en la tanda de penales, 4 a 1, ahí está para jugar nuevamente, Largo el pelotazo, reitero también, el equipo fútbol Navarro, clasificado, clasificado a la siguiente etapa, el club Villaluzo, y el cultural Cañete, también el Unión Deportivo Familia E.T.S., ahí está Largo el pelotazo, pero viene controlando el equipo del... Juvenil, Largo, ahí está, viene controlando por ese sector, Largo el pelotazo... Le llegaba en la mano, y el balón, para cobrarse el tiro libre, por su participación, a favor del equipo, atentos del Juvenil, gran cantidad de gente, que se ha dado cita a este primer escenario deportivo, el estadio municipal de Paucara. Ha hecho la entrega... Ahora sí... Ahora sí, Largo va a ser el pelotazo... Cleque... Cleque, el balón que se va al tiro de esquina, peligroso... peligroso... Ahora sí, para jugarse desde la esquina, el jugador con la casa aquí, número 10, para el Juvenil de Pampapuquio. ¡Feliz 79 aniversario! Distrito de Paucara. ¡Ahí está! Una de las papas nativas y la danza de las tijeras. Y por ello, este sábado 15 de enero, en nuestro día central, se va a realizar el primer encuentro regional de la danza de tijeras, representando a las provincias de Huancabelica, Talla Caja, Angarais, Yacobamba. Todo este evento se va a realizar en la plaza de toros, Yau Arcocha, por nuestro 79 aniversario. Ahí está rápidamente, viene controlando por este sector el equipo del Juvenil. No se hacen daño. ¿Ya cuántos minutos vamos? 6, 6, 6, 6 minutos con 19, con 20 ya. El marcador en blanco. El marcador en blanco. Ahora sí, el Unión quiere recuperar el balón, pero no puede. El Juvenil viene en control del Esférico. Rápidamente por este sector el Juvenil. Apuran las acciones. El balón está de ida y vuelta. Rápidísimo por este sector. La roja en el pelotazo, pero por ahí está bien plantado. Ahora sí, mucho cuidado. Caza aquí el número 10 para el Unión Paucara. Ahí está. Ahí está por el sector izquierdo. Mucho cuidado. Largo el pelotazo, pero de manera incorrecta. Recupera rápidamente. Ahora sí, el equipo del Juvenil de Pampapuquio. el vigente subcampeón. Vigente subcampeón de la Copa Paucara 2020. A ver qué resulta de este encuentro deportivo. ¿Quién le dirá adiós? A ver, César, si me ayuda también. Ya ponemos en los clasificados al ETS. Ahora sí, rápidamente viene controlando por ese sector. Está, 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 está. Juvenil, Juvenil, Juvenil. Va ingresando. Campos, Campos, Camposo. Ahí está Demir, Cleque, Cleque, Cleque. Pierde el esférico rápidamente para controlar por este sector. Largo. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay tiro de esquina peligroso peligrosísimo para el Unión Paucara en última instancia Campos para ejecutar atentos juvenil de Pampapuquio cero, el Unión Paucara cero largo, el pelotazo de cabeza rechaza Porto Carrero ahora si nuevamente para recuperar atentos ahora si nos podemos darle el respiro, muchas gracias a nuestro colega William Enciso que está con las cámaras ahora si para jugar desde atrás el equipo del Unión Paucara vámonos al tiempo, tiempo César Reimer, nos vamos alistando también para los comerciales ahora si rápidamente viene controlando, zapatazo ramos, ramos ramitos quería sorprender aproximadamente 25 metros ahora si para apurar las acciones por el sector izquierdo está Torres, Torres, Torres Torres, se toma su tiempo Torres, Torres con el esférico vamos a ir César Reimer agradeciendo a nuestras firmas comerciales muchas gracias agradeciendo de manera muy especial a nuestras firmas comerciales que hacen posible esta transmisión que tenemos aquí en el primer escenario deportivo al restaurante Pollería Chifa Quinoalito estamos en la calle César Humilla el balón sigue su recorrido ahí está Espinosa Espinosa para el Unión Paucara Espinosa 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 Sigue Espinosa Espinosa por el sector izquierdo Espinosa Espinosa Largo Va a hacer el pelotazo Viene controlando Paz 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 Sigue Paz Largo El pelotazo Le pegaba en la mano Ahora si rápidamente para salir El Unión Paucara El Unión Paucara En control del balón Ahí está Ramos 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 Para Cleque Cleque Retrocede Busca la participación De Jiménez 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 Largo el pelotazo Busca para su compañero Galiquio 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 Sigue con el balón Galiquio Galiquio Con el esférico Galiquio Largo el pelotazo Pero para quien De manera errónea Cleque quería Pero no puede Ahora si va a rechazar Galiquio Desde el sector De atrás Galiquio Largo el pelotazo Busca para Porto Carrero Ahí está también Jiménez 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 Pierde el esférico Mucho cuidado No hay entendimiento El balón va Ahí viene Ahora si Agradecemos Rápidamente Nos vamos al Tiempo Y marcador En Mundo Deportivo O en Cabelica Y el gobierno local De Paucara Vamos al tiempo 11 minutos De esta primera parte Cero para el Juvenil de Paucara Cero para el Unión de Paucara Informó Paucara Pollería Chifa Quirubalito De Francisca Zulcaray Medilla Deliveren 949459926 Paucara Calle Pizaru También tenemos Donde Va a estar presente De la provincia De la provincia De Boncabelica Bayacaca Angarais Y Acobamba Atentos Ahora si Rechaza El portero Del juvenil de Pampapuquio En el unión En el unión Paucara Largo va a jugar Ahí está Viene buscando Busca la participación De Sainz 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 Retrocede Busca también Para Chumpitaz Más atrás todavía Busca también Para Peisoto 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 Para Jiménez Jiménez Largo va a hacer El pelotazo Mucho cuidado Por ese sector Va controlando Sainz 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 Sigue Sainz Sainz Con el balón Sainz Sigue Sainz Por el sector izquierdo No puede pasar Nadie se muestra Para poder jugar Ahí está Tiene que salir Sigue Sainz 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 Le sale al mar Rápidamente Viene controlando Quintana 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 Con el esférico Para el juvenil Rapidísimo Por aquí Velázquez Velázquez Se muestra Con Quintana 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 Sigue Quintana Quintana Ahí está con Velázquez, 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 Velázquez rapidísimo para Campos, Campos pierde el fuego, ahí está, Cleque, Cleque Cleque, 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 qué bonita la jugada nuevamente para Cleque, de cabeza, retrocede Cleque, y sigue jugando con Cleque, ahí está, va a levantar la cabeza, por este sector Cáncar, 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 ahora sí viene controlando, qué bonito la jugada, qué bonito el pase pero se interpone para rechazar largo el pelotazo, Cáncar recupera el balón hay tranquilidad en el equipo de la Unión y ambas escuadras están midiéndose como se pueda decir, en esto del toque, la pelota y bastante finísima que se da, a comparación de los otros encuentros deportivos, cero para el juvenil de Pampapuquio cero para la Unión de Paucara gracias a Corporación Asociados Hermanos Soto, enciso desde Huachuapuete, comunicarse al teléfono 969-370-104 vamos al recorrido de la pelota ahí está largo el pelotazo mucho cuidado el por... Pampapuquio y es por Soto de Huachuap a personarse a la mesa con los DNI repetivos de cada uno de los jugadores ahí está para ver se ha cobrado falta que se va a ejecutar en los pies de Torres para el Unión Juvenil de Pampapuquio atentos ahora sí va a jugar rapidísimo rechaza largo el pelotazo de cabeza se hace el control del balón el equipo del Unión Paucara pero rapidísimo le van a salir y a la marca ¿qué es lo que vio? hay una falta los fricciones que siempre se dan para poder realizar el control del balón gracias al gobierno local de Paucara tu alcalde Mauricio Borcaya Pérez y la plana Tregidoriz gobierno local de Paucara 79 aniversario feliz aniversario Paucara Porto Carrero Sáenz 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 va a levantar el servicio va a buscar para Cleque no alcanza ahora sí viene controlando nuevamente Cleque 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 retrocede busca la participación para Ramos 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 está también Cáncar Cáncar ahora sí para quién viene jugando Porto Carrero Porto Carrero le sale en la marca Porto Carrero largo el pelotazo rechaza en el último sector está Peisoto Peisoto bien plantado para jugar por este sector con Jiménez Jiménez ya está en el círculo central el balón nuevamente para Jiménez 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 hace jugar busca la participación de Cáncar 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 Jiménez ahí está también Galiquio Galiquio retrocede el balón para jugar el equipo del Unión Paucara que no se hacen daño ahora sí se va por ahí mucho cuidado por encima del travesaño se van las redondas esto dice como una final que podemos ver porque todos los partidos en el final mi estimado Chimo Guadalupe Guadalupe tú pero el balón se va muy elevadísimo ahí está para jugar desde atrás Torres 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 no quiere problema retrocede para Buleje 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 ahora sí tranquiliza para Campos Campos por este sector Campos va a levantar largo el servicio Buleje 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 delegado de Sport Soto de Guachua a personarse a la misa principal con los DNIs en relación de jugadores ahí está ahí está para jugar rápidamente Cáncar 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 le pegaba en la mano largo va a ser el pelotoso para Guadalupe Guadalupe ahí está no puede rápidamente recupera Torres 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 ahí está Torres levanta la mirada ahí está Galiquio Galiquio para Cleque 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 el balón que se va hacia afuera ahora sí para jugar rápidamente por aquí está Porto Carrero Porto Carrero para Galiquio 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 ahí está Galiquio Porto Carrero Porto Carrero Porto Carrero sigue Porto Carrero Largo no quiere problemas el balón para Peisoto Peisoto y el portero ahí está Figueroa Largo va a jugar para Jiménez 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 con el balón el fútbol aquí por los 79 aniversario del distrito de Paucara cuna de las papas nativas y la danza de las tijeras sale del terreno de juego gracias al gobierno local de Paucara tu alcalde Mauricio Borcaya Pérez y la plana de regidores es la copa Paucara 2022 no se olviden que el día sábado 15 se tiene la competencia a nivel de la región de los danzantes de tijeras ahí está vamos a ver viene controlando el equipo del unión Paucara sale ahí quería también Porto Carrero ahora sí Ramos Ramito Ramos Ramos retrocede para Paisoto Paisoto tranquiliza el balón pero está su compañero la pierde el balón mucho cuidado con este jugador paz 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 no quiere tener paz este jugador está remetiendo con todo y está teniendo la oportunidad también de poner el primer tanto para el equipo del juvenil de Pampapuquio ahora sí para jugar desde atrás está Cáncar 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 César Reimer recuerdas estos nombres que prácticamente nos quitaron la ilusión a todos los huancabelicanos con el equipo del unión deportivo Ascensión ahí está largo va a jugar este Velázquez 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 sigue Velázquez para el juvenil Velázquez juega rápidamente para Campos Campos largo el pelotazo ahí está se interpone nuevamente Velázquez 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 sigue Velázquez para el juvenil Velázquez 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 para Campos ahí está rápidamente mucho cuidado ahí está cuidadísimo Galiquio Galiquio pone los pies para evitar el primer tanto César Reimer Guamáñamoca bueno sí Galiquio el balón amagada por ese extremo para poder estar un contundente y casi casi se viene el primer tanto del juvenil de Pampapuquio así es el balón el balón va a ir y viene los vamos a ver los y Guadalupe Guadalupe el balón es Rebundo Escobar Juan Enciso Hichpas Fidel Matamor Azul Canay Hilda Maybo Orejón Silvia Pumaita Tardeo Sebastián Escobar Azul Canay Polvo Donnie Benito la plana de regidores de esta gestión saludo también de parte de las autoridades la señora Silvia Tantavulca de la Cruz presidente de la Junta Directiva Comunal y el señor Edgar Arotoma Aguirre juez de paz ahora sí rápidamente para jugar desde atrás el portero Buleje o perdón ahí está Figueroa Figueroa ahora sí para jugar para Ramos 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 retrocede busca la participación de Kankar 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 para Galiquio Galiquio de qué equipo es César Reimer a ver deben estar felices los jugadores o perdón los hinchas del Unión o del Universitario ahí estaba Galiquio le cometen infracción al jugador Guadalupe Guadalupe queda sentido y rápidamente nos vamos al tiempo atentos al tiempo César Reimer 22 minutos 22 minutos ahora sí para jugar rápido 20 minutos 20 minutos 20 minutos así rápidamente para jugar Cleque Cleque por este sector Cleque está largo para Ramos 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 ahí controlando el balón Ramos Ramos sigue Ramos 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 nadie se muestra para jugar Ramos Ramos ahora sí para Paisoto no hay nada no hay nada se va con todo pasa 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 pero bien plantado ahí está Jiménez Jiménez ahora sí rápidamente para Cáncar 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 un gol gol del Unión Pau Cáncar Guadalupe Guadalupe lo hizo bueno ya se veía era para cualquiera esta de lo que va a ser el tanto y la bendita palabra lo estamos cantando en esta copa Paucara 2022 bien el trato el balón sale por el sector central se profundiza a la derecha y esa habilidad que se tiene sutil y el contundente shot dada está dicho William Riveros el balón va y viene tiempo cumplido en cualquier momento el profesor da por culminado este primer tiempo ahí está viene controlando por aquí Flores Flores largo el pelotazo busca para Campos 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 para el juvenil Campos Campos ahora sí ahí está paralizando las acciones hay por ahí algunas fricciones que se van dando como de costumbre pero ya una diferencia mínima va a ser de que esto el transportar la redonda y poder tener a derecho va a ser con mucha más frecuencia estas fricciones vamos al recorrido de la pelota ahí está viene controlando por ese sector está Cancar 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 hay hay cuánto recuerdo de Cancar César Reimer Guamán Llamoca ahí está Ramos Ramos para su compañero Cancar Cancar retrocede busca la participación de su compañero por aquí ahí está no quiere problemas Jiménez Ramos también está Galliquio largo el pelotazo los precisos momentos se termina el primer tiempo el experimentado Galliquio el experimentado Cleque Guadalupe Cancar por ahí también está Porto Carrero ahí está el portero Figueroa del equipo del Unión Paucara y de seguro desde la eternidad César Reimer queremos hacer un extensivo saludo a quien vida fue y amante Edi Guamán que nos ilumine desde el más allá el señor Edi Guamán que también él ha sido hincha y jugador ¿no? del equipo de la Unión de Paucara la Rosada de la Unión y delegado de Sport Soto de Guachua los delegados con su DNI repetido y relación de jugadores delegado de Covro de Bamba Paucara y de Sport Soto de Guachua acercarse a la misa principal ambos delegados como DNI de los jugadores de relación muchas gracias al gobierno del alcalde Paucara la 79 universidad de nuestro distrito cuna de las papas nativas y la danza de las tejeras por ello se va a realizar el primer encuentro regional de la danza de tejeras representando a la provincia de Concavelica de la caja en Garay y a Cobamba todo ello se va a realizar en la plaza de toros ya a Barjocha este sábado 15 de enero y a partir de las 6 de la mañana habrá los 21 camarotazos con motivo de la celebración de la 79 aniversario recién el saludo cordial de nuestro alcalde Mauro Garcaya Pérez de las planas regidores Héctor Raimundo Escobar Juan Inciso Hichpas Fidel Matamora Zulcaray Hilda Mayra Arejones Silvia Fumaita Tardío Sebastián Escobar Zulcaray Adolfo Nibonito de toda la plana regidores y de las autoridades de nuestro distrito de Paucaram la señora Silvia Tantavulca de la Cruz presidente de la Junta Directiva Comunal y el señor Álvaro Otomagir Juez de Paz Feliz 79 aniversario a cada uno de ustedes ahora si rápidamente viene controlando el equipo de la Unión Paucara rechaza por este sector rápidamente para jugar ahí está Zayn 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 el balón se le había ido para jugar de mano el equipo de la Unión Juvenil ahí está jugando desde atrás ahí está Quintana 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 Sigue Quintana nadie se muestra tiene que retroceder para Torres 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 sigue Torres Torres para el Juvenil se viene el primer cambio se viene el jugador con la casa aquí número 18 Sosa Sosa en el Juvenil de Pampapuquio ahí está largo va a ser el pelotazo mucho cuidado buscan a Zamora Zamora Gol 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 Zamora 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 Gol de Mundo Deportivo Huancavelica en la Copa Paucará 2022 uno para el Juvenil de Pampapuquio acaba de empatar a la Unión de Paucará así es se viene en última instancia allá allá y se viene el empate nada está dicho se fue Espinosa a casa aquí número 15 ahí está Cleque 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 se da la vueltecita Cleque sigue manejando Cleque Cleque nadie se muestra largo va a ser el pelotazo viene de este sector Jiménez 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 para Galiquio Galiquio largo el pelotazo por aquí quería rechaza con todo Flores ahora sí Sosa 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 para el Juvenil Sosa 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 con el esférico pero Ramos le sale a Marca rápidamente por aquí mucho cuidado está perdiendo el balón ahí está Sosa 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 Buscabara también Paz Paz retrocede para Campos 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 Galiquio 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 de cabeza no alcanza el portero Figueroa el balón que se va al tiro de esquina al tiro de esquina y este es un partido que por ahí la hinchada todos los aficionados están agarrando que los piquelos se muerden las uñas y demás en la Copa Paucara 2028 largo el pelotazo por ahí querían pero el balón va a recuperar Sainz casa aquí a número 16 Sainz retrocede busca la participación de su compañero Peisoto Peisoto largo el pelotazo de cabeza Peisoto nuevamente ahora sí para Ramos 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 viene controlando el balón para Cleque 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 levanta el servicio pero bien plantado en el último sector está Torres Torres no quiere juega para atrás para Buleje el portero ahora por este sector Quintana 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 vamos Quintana retrocede busca la participación de Zamora Zamora largo el pelotazo ahí está Galiquio de cabeza recuperando ahí está Cáncar 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 para Cleque Cleque con el esférico Cleque largo el pelotazo para Jiménez 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 Cleque ahí está qué bonito se hace un autopase Cleque Cleque sigue Cleque con el balón ahora sí para jugar para Cáncar 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 buscaba para Guadalupe pero le salen a la marca ahí está nuevamente Cáncar 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 sigue Cáncar qué manera qué manera de perder Guadalupe retrocede Guadalupe está en posición de adelanto ahí está Galiquio rápidamente Cleque Cleque busca la participación de su compañero Sainz 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 va ingresando Sainz sigue Sainz le salen a la marca le quitan el balón ahí está Peisoto no quiere problemas largo el pelotazo Quería para Guadalupe Ahí está, qué bonita Chalaca Viene controlando Paz, 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 largo el pelotazo Tiene que salir Tranquilamente el portero Figueroa Figueroa, largo el pelotazo Busca para Ramos, pero le sale en la marca Rápidamente viene controlando por este sector Paz, 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 pasa Ahora sí para Sosa, 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 Sosa Sosa con el esférico Sosa alcanza, sí, ahí está Le pasaría la marca El varón para Guadalupe Galiquio Galiquio, Galiquio, ahora sí Para Peisoto Peisoto Atentos, Cáncar Ahora sí Largo el pelotazo Busca la participación de Jiménez Jiménez, Jiménez Jiménez va a ser largo el pelotazo Buscando para Guadalupe Ahí, ahí, ahí A Cáncar Ahora sí para jugar desde atrás Bueno, sí, ahí está Este encuentro deportivo Hacen el llamado ya A los otros Equipos para lo que es Este encuentro deportivo Vamos, tranquilamente Sale ahora Aquí en el terreno de Juino Sigue la paridad Uno a uno Para el Unión De Pauqueray Para el equipo De la Asociación Juvenil De Pampapuquio Ahí está en el terreno de juego Se va Cleque Por el sector izquierdo Cleque, 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 Cleque Con la nube Continúa Ya no alcanza la redonda Le van a la marica Le van a la marica Y ha salido del terreno de juego Y tiro de esquina A favor del equipo De la Unión, ¿no? Sí, el tiro de esquina A ver César Reimer Peisoto, ¿de dónde es? Por favor, si me das A ver Tinto de Peisoto Origen de este jugador Está en Unión, Pauqueray Ahí está Ah, no está Ahí está Para poder pasar Balón parado El gramado de juego Balón parado Ahí está El jugador Ramos Que hace aquí Número 8 Ramos para el Unión, Pauqueray A ver qué resulta De este tiro libre Muy cerquita Dónde queman las ideas César Reimer En la portería De Buleje Todos los hombres Metidos del equipo El juvenil Y dos Tres Cinco Seis hombres Del Unión, Pauqueray Puede estar el segundo tanto Atentos El segundo tanto Puede estar ahí Largo Rechaza Va en búsqueda de Cáncar Cáncar el balón O cuando en última instancia Por ahí está Campos, Campos, Campos Va a hacer correr Busca la participación Por este sector Para Os, 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 Os Pierde desde el esférico Ahora sí Rápidamente Ramos Ramos de mano Para Jiménez Jiménez va a levantar Largo el servicio Buscando la participación De Guadalupe Ahí está El veterinario Guadalupe Rápidamente Para controlar Está Largo El pelotazo Para Campos Ayayay Ayayay Campos Estaba en posición De adelanto Ahora sí Para jugar Ayayay Jiménez Vámonos y César Al Elvis Tiempo y Marcador El tiempo no se detiene El tiempo Sigue su curso En el estadio De Paucará Y ahí estamos llegando Al minuto 8 Minuto 8 de esta parte complementaria y el balón por encima del travesaño se va a despejar el portero sigue la paridad uno para la unión para Juvenil de Pampagapuquio se viene la lluvia atentoso largo el pelotazo Galliquio para despejar de cabeza ahora si cleque, cleque, cleque que va a hacer jugar para Cancar Cancar con el balón levanta el servicio va a buscar por este sector ahí está el jugador Sáenz, Sáenz sigue Sáenz Sáenz con el esférico Sáenz para jugar Sáenz retrocede ahora si para Paisoto perdón, Cancar, 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 Cancar ahí está Guadalupe ay, ay, ay el balón se va hacia afuera ¿sabes? aquí los jugadores se conocen lo mínimo el error por ahí le puede jugar la mala pasada a algún punto del terreno pero lo cierto es de que aquí estos jugadores están dando la obra aquí en la Copa Paucara dos mil veintidós ahí está Ramos ahí está Ramos Ramos viene jugando por este sector mucho cuidado con la lluvia ahí está Sáenz se reclama ay, ay, ay hombre caído se va a cobrar vamos a llamar a Cobreloa de Pampo Puccio Cobreloa Pampo Puccio para que pueda ingresar a la mano después y puedan ser los calentamientos repetidos atentos frente al balón Chumpitaz casa aquí de número siete Chumpitaz también está me parece atentos en última instancia Chumpitaz y Porto Carrero Porto Carrero Chumpitaz atentos ahí están vamos a ver el referí principal está marcando la distancia Porto Carrero y está atentos Porto Carrero y está Chumpitaz Porto Carrero y Chumpitaz Porto Carrero y Chumpitaz atentos ahí está en última instancia pelotazo por encima de los tres palos de Buleje allá allá y se viene la lluvia William si me das indicaciones por favor también estamos en TV canal Telecentro ahí también estamos en vivo y en directo en Telecentro en Mundo Deportivo Huancabelica llevándoles el canal oficial de la Copa Pauquerá 2022 gracias a todos nuestros sponsors también quienes hacen posible toda esta importante transmisión ahora sí se va a jugar nuevamente de atrás Torres casa aquí número 4 Torres 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 Largo el pelotazo rechaza Jiménez rechaza hay mano que se está cobrándose a ver si me ayuda César Reimer cuánto tiempo ya tenemos en la pantalla por favor el tiempo y marcador estamos llegando el minuto 12 34 segundos uno para el juvenil de Pampapuquio uno para el Unión de Pauquerá si esto culminar así nos vamos a la tanda de finales ahí está largo el pelotazo Galiquio rechaza mucho cuidado viene controlando de cabeza ahora sí Sainz Sainz pierde el esférico se viene la lluvia allá allá y por este sector hay falta que se está cobrándose a favor del equipo del juvenil de Pampapuquio balón parado en ese punto el jugador con la casa aquí a número 10 jugadores de lo que es de la región de Apurima de la región de Cusco también tenemos el de Tacna la incontrastable Huancayo Ayacucho jugadores que han estado también en la segunda vamos con la casa aquí a número 10 el jugador nectar y y ahí ahí está viene controlando torres 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 querida largo para campo campos recupera ahora sí para ramón 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 ramito hizo retrocede para Cleque, Cleque, Cleque ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y qué es lo que pasó con Velázquez? César Reimer Algo dijo algo anunciado por ahí lo haya sacado, pero no alcanzamos a llegar, levante el brazo, ¿qué es lo que hice? Claro, no hubo fricción así de contundencia pero me parece que algo vulgar ha anunciado y logró escuchar pues el árbitro principal mi estimado Chemo No, a ver equivocación se da el jugador Ramos del Unión Paucara Sí, el Unión Paucara queda con un hombre menos lamentable Lamentable la actitud que haya tomado pues en este caso Ramos Sí, sí Cabe recordar que los expulsados tienen que salir del terreno de juego fuera del estadio Bueno, prácticamente a los minutos a los cuantos se va a la ducha César Reimer 14.30 14.30 se produce esta cartulina roja Ah, se van se van los dos Se van los dos Se van los dos Sí, sí algo se dijeron Sí, ahí está Guadalupe Ambos quedan con diez hombres César Reimer Sí, ambas escuadras quedan con diez hombres aquí en el terreno de juego Han salido los dos jugadores Y bueno, gracias a la Copa Paucara 2022 Su alcalde Mauricio Hualcaya Pérez y regidores Mundo Deportivo Huancavelica Lamentable la expulsión de Ramos y también del jugador Velázquez Ambos equipos con diez hombres Ahí está para controlar Cáncar, Cáncar, Cáncar No sale Sáenz Nuevamente para Cáncar Cáncar para Sáenz Sáenz, Sáenz Sáenz Con el balón Retrocede Busca la participación de su compañero Jiménez No puede Largo va a ser el pelotazo Ahora sí viene controlando por ese sector izquierdo El equipo del juvenil de Pampapuquio Va ingresando Mucho cuidado Joss, 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 joss Las manos En dos tiempos Ahora sí para correr Está Cleque, Cleque con el esférico Cleque largo para Guadalupe Pero le sale en la marca Viene controlando por este sector Campos, 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 Campos Ahora sí para Osho Osho, Osho, Osho Hace jugar a Campos Para el juvenil Campos, Campos, Campos Sigue Campos Retrocede Busca para Quintana Quintana Ahora sí para Sosa Sosa larga El pelotazo de cabeza Las manos del portero Figueroa Ahora sí se va a echar a correr Jiménez 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 Ahí está Sainz Sainz Perdón Sainz 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 Para el unión Sainz 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 Estamos en la Copa Paucará 2022 Feliz Feliz Noveno Las manos del portero Buleje Ahora sí se echa a correr Samora 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 Sigue Samora Para el juvenil Samora Samora Largo El pelotazo De cabeza Recupera El equipo Del unión Paucará Ahí está Cáncar 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 Busca la participación De Porto Carrero Porto Carrero Largo Va a ser el pelotazo Busca la participación De Guadalupe 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 Sale airoso Pero se tira Para barrer Sí recuperar el balón Para el juvenil De Pampapuquio Ahora nuevamente Para controlar Campos Largo El pelotazo Busca la participación De Paz 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 Ahí está Paz Paz Nadie le marca Paz Paz Sigue con el balón Paz Paz Largo Va a ser el pelotazo El balón Que se va hacia afuera Para jugar El equipo Desde la portería El unión Paucará En la expulsión De Ramos Y Velázquez Ambos equipos Con diez hombres Ahora sí Largo El pelotazo Buscaban Ahí Cleque El esférico Que se va hacia afuera Vamos al tiempo César Reimer A ver al tiempo En cualquier momento Se termina esto Vamos al tiempo Diecinueve minutos Y treinta segundos En Mundo de productiva Huancabelica Y el gobierno local De Paucara Copa Paucara Dos mil Veintidós Ahí está Ahí está Galiquio 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 Busca para Guadalupe Ah ya ya Ahí está cobrando falta Para jugar desde el piso Ahí está Campos Campos para Juvenil Largo para Osho Osho por ese sector Osho va ingresando Osho 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 Largo el pelotazo Para Sosa El balón Estaba en posición Les desea El licenciado Mauro Barcaya Pérez Y todas las planas regidores Héctor Raimundo Escobar Juan Enciso Y del Matamono Socaray Y en la May Borofobia Silvia Pumaita Terdeo Sebastián Escobar Azulqueray Adolfo Donnie Benito La plana de regidores Que viene acompañando A nuestro alcalde Mauro Barcaya Pérez Ahí está Sáenz Sáenz Quería Sáenz Pero rápidamente Va a controlar Por aquí Campos El rapidísimo Hace correr Para Paz Paz Por ese sector Está Flores 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 Para el juvenil Flores Flores Va ingresando Flores Recupera Paz 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 Largo El pelotazo Chemo Mi Chemo Chemito 20 minutos En el estadio Municipal De Paucará Es la Copa Paucará 2022 Feliz 179 No apto No apto Para cardíacos También se viene El otro encuentro Deportivo Del famoso Cobreloa Vamos a ver Ya está en el Minuto 21 Aquí en el Primer escenario Deportivo 1-1 Si esto culminara Así Nos vamos a la Tanda de penales Gracias a Mundo Deportivo Huancabelica Al gobierno local Y al sponsor Que tenemos ahí En la cintilla En la imagen Gracias también A Teresendro Nuestro colega William Encisa Gracias por las imágenes Atentos Largo El pelotazo Chocada En el cuerpo De Portocarrero Y el balón Nuevamente Se va al tiro De esquina En cualquier momento Se finaliza Este encuentro Se termina Atentos Ahora sí Largo Campos Ahí está Ataja En los precisos Momentos César Reimer Guamón Yamuca Nos vamos A la tanda De penales William Enciso Este siguiente Encuentro Deportivo Nos vamos A la Tanda De penales En penales Vamos nosotros A la tanda De penales Y de manera Muy especial Agradeciendo A todos nuestros amigos Quienes están En la red social Gracias a Mundo Deportivo Buongabelica Gracias también Al gobierno local De Paucará Su alcalde Mauricio Hualcaya Pérez Plana de regidores Y población En forma general Que bonito Que bonito partido También se viene Los hermanos Soto Frente Al Cobre Luba Otro de los Encuentros Vamos a la Tanda de penales Ya tenemos ahí La tanda De penales Y también Agradecidos De manera Muy especial A todas Las firmas Comerciales Y los Responsores Que estamos aquí En dos espacios En la cintilla Y como también En la parte central De las De la cámara Que se tiene aquí De las imágenes Y la pantalla Buenos jugadores Como Buleje Torres Quintana Flores La tanda De penales Señoras y señores Quien será El ganador Será El unión De Paucará Unión Paucará Perdón De Cazaquía Rosada Y La Blanca O el Club Social Juvenil De Pampa Pucayo Vamos a ver Qué es lo que Pensa Aquí en el primer Escenario Deportivo También estamos Diendo Gracias A lo que Dice Quinualito A Crocante Está Mendoza Hermanos Paucarinos Que están pues Aquí con el Comercio En la chifa Y la pollería Agradecidos De manera Muy especial Al empresario También Leo Salazar La Nesca A lo Ganas Más Ganas Ahí los hilos Telefónicos Que estamos Teniendo En la argentina Agradecidos También a los Hermanos Soto De Huanchua ¿No? A ellos Por esta Corporación Los hermanos Soto De Huanchua Ahí Ahí se Viene La tanda De Penales Empieza Chemo Ahí nos Vamos con Chemo Atentos Para el Juvenil De Paucara De Pampapuquio Ahí Está El jugador Con la casa Aquí en Número Dos Vamos a Ver De quién Se trata Sosa Me parece Que es A ver De quién Se trata César Rey Mercasa Aquí en Número Dos Peredo Pereda Atentos Pereda Retrocede Mucho Cuidado Suena El Silbato Corre Patea Gol Gol De Juvenil De Pampapuquio Se Decreta El Primer Tanto César Reimer Ahora El Turno Para el Jugador Del Unión Paucara Con la Casa Aquí A Número Diez Estamos Hablando De Portocarrero Toma La Redonda Portocarrero Atento William Encisa Por Favor Ahí Está Portocarrero Suena El Silbato Patea Y Se Va Que Pena Pena Penita El Turno Ahora Es Para El Equipo De Juvenil De Pampapuquio Ahí Está El Arguirucho Torres Casa Aquí Número Cuatro El Arguirucho Torres Para El Juvenil De Pampapuquio Atentos Pampapuquio Atentos A Todos Nuestros Amigos Quienes Nos Están Siguiendo A Traves De Las Redes Sociales Atentos Suena El Silbato Torres 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 Ataja César Reimer Manazo Y el Balón Afuera Bloquea Con La Magno Con El Brenso El Jugador Con La Casa Aquí A Número Siete Me Parece Chumpitas Chumpitas Se Va Al Terreno De Juego Ahí Toma La Redonda Pone A La Sentencia Máximo Le Doce Pasos Ahí Está Chumpitas Copa Paucará 2022 Feliz 79 Aniversario Suena El Silbato Chumpitas Va Cor El Patea Chumpitas Y Gol Acéptalo Chumpitas Es Mucho Más Chumpitas Chumpi 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 Casa Aquí A Número Seis Zamora Juvenil De Pampapuquio Zamora Zamora Atentos A lo largo Y ancho De la costa La sierra Y la selva Ahora Si Zamora Casa Quía Corre Corre Zamora Patea Gol Gol De Zamora Es la copa Paucará 2022 2022 Alcalde Mauricio Barcaia Pérez Y Regidores Feliz 79 Aniversario Ahora El turno Es para Cleque Vamos Con Cleque Ahí está Cleque Retrocede 1,2,3,4,5,6,7 Penso Suena El silbento Va Corre Cleque Que patea Ahí Gol De Cleque Cleque Lo hizo Así es Cleque Del equipo Del Crédico San Cristóbal Atentos Ahora Jugador Flores Casa Quien Número Cinco Para El juvenil Le pampapuquio Corre Patea Ataca Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay sharjeroaoufigueroa ¡Fue mejor, César Reimer! ¡Para qué te traje, Flores! Ahora vamos, juega el jugador con la casaquía número 6, Kankar. ¡Vamos, Kankar! Es del Crédito de San Cristóbal, Kankar, Kankar ahí. Está al frente el del balón. Es la Copa Paucara 2022. Va a patear Kankar, patea Kankar. ¡Gol de Kankar! ¡Acepta lo buleje! ¡No, acepta lo buleje, Kankar! Ha sido mucho más que tú. Ahora sí, el turno para Sosa. Sosa casaquía número 18. Atentoso para el juvenil de Pampa Puccio. El marcador, atentoso. Ahí está Sosa. ¡Gol! ¡Gol! De Sosa fue el quinto penal. 3 a 13. Aquí se define César Reimer. ¡Galiquio! Vamos ahora a la Unión Paucara con la casaquía número 15. Estamos hablando de quién, por favor. ¡Galiquio! Un experimentado, un experimentado, Galiquio. Tiene que dar. Ahí. Ahí está Galiquio, al frente de la redonda. Va a patear Galiquio. Corre Galiquio. Patea ahí. ¡Gol! El plato se ha repetido y ahora el plato se queda con el Unión Paucara. El Unión Paucara en esta ocasión del 2022 sigue en carrera. El Unión Paucara sigue en carrera. Muchas gracias. En penales. Ya se prepara entonces. Ya se en el terreno. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Una pausa. De Paucara, de Paucara, de Paucara, de Paucara. Paucara, de Paucara, de Paucara, de Paucara. Y Sporrosoto, de Guachua. ¡Gol, Padrino! Bien, ah. Edi, Edi, ahí está Edi. ¡Pablito! ¡Pablito, ya estabas así, ya creo! Se viene el séptimo partido. Cobreloa de Pampacuquio. Sporrosoto de Guachua. ¡Feliz 79 aniversario del distrito de Paucara! Por ello, este sábado 15 de enero, empezamos desde las 6 de la mañana con los 21 camaratazos con motivo de los 79 aniversarios de nuestro distrito de Paucara. Sí, Sporrosoto y el gobernador. Seguidamente, tenemos la misa TD1 y mi iglesia del distrito de Paucara. Y a las 9 de la mañana estaremos recepcionando y saludando por parte del alcalde, licenciado Mauro Barcaya Pérez, a las autoridades y visitantes en la plaza principal. ¡Joyanan Yasta! Y en horas de la tarde, estaremos en la plaza de toros, Yauar Jocha, con la presentación oficial de los alumnos de la Escuela de Danza de Tijeras, Rey de las Tijeras, y seguidamente, el primer encuentro regional de la danza de tijeras, representando a las provincias de Huancabelica, Tayacajangarais y Aco Bamba. ¡Licenciado Mauro Barcaya Pérez, alcalde de una estadística de Paucara! ¡Acercarse a la mesa principal, por favor! ¡Paucara! ¡79 aniversario! ¡El gigante Huancabelicano! ¡Licenciado Mauro Barcaya Pérez, para la entrega, señor alcalde! ¡Franc, la nómina, un favor! ¡Franc, la nómina! ¡De este partido! ¡Dime! ¡Dime la nómina! ¡Dime! 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 ¡Dime la nómina, dime la nómina! ¡Dime! su trofeo, su sobrecerrado, su incentivo y su garantía por el día de hoy. Listo. Muchas felicidades a cada uno. De los visitantes y residentes, quienes han llegado por este con el rosario de los 79 años. Muchas felicidades a cada uno de ustedes y a nuestro distrito de Pucará. Más información www.pucará.com.ar Señoras y señores, se viene el partido entre Cobreloa, Pampa Puccio versus Espor Soto de Huachua. Después de este partido, se van preparando los delegados de Parc, UNSP y Club Deportivo Cultural Quichca. Elix 79 en Ibarosangio, de nuestro distrito de Pucará. Balón. Después de este partido, se viene Parc, UNSP y Club Deportivo Cultural Quichca. Montes, la pelota. Jaime Montes, la pelota por favor. Lo que han pateado los penales, Jaime Montes. Jaime Montes, la pelota a la mesa. Jaime Montes, la pelota. 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 ¡Suscríbete! 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 Por ello, tu gobierno local de Paucará te invite este sábado quince de enero al primer encuentro regional de la danza de tijeras representando a la provincia de Huancabelica, Tayacaja, Angaray, Siguanco, Acobamba todo este evento se va a realizar en la plaza de toros, Yau Arjocha empezamos con la presentación oficial de los alumnos de la escuela de danza de tijeras Rey de las Tijeras y estaremos culminando con el primer encuentro regional de danza de tijeras representando a la provincia de Huancabelica, Tayacaja, Angaray, Yajobamba todo este evento este sábado 15 de enero estará empezando a las 6 en punto de la mañana con los 21 camaretazos con los 79 aniversarios de nuestro distrito de Paucara los delegados de FARC UNSP y el delegado del Club Deportivo Cultural Quichca deben ya de apersonarse a la mesa principal con los DNI y la ficha de inscripción de cada uno de los jugadores FARC UNSP y Club Deportivo Cultural Quichca y el delegado del Club Deportivo Cultural Quichca una vez más los delegados de FARC UNSP y Club Deportivo Cultural Quichca con su DNI y la planilla de los jugadores 20. 32. 33. 34. 34. 46. 47. 44. 48. 44. 49. 40. 46. 60. 41. Regresa, regresa, regresa. 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 Amado, 14 Quispe y 9 Soto, rápidamente por este sector viene controlando Ávila, Ávila largo el pelotazo para el Sport Soto, ahí estaba ingresando, se va con todo el jugador, Amao, 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 sigue Amao, le salen a la marca rechazando el equipo del Cobreloba, ahí está, está en el suelo, ahora nuevamente recuperando el equipo de Soto, retrocede, busca la participación de Hurtado, Hurtado, ahí está Hurtado, largo el pelotazo, busca la participación de su compañero López, 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 López quería, ahí está, le va a salir a la marca, está tocando el silbato, dando a conocer que hay una mano que se está cobrándose para jugar desde atrás el equipo del Cobreloba, atentos, el Cobreloba va a salir desde afuera, ahí está, largo el pelotazo, busca la participación de su compañero Peña, 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 sigue Peña, Peña, desde la incontrastable Siva de Huancayo, Peña, retrocede, ahí está, busca la participación de su compañero por este sector, está Vilches, de Ayacucho, importantes, ahora sí, rápidamente por este sector, viene controlando, ahí está López, López, largo el pelotazo, va a ingresar a Toscano, 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 se barre con todo el portero, está paralizando, atentos, quedan sentidos, ahí está también Toscano, y ha quedado sentido el portero, Segarra, César Reimer, también ha tenido un pase, creo, este Segarra, por el equipo del Municipal de Paucara, atentos, vámonos al tiempo, tiempo, César Reimer, estamos ya en el tiempo, acercándonos al minuto 11, 10, 49, 10 minutos, 49 segundos, qué rápido avanza el tiempo, 0 para el Espor Soto, de 8 a 0 para el equipo clásico, de los clásicos, de Pampapuquio, de Cobre Lua, hace, ha quedado sentido el portero, están pidiendo la asistencia médica, César Reimer, es de consideración, la falta que se ha cometido, contra el portero Segarra, vamos a ver, un poquito que se demoran en poder ya asistir, a quien ha sido afectado, y se encuentra el jugador con la casaquía, número 4, espero que no sea de consideración, no, es la Copa Paucara, dos mil vendidos, está más el portero Segarra, César Reimer, del Cobre Lua, sí, hay dos jugadores que ha chocado, entonces, ese se agarra, ahí, ya la asistencia desde el sector de salud, está pues muy atento, muy atento, muy atenta, aquí, que va a 0 para el equipo de Cobre Lua, de Pampapuquio, los jugadores, por ejemplo, de Segarra de Yacucho, Vilches de Yacucho, Toya de Lima, Roca de Ecuador, con la casaquía, número 10, este jugador, Bashi, ¿no?, jugó del, el Bashi jugó del equipo de, Alianza Universidad, en la primera división, en la liga, en la liga, Bitson, estamos hablando de Bashi, Peña, Huanqueño, Camo y Lima, Cámara, Huarco, Guamari Barbosa Lima, Angiosa Ica, May de Yacucho, Ruiz de Yacucho, Pacheco de Yacucho, Vilca Poma de Lima, bueno, sigue la asistencia, el por suito, uno a Rullo, tres Urtecno, dos Calderón, cuatro Toscano, Ocho Rodríguez, Ávila siete, Contreras John trece, Anderson Contreras doce, Vilca Poma dieciséis, López once, este jugador, también conocido, Amado con la diez, Quispe con la catorce, y Soto con la nueve, son los deportivos, los jugadores, que están, pues, en el terreno de juego, gobierno local de Paucara, tu alcalde, Mauricio Guarguaya Pérez, y plana de regidores, es la Copa Paucara, dos mil veintidós, se pone de pie, el portero se agarra de Ayacucho, del Cobreloa, de Farc, UNSP, y Club Deportivo Cultural Kichka, delegado de Farc, UNSP, y Club Deportivo Cultural Kichka, a la mesa, con los DNIs de los jugadores, y la relación, Farc, UNSP, Club Deportivo Cultural Kichka, Bueno, atentos, estamos en el séptimo partido, ya, y ha quedado sentido, ahora sí, se levanta Toscano, Toscano, ahí está, ha sido asistido, por el personal, de Salud, ahora sí, se van a reanudar, el encuentro, Larro, de Calzaca, de mano, ahí está, el Sporrosoto, quería controlar, cuando sale, con todo, el jugador, cámara, ahí está, rápidamente, por este sector, va a controlar, retrocede, Larro, el pelotazo, supranquiosa, ahí está, el balón, para jugarse, el tiro, libre, en última instancia, ahí está, el tiro libre, había falta, sí, había una falta, un error que se da, al botín, que la ha chocado, a la altura de la canilla, y marca, pues, el árbitro principal, y sale, el Sporrosoto, de Buencho, a casaquía, de color celeste, casaquía, número 4, ahí está, para jugar nuevamente, está, hurtado, para efectuar, el tiro libre, hurtado, largo, va a ser el pelotazo, ahí está, cuando viene controlando, qué bonito, está el tiltak, atento, por ahí, tiene que votar, Ruiz del Cobrelo, había peligrosidad, un balón de avanzada, se despliega, la línea central, a este jugador, y con la agilidad, pone el espacio vacío, y casi, casi, se viene el primer tanto, tiro de esquina, de Le Porzoto, ahí está, tiro de esquina, ahí está, Llosa, Cabeza, se levantaba, ahí, hurtado, rápidamente, para salir, desde, el sector, de su arco, el equipo, del Cobreloa, largo, el pelotazo, mucho cuidado, y de cabeza, rechaza, ahora sí, para controlar, López, 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 el balón, está, queda vía de cabeza, y se va hacia afuera, si, si no estuviera la cabeza, el jugador, cámara, muy atento, y desvió la redonda, porque ya se perfilaba, para el palo izquierdo, del portero, del Esporzoto, perdón, del Cobreloa, de Segarra, tiro de esquina, ahí está, tiro de esquina, peligroso, peligrosísimo, este tiro, López, López, Largo, está, se va hacia afuera, con sus DNIs, de sus jugadores, y la nómina, delegado de FARC, UNSP, y delegado, del Club Deportivo, Cultural, Kichca, atentoso, para ver, ahí, jugaba, Mami, le choca, en Vilcapoma, para jugar, desde el suelo, ahí está, Largo, para Segarra, Segarra, el portero, del Cobreloa, Largo, el pelotazo, por ese sector, para Otoya, Otoya, Largo, el pelotazo, nuevamente, Otoya, Otoya, sigue saliendo Otoya, Largo, por ese sector izquierdo, va a levantar el servicio, busca la participación, de su compañero, Juan Yosan, 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 Yosa, ahí está, Yosa, Yosa, agarra, Velocca Herrera, agarra el balón, también, ahí está, Mami, Mami, Yosa, nuevamente, va ingresando, se interponen, ahí está, se da la vueltecita, nuevamente, viene controlando, atentos, de cabeza, ahí está, controlando el balón, nuevamente, Peña, 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 sigue Peña, para el Cobreloa, Peña, 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 con el esférico, sigue Peña, nadie se muestra, sigue Peña, le salen a la marca, ahí estaba muy cerca López, López para jugar de mano, el balón que se va hacia afuera, atentos, para jugar de mano, el balón se ha ido, ahí está, sale nuevamente, el esférico, ese es el tema, de la señal, atentos, ahora sí, se van a reanudar, el juego, para jugar, el esporro soto, ahí está, está López, López, ahora sí, recuperando rápidamente, por aquí, Roca, 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 desde el vecino país del Ecuador, Roca, Roca, casa aquí a número 10, Ayayay, César Reimer, se está internacionalizando, la Copa Pauca, era dos mil veintidós, sí, tuvimos en la edición anterior, a jugadores de Ecuador, como también el de Colombia, y ahora, contamos con este jugador, del Cobreloa, el ecuatoriano, Roca, que también, garantiza su segunda presencia, en este escenario, Ayayay, es el, paisano de segundo, Rosero, Largo, el pelotazo, ahí está, viene controlando, cámara, 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 largo, quería buscar a Bami, Bami, no quiere problemas, esto, el balón que se va hacia afuera, para jugar de mano, para el equipo del Cobreloa, ahí está el Cobreloa, vámonos también al tiempo, César Reimer, nos vamos alistando, para cantar el tiempo, 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 ahí está Bami, Bami, sigue Bami, 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 Largo, quería buscar al ecuatoriano, Bashi, y ahora sí, agarra veloz, Carreras, tiempo cumplido, llegamos a los 20 minutos, de esta primera parte, a ver cuántos minutos más se da, o es 25, por favor, porque esa precisión no la tenemos, tiempo, 20 minutos, ahora sí, la arroba el pelotazo, y de pecho, la controla, la baja, la pone quietecita, el balón, ahí está por ese sector, Anderson, 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 sigue Anderson, para los hermanos Soto, él es por Soto, ahí está, va saliendo, va ingresando, Calderón, Calderón, para recuperar nuevamente, el equipo del cobrelo, el capitán, casi aquí a número 5, Coabdi, ahora sí, largo, va a hacer correr para el ecuatoriano, mucho cuidado, Roca, 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 ahí está el ecuatoriano, agarra, el balón, la pone quietecita, se hace un autopase, sigue ingresando, Roca, Roca, Ayayay, el portero, Arroyo, y también el travesaño, César Reimer, este, ojo, que este jugador 6, es Bashi, Bashi del, Alianza Universidad de Huánuco, te recuerdas que ha estado en la profesional, es Bashi, mi estimado Chimo, ahí está Bashi, Bashi del, equipo universitario, de Huánuco, Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Estuvimos también César Reimer cumpliendo toda esta maratónica transmisión y eterno agradecimiento principalmente a mis grandes amigos del distrito de Daniel Hernández, a mi primo Osvaldo Guillermo Riveros, gracias, gracias a toda esa linda gente de Daniel Hernández, Pampa, Estalla Caja, ahí está Bashi, 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 sigue Bashi con el balón, Bashi, ahí está, para el ecuatoriano Roca, 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 qué bonito, quería pasar, Roca, 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 sigue Roca, sigue Roca, nadie se muestra para jugar, sigue Roca, le van a salir a Marca, sale dos hombres a la marca, ahí está, queda, atentos el jugador con la casa aquí a número 16, Bill Capoma. Y se dan algunos cariñitos ahí, no es de contundencia, pero siempre esto de poder ganar la redonda ocasión, algunas fricciones que se dan aquí en esta Copa Paucará 2022. Por ahí decían que le había dado ligeramente una mano, pero no, le dice algo, a ver, le llama al jugador de Ecuador, a Roca y también al Esporzoto, tranquilidad, les dice por favor que esto, a Bill Capoma que marche con toda la tranquilidad del caso, sigue el recorrido de la peluta. Ahí está, ahí está, ahora sí, rápidamente Bill Capoma, Bill Capoma, Bill Capoma, Bill Capoma, Bill Capoma, para jugar nuevamente de mano, viene controlando largo, el pelotazo va a ser, Coabdi, ahí está, el Cobrelova va a Otolla, Otolla, el tiempo, ya se ha cumplido en cualquier momento, Pita, ahí está, mucho cuidado, apuran las acciones el equipo del Cobrelova, ahí va ingresando, mucho cuidado, va a rechazar con todo, ahí estaba Sebarri Calderongo, el equipo, el Esporzoto, el marcador en blanco. Ahora sí, atentos, el jugador, Coabdi, Coabdi va a ubicar el esférico en última instancia, va a ir Peña, Peña con el esférico, atentoso, 23 minutos, ya que tenemos, para el servicio, atentoso, ahí está Peña, 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 casa aquí, número 7, Peña, atentoso, ahí está Peña, Larro, el pelotazo a las manos del Pordero Arroyo, Arroyo, ahora sí, para jugar por este sector para Bill Capoma, Bill Capoma, sigue Bill Capoma, Bill Capoma, qué bonito el servicio, busca la participación de su compañero, pero le sale en la marca, ahora sí, viene controlando el equipo del Cobrelova, 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 largo va a ser, ahí está, Bashi, 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 por el sector derecho, Bashi, 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 y a las manos del portero en los precisos momentos, el profesor da por culminado los primeros 20 minutos, el profesor da por knock. Muchas felicidades a cada uno, los presentes. Nuestro alcalde, el licenciado Mauro Garcaya Pérez Le desea los setenta y nueve Años De nuestro distrito de Pauperá Y por ello, los invita Este sábado quince de enero En la plaza de toros Para poder Respectar El primer encuentro regional De danza de tijeras Representado a la provincia De Montadelica Cayacaja Anganay Yacobamba Que será una tarde Extraordinario Una tarde candela Para cada uno de ustedes Todas estas actividades Estará empezando a partir de las seis de la mañana Con los veintiún camertazos Con motivo de los setenta y nueve aniversario De nuestro distrito de Pauperá Felicitar también de igual manera Y reciban el saludo cordial De nuestro alcalde Mauro Garcaya Pérez A cada uno de los equipos participantes En este campeonato Estamos Expectando el día de hoy Y cada uno de ustedes siendo testigos Todo esto por nuestro setenta y nueve aniversario De nuestro distrito de Pauperá Setenta y nueve aniversario Pauperá El gigante Guancabelicano Cumbra de las papas nativas Y la danza de las tijeras Y la danza de las papas nativas 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 ¡Sole! 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 En este caso, el marcador en blanco. Largo va a ser el pelotazo. Acercarse a la puerta para poder ingresar y hacer sus calentamientos repetidos. Mark UNS-Pin. Atentos, vamos a ver. Va a jugarse desde atrás. El portero del cobre, el horario. El pelotazo viene controlando por aquí. Ahí está Quería. Cuando queda sentido López. López, López del Espor Soto. Ahí ha quedado sentido el jugador del Espor Soto. A ver, está marcando ya el profesor. Sí, a ver la atención. Gran cantidad de gente que se ha dado cita a César Reimer. Esta trascendental e histórica que se está haciéndose el campeonato de la Copa Paucara. Indudablemente, con cita, pues, gran público en las diferentes, y también de las diferentes comunidades, pueblos, quienes gustan de estos encuentros deportivos. Ahora sí, para jugar de mano, rápidamente para aquí. Va a controlar. Ahí está Coabdi. Ahí está el cobre loba. Rápidamente por este sector está el jugador Vilches. Vilches, Vilches. Mucho cuidado. Se va a ir con todo Soto. Soto, Soto, Soto. No quiere problemas el jugador. Casa aquí a número 2. Coma cámara. Ahí está. Le va a salir a la marca rápidamente Soto. Queda en el suelo. Contreras, Contreras en el equipo del Espor Soto. Es la falta de Vilches. Comencemos el jugador que procede a Yacucho. Y una falta, balón al ras del gras. Va a patear el jugador con la casa aquí a número 11. Estamos hablando de este habilidoso Soto. Ahí está. Atentoso jugador López, casa aquí a número 11. López, que resulta de este tiro libre. Tres hombres en la barrera. Peligrosidad que va a llevar este tiro libre. Ahí está, suena el silbato. López, frente al balón. López, largo a las manos tranquilamente del portero. Se agarra. Ahora sí, largo el pelotazo. Va y viene, controla. Pone quietecita el balón. Ahí está. Está Ávila. Ávila. Muy largo el balón para Anderson. Ahora sí, el portero se agarra. Largo va a ser el palotazo. Ahí está de cabeza. Ahora va hasta las manos del portero se agarra. Este se agarra, me parece que es del Sport Wantas. Esa Reimer. Ahora sí, para jugar desde atrás, el portero se agarra. Largo el pelotazo. Recupera. Ahí está Anderson. Anderson, Anderson, Anderson. Sigue Anderson en última instancia. También estaba López. Ahora sí, se va con todo el Cobreloa. Se va el jugador Calderón. Otro de los buenos jugadores que se encuentran en el Cobreloa. Este capitán con la cinta. Es Cuavoy de la capital de Lima. Ahí está. Vamos a ver. Largo el pelotazo. Busca la participación. A ver si me notas ese Reimer. No alcanza ese pelotazo lanzado al sector derecho. Es en demasía para Bashi. Sí, ahora sí ingresa el jugador con la casa aquí número 20. Guamaní Barbosa. Guamaní Barbosa en el equipo del Cobreloa. No se hacen daño en esto. Segunda fracción ya el equipo del Cobreloa y el Espor Soto. Ahí está Soto. Lo amagaban de la parte de atrás a este jugador. Ambas escuadras lo vemos ahí con una alineación bastante similar. Y pues están buscando los espacios vacíos para poder profundizar la redonda y buscar el primer tanto. Es la Copa Paucarea 2022. Largo ahora sí nuevamente el balón. Eterno agradecimiento a todos nuestros sponsors quienes auspician esta importante transmisión. Calderón. Ahí está para jugar desde el piso. Apura las acciones. Ahí está Peña, Peña, Peña. Busca para Roca. Roca, 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 Roca. Ahí está el ecuatoriano. No puede. Le sale en la marca. Ay, 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 estaba en el suelo Calderón. Ahora sí para jugar. Tranquiliza, dice por ahí. Amila quería jugar rápido. Una contención de balón que se da en ese punto. Hasta más de dos, tres jugadores de lo que es pues el equipo de Cobreloa. Hay alguna precisión que se da ahí. Y ya va a salir la redunda. Aquí en el terreno de juego es la parte complementaria que se tiene. Vamos a jugar con la casa. Aquí el número siete patea. Ahí está Peña para el tiro. Largo, fuerte y afuera. Atentoso. Va a jugar desde atrás. El tiempo César Reimer. El tiempo, el tiempo, el tiempo. Estamos llegando al minuto siete, treinta segundos, minuto siete. Aquí en el primer escenario deportivo de Paucará. Cuna de las papas nativas y la anza de las tijeras. Gracias a Mundo Deportivo, Juan Cabelica, Telecentro, Gobierno Local de Paucará. Tu alcalde, Mauricio Huarcaya Pérez y Regidores. Ahí está, va a ser largo el pelotazo. El portero, el portero, el es por Soto. Arroyo, para jugar por el sector izquierdo. Está Rodríguez. Rodríguez para Contreras. Rueda el balón Rodríguez. Largo de rechazo. Mucho cuidado por ese sector. Está Peña, Peña para controlar. Ahí está el Cobreloa en control del balón. Por este sector está Bael. Bael, mucho cuidado. Ahora sí para recuperar. Largo quería jugar. El jugador López. Pierde el esférico. Ahora sí para controlar desde atrás. Está Ruiz. Para el equipo del Cobreloa. Ruiz, Ruiz. Sigue Ruiz. Ahí busca a su compañero cuando le cometen infracción. El balón que se va a jugar desde el piso. Allá, allá. Y al parecer la truza le queda muy apretado. César Reimer. No, el tema es de que no le queda muy apretado. No es que es chiquita, sino que el biotipo que tiene el jugador, Chemo. Así es. Ay, ay, ay. A la próxima tienen que ver la talla, pues, de los jugadores. Ahora sí para jugar por este sector está Rodríguez. Rodríguez con el esférico. Rodríguez para los... El esporzoto. Rodríguez. Ahí está. Cuando sale con todo, cámara. Ay, ay, ay. Está teniendo a Roca de que controle su boca. Por ahí casi nos llega el balón al lugar de transmisión, Chemo. Sí, tienen que rechazar con todo para evitar, pues, complicaciones en el último sector. Ahí estaba controlando Guamani. Guamani retrocede. El cobreloa para salir nuevamente desde atrás. Ahí está Ruiz, Ruiz. No hay nada, dice. Viene controlando el equipo del esporzoto. Ahí estaba saliendo. Aotalla, aotalla, aotalla. Pero pierde el esférico. Ahora sí, rápidamente se va. Coabdi, Coabdi. El balón. Ay, ay, ay. Rápidamente para controlar nuevamente el balón. El esporzoto retrocede. Busca la participación para Calderón. Calderón. Por este sector para Rodríguez. Rodríguez, Rodríguez. Va a levantar el servicio, pero de cabeza. Rechaza. Cámara. Ahí está nuevamente. Ahora sí, agarra veloz carrera por este sector. Está. Amao, 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 Amao. Le salen dos hombres. Ahí está Amao. El balón. Esta que se va hacia afuera. Sí, el jugador Amao. Un jugador bastante habilidoso. Tiene una estatura no muy alta, pero ahí tenemos en la línea de la defensa, en el caso de Cobreloa, a Ruiz. Tenemos a Otoya. Tenemos a Peña, que también salen bastante rápidos y bastante concentrados, como este jugador Ruiz, que proviene de la región de la 33 Iglesia de Ayacucho. No, y ahí hay comprensión de estos jugadores que están aquí en el terreno de juego. Bueno, ha descendido la presión que estaba teniendo el jugador Roca. Ahí está Peña nuevamente para jugar para el equipo del Cobreloa. Rápidamente viene por este sector. Guamaní, Guamaní. Y jugando también con Vilches, 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 rápido para adelante. Va el lanza Peña en búsqueda del esférico. Sigue Peña, 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 Peña. Ahí está. Lo pillan César Reiner con el balón. Sí, el balón había salido ya en el terreno de juego. El Eismas de esta parte muy atento a las jugadas y había abandonado la línea. Ahí vamos con lo que hice también agradecidos al gobierno local de Paucara. Tu alcalde, Mauricio Huarqueya Pérez y Rigidores. Ahí está para jugar nuevamente el equipo del Cobreloa. Guamaní, Guamaní, Guamaní. Sigue Guamaní, Guamaní. No se muestran. Retrocede para Cuavdi. Ahí está nuevamente Coavdi. Coavdi, Larro, el pelotazo. Ingresaba Roca a las manos del portero. Ambos equipos jugando en contra del cronómetro también César Reiner. Viene ahora sí recuperando nuevamente el equipo del Cobreloa. Ahí está Peña, Peña, Peña. Busca a su compañero Vilches, Vilches, Vilches por el sector izquierdo. Vilches, Vilches, Larro va a hacer el pelotazo de cabeza. Ah, ya, ya, y para jugar desde la portería el equipo del Esporzoto. Por ahí quiere encontrar la fórmula el equipo de Cobreloa con la presencia de Roca, de Bashi. Ponerle a Guamaní Barbosa nueve baes y para que esto tenga puede ser este del tanto. Vamos a recorrido de la pelota. Ahí está el jugador, amado, amado por ese sector. Ahí está, le sale en la marca a dos hombres. Mucho cuidado. Ahí está López, 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 López. Le salía desde atrás Contreras. Ahora sí apuran las acciones. Peña, Peña, Peña. Peña para el Cobreloa. Retrocede para Roca. Roca por este sector. Roca, el ecuatoriano Roca. Roca, Roca. Ahí está, pierde el esférico. De manera incorrecta esto. Va a jugar largo el pelotazo por el sector izquierdo. Ahí se va con todo Anderson, 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 Anderson. Anderson. Sale dos hombres, Anderson quería. Nuevamente recupera el equipo del esporzoto. Ahí está Contreras. Contreras, Contreras, Contreras. Mucho cuidado. Tirititito que le sale a Contreras. Se apresura William, se apresura. Tenía al sector derecho para poder poner al raso del Gras al jugador con la cazaquía 13. Y Contreras se apresura. Y una mano que se produce ahí. Ahí está. Quería salir rápidamente Contreras. Contreras. Pero le pega en la mano el balón. ¿De dónde viene? Atentos. Ahora sí, Cobreloa. Va ingresando. Vilches, Vilches, Vilches. Peña, 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 Peña. Da vueltecita. Contrere el balón. Ahora sí para Roca. Roca, Roca. Solo, solito. Roca. Ahora sí se echa a correr. Roca. Roca. Largo el pelotazo por el sector. Y derecho. Esta va a salir. Se hace un autopase. Bashi, bashi, bashi. Y de cabeza, gol. Gol. Del Cobreloa. Bashi, bashi, bashi. Muy bonito. Coloca el balón para la cabeza de Bael. Y se decreta el 1 a 0. Sí, ya decía. El balón produce desde la presencia de Peña. Pasa a Bashi para el sector derecho. Y Bashi, pues, pone a la altura ya de los tres palos. Y ahí está muy atento esta cabeza que anuncia el 1 a 0 a favor de el Cobreloa de Pampa Puccio. 1 a 0. El Epor Soto está perdiendo. Así es. Una ubicación muy precisa para la aparición de Bael y decretarse el 1 a 0. Ahí está va a jugar desde atrás el equipo del Cobreloa que va ganando por un tanto a 0. Larro el pelotazo. Ahí está Bael. También Roca en última instancia. Se va al tiro de esquina a favor del equipo del Cobreloa que va ganando por un tanto a 0. Bueno, sí, Calderón. Me parece que le pisaba los pies a Calderón. Uno de los jugadores ahí del Cobreloa se levantó ringueando y de puro ánimo. Tiro de esquina. Porque se ha anticipado, pues, Calderón. Porque si no, esto, hola que nada. Ahí está Peña para el tiro de esquina. Peña con Roca, Roca, Roca. Ahí está. No hay nada, dice. Parece que se tira el piscinazo. Ahí está Roca. Retrocede para Vilches. Vilches largo el pelotazo. Ahí quería. Rápidamente para hacerse correr. Cuando sale con todo el jugador Ruiz. El balón se va hacia afuera para jugar de mano. Ahí está el esporro soto. Largo el servicio. Busca para su compañero. Ahí está Hurtado. Hurtado retrocede para Calderón. Calderón. Ahora sí largo va a ser el pelotazo por este lado. Busca para López. Le muestra cartulina amarilla al ecuatoriano Roca. Bueno, no sé qué quiere hacer. Porque me parece que es el último partido para Roca. Ya le sacan amarilla. Una jugada infantil. Le toma la cintura al jugador del esporro soto. Y el árbitro está viendo pacientemente. Y tenía que sacarlo por la cartulina. Ahí se ve una falta también. Balón parando al Rekker Griggs. Dice el punto para buscar a la paridad del esporro soto. Ahí está. Tiro libre peligrosísimo. Tiro libre peligrosísimo. El servicio atentoso. Yo te desea el licenciado Mauro Barcaya Pérez, alcalde del gobierno local de Paucará. El gigante huancabelicano, cuna de las papas nativas y la danza de las tijeras. ¡Uyuyuyuy! ¡Uyuyuy! 19-11 y sale Roca. Sale Roca. Ingresa el jugador con la cazaquía número 4. Estamos hablando de Otoya de Lima. Le conoce Otoya. Ahí está mucho cuidado. Se va con toda ingresando. Ahí está la falta que se está cobrándose. Ah, ya, ya, ya. Tenía el control del balón César Reimer y le salen a la marca desde atrás y le cometen esta infracción que lleva peligrosidad. Está muy cerquita al área grande donde queman las ideas. Sí, Otoya había ganado la redonda, pero al notar que el otro jugador, con la velocidad que tiene, se estaba anticipando, pero puso ya los botines bastante fuertes y dejó, pues, los pies. Ahí, y el jugador de Sporo Soto ha chocado y se tiene ahí este balón para el 2. Vamos a ver. Una bonita oportunidad para buscar la paridad. Otoya con su primera participación. Toma ocasión esta falta. Ahí estaba Contreras. Contreras, casa aquí a número 12. Que ha quedado sentido ahora sí para jugar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres en la barrera. Ahí se interpone también el jugador Calderón. Atentos, dos, cuatro, seis hombres en la barrera. A ver qué resulta de este tiro. Cuatro, cuatro hombres también muy cerquita al balón del equipo del Sporo Soto. Ahí están, está López. El balón le queda en todo el rostro, César Reimer. Sí, bastante fuerte. Es un contundente. A la altura, me parece que la 100 es fuerte. El balón que ha ido y llegó a la cabeza de este jugador. ¿De quién se trata, por favor, William? Sí, no, no, no. No tenemos, le llega el balón y cae rápidamente, César. Parece que es este Pacheco o Vilches. No, 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 Vilches no, está de pie Vilches con la 14. Pero saltó y le llegó muy fuerte a la cabeza. Bastante fuerte. Bueno, cuántas neuronas por ahí. Parece que se pone de pie bastante fuerte el balón. Ahí, a la altura del oído, se agarra el temporal. Los invita este sábado 15 de enero. El temporal de la cabeza. Allá es el jugador Peña. El jugador Peña. El primer encuentro regional de la danza de tijeras. Representado a la provincia de Huancabelica, Tayacaja, Angarais, Yacobamba. Todo este evento se va a realizarse en la Plaza de Toros. Yau Arcocha, este sábado 15 de enero. Feliz 79 aniversario desde SEA. Nuestro alcalde licenciado, Mauro Maricaya Pérez. Ahí está Rodríguez, Rodríguez. Largo el pelotazo. Busca la participación de su compañero Amao. Amao, Amao. Pierde el esférico. Ahora sí para controlar por este sector. Ahí está Abel, 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 Abel. Oh, perdón, Bael, Bael, Bael. Ahora sí hace corre para Peña. Peña, Peña, Peña. Quiere alcanzar, pero le va a salir a la marca López. López retrocede para Calderón. Calderón, Calderón. Le cometen infracción a Calderón. En última instancia se va a jugar. Ahí está López. Largo el pelotazo, pero de manera incorrecta. Viene controlando Vilches. Largo el pelotazo que rechaza a Cámara. Ay, 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 casa. Aquí es el número dos. No se hace problemas. El tiempo se va terminando en este encuentro deportivo. Sí, parece grito de los negritos de Huánuco. Sí, ahora sí. Largo va a hacer el pelotazo. Se le va a ir terminando. El balón. Ahora sí viene la última jugada, me parece, César Reimer. Sí, finaliza. A los veintitrés minutos y cuarenta y tres segundos culmina este encuentro deportivo a favor de Cobreloa. Uno a cero. Bueno, finaliza el encuentro deportivo. Miren, nuestros amigos de FARC, UNSP y Deportivo Cultural Kitschka al terreno de juego para las fotografías. FARC, UNSP al terreno de juego para las fotografías y el Deportivo Cultural Kitschka. Ahora, por nuestro setenta y una liberosario, nuestro alcalde, el licenciado Módulo Huarcaya Pérez, invita a la población en general de nuestro distrito para poder apreciar y poder deleitarse este sábado 15 de enero en el primer encuentro regional de la Danza de Tijeras. Representando a la provincia de Huancabelica, Tayacaja, Angarais y Acobamba. Todo este evento empezará a partir de las seis de la mañana con los veintiún camarotazos con el motivo de celebración de los setenta y nueve aniversario de nuestro distrito de Póncara. Queda invitado toda la población paucarina. Seguimos. Mañana estaremos con la gran final de esta Copa Paucara dos mil veintidós y la gran premiación al campeón, al subcampeón y a todos ellos. Ya está FARC UNSP con la sesión fotográfica, estamos esperando y hacemos llamada también a nuestro alcalde, licenciado Noro Huarcaya Pérez a la mesa principal. Vamos a darle su presente a Sport Soto de Huachua. Vamos a darle su trofeo, su sobre de incentivo y la devolución de su garantía. ¿Correcto? A cargo de nuestro señor alcalde de nuestro gobierno local de Paucara. ¡Gracias! 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 Damos y caballeros, señoras y señores, vamos al octavo partido en la Copa Paucara dos mil veintidós. Atención, ¿cómo va conformando el FARC de la UNSP? Casaquía de color celeste. Vargas dos, Martínez catorce, Kings B dieciséis, Flores cinco. Yaranga 7, Bousa 13 Enriquez con la 12 Vargas con la 6 Río con la 30 Huarcaia con la 18 Rojas el portero con la casaquía Número 1, bastante Una talla no Que va a favorecer Y Castrillón Atención A ver, tenemos ahora El Club Cultural Quisca 1, Bronset, 6 Jordinas 2, Franco 7, Magallanes 3, Espinosa 4, Aniquema 11, Saúñez 10, Colorento 9, Salazar 8, Gómez 12, Coraza Y 13, Barrioso 9, Salazar El jugador Aquí en el terreno de juego Es el octavo El octavo encuentro deportivo Gracias al gobierno local De Paucarea Mundo Deportivo Con Cabelica Telecintro Ahí vamos también Haciendo la invitación Que el día sábado A partir de las 6 de la mañana Se tiene El encuentro regional El final de los danzantes De Tijeras Ya está la terna En el primer escenario deportivo Ahí la toma respectiva Jugadores con la cazaquía Número 9 Del Club Cultural Quisca Salazar Bastante habilidioso Ahí tenemos también Al jugador con la cazaquía Número 13 Barrios El balón ya se tiene por ahí Me parece que han elegido La de color rojo Que bonito sol Provecho Provecho En esta bonita tarde Atención Van a tener Me parece que sale El equipo del FARC-UNSP De la Universidad Nacional Del Centro del Perú Ya todo va quedando listo Los cronómetros Por favor Nuestro amigo William Enciso Aquí están los dos Tocayo William Riveros Machuca Cuando se le dice William Los dos Mueve la Voltean Mueve la cabeza Dicen presente Al instante Ahí la toma respectiva El partido del Cultural Quisca Brouset Octavo partido Del día Versus Club Deportivo Cultural Quisca Va a mover la peluinta El equipo del Club Cultural Quisca Con la cazaquía De color Rija En el primer Scenario deportivo Mueve la redonda Damas y caballeros Señoras y señores Ya queda con ustedes La narración oficial César Rimer Vamos Allí tenemos al balón El jugador Moussa En última instancia Tenemos a una Profundiza la redonda Va saliendo Fargo Un SP El jugador Con la cazaquía De color celeste Ahí tenemos a Quispe Quispe retrocede Para quien En última instancia Corre por allá Sarazar Sarazar El balón sale Del terreno De juego Gracias a Mundo Deportivo Huancavelica Ahí tenemos Va a salir Saquera Trenel A favor del equipo Del Cultural Quisca Club Cultural Quisca Lo hace el jugador Con la cazaquía Cárdenas Retrocede Ahora para el jugador Frenco Frenco Retrocede Para su portero Bronxite Ahí tenemos Ambrose Sale por el sector Izquierdo Tranquilamente Va a profundizar La redunda Gracias al alcalde Mauricio Borcaya Pérez Incluido Atención Ahí tenemos A este jugador Saúñez Saúñez Un conocidísimo Saúñez Última instancia Su compañero El jugador Ahí tenemos A Gómez Gómez con Saúñez En última instancia Hace el balón Profundicia Para lo que Gómez Ahí tenemos Gómez Nuevamente Va a jugar Ahora con el jugador Cárdenas Ahí tenemos A Cárdenas Qué bonito Toque Fino por ahí Retrocede Recupera Ahora el Frank El Barca Última instancia Sigue el jugador Con la casa Aquí el número 13 Bosa 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 Corría Por ahí Bosa El balón sale Del terreno De juego Gracias Al gobierno Local De Pau Carato Alcalde Mauricio Borcaya Pérez Y regidores Vamos al Rigorillo Y la pelinda Ahí está saliendo Cultural Club Cultural Quichca De Yauli Atención Señoras y señores Yauli Está presente En el terreno De juego El valor El valor Se profundiza Por el sector Derecho Para lo que es El Farc Un SP Con la casa Aquí a número 7 Yaranga 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 Profundiza Se va por Desviado Por atrás Del escenario Deportivo Y va a salir Ahora Broncete Mundo Deportivo Huancabelica Y Telecentro Lleva las imágenes El gobierno Local Va a salir Broncete Desde su terreno De juego Saque de mitad Saque de punto Este bonito día Ahí está Broncete Brazo Profundiza Para la linda De cabeza Y continue Ahí tenemos A este jugador Está corriendo Salazar En última instancia Tenemos a Barrios 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 Profundiza Barrios De cabeza Por ahí Por encima El travesaño Por poco Poquito Poco Se va La redonda El balón Salía por el sector Derecho Producido Desde La parte Atrás Este equipo Del club Club cultural Quisca Que tiene Buen biotipo Vamos Al recorrido En la penulta Atención Ahí sale El equipo De la universidad Nacional del centro El parque Atención Tenemos ahora Barrios Ahí está Barrios Retrocede Para su compañero En última instancia Tenemos ahora A Cárdenas Cárdenas Profundiza Para su compañero Ahí tenemos Al jugador Coraza 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 Por ahí Va saliendo Tranquilamente Ahora El equipo Del parque De la universidad Nacional del centro Del perú Ahí tenemos Ahora En última instancia Va a salir Tranquilamente Juega ahora Cárdenas 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 El balón El Cárdenas Se estiraba por ahí Continúa Dice Ahí tenemos A Barrios Retrocede Ahora para este jugador Ahí está Nikenma 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 Juega con su compañero Tranquilamente Tenanía Tenañaja Intraza Profundiza La Redunda Ahí tenemos A este jugador Ahí está Salazar Salazar Profundiza Por el sector Izquierdo El balón Se perfila Sale del terreno De juego Saque lateral Gracias Jamundo Deportivo Aguancabelica Cultural Club Cultural Quixca Retrocede La Redunda Profundiza Deca Vizar Rechaza El FARC De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Ahí tenemos Con su compañero Pone la línea Central Profundiza A la sentencia Máxima Ahí estaba Esperando Deca Vizar Salazar En última Gitancia Se contiene Sale el equipo Del FARC De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Ahí tenemos A Quispe Quispe En última Gitancia Un cono A la altura Del rostro Que se Tangma Copa Paucará Dos mil Veintitoso El día De hoy Va a salir De su terreno De juego En la Universidad Nacional Del centro Del Perú Ahí de cabeza Nuevamente pone A este jugador Baxate Avigrioso Con la casa Aquí a número Nueve En última Gitancia Sale el equipo Cultural Kichka Club cultural Kichka En última Gitancia Recupera Ahora Vamos con el jugador A ver si tenemos Enríquez Enríquez Última Gitancia Pierde la Redunda Tenemos a Barrios Juega Barrios Con la presencia De Magallanes Barrios con Magallanes Ahí tenemos La presencia De Martínez 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 Con la catorce Martínez Sale para la Universidad Nacional del centro Del Perú Con Quispe Ahí está Quispe Quispe Amaga Bailotilla Continúa Vamos Al terreno Al terreno De juego El jugador Con la caza Aquí a número 16 Quispe Sigue En el terreno De juego Del club cultural Quispe Va a profundizar La Redunda Bastante Lento Se sentía Marlon Ya está en la línea Central Se disputa Va a recuperar Nuevamente Recupera Ahora Bonsa 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 Profundiza Para este punto Ahí tenemos Al peluquita Con la caza Aquí a número Dice En última Instancia Tenemos al jugador Enríquez 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 Profundiza Qué bonito Malón Ahora sale Airoso El equipo Del club cultural Quisca Ahí tenemos Al jugador Con la caza Aquí a número 12 Se trata De Corenza De Corenza Corenza En última Instancia Recupera Ahora La Universidad Nacional del centro Del Perú Está corriendo El jugador Baricas Baricas En última Instancia Se profundiza Por el sector Dicho Yaranga 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 Sale El terreno De juego Saque De meta Saque De fondo Del equipo Del club cultural Quisca Feliz Septuagésimo Noveno Aniversario De creación Política Del distrito De Paucanam Va a salir Broxet Ahí toma La redunda Broxet Para el equipo Del club cultural Quisca Que tiene Buen videotipo El equipo De Youngly Está presente Aquí con la caza Aquí ya De color Rojo Comparta Mundo Deportivo Guancabelica Comparta Telecintro Atención Sale Broxet Broxet Se profundiza La redunda Para ese punto Muchas gracias A todos nuestros amigos Quienes están En el sentido Del sponsor Perdón Ahí tenemos Al jugador Ahí está Gómez Gómez Profundiza Para Barrios En últimas instancias Tenemos a Barrios Sale Leiroso Sale con el jugador Córdenas 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 Tallo 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 Otavo No Se pregunta Los pies Por ahí Parece que Tuvo una Pequeña Fricción Vamos Con Tango Ahora Se ha El jugador Con la caza Aquí ya Número 11 Ahí tenemos Enríquez Brian Enríquez Brian 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 En la liga Central Con el jugador Con la caza Aquí ya Número 18 Guaricaya Guaricaya Vaya con Brian Guaricaya Recupera nuevamente Todo el equipo De El club Cultural Quichca De Yauli Vamos Con Gómez Ahí tenemos A Gómez Habilidoso Gómez Gómez juega Con Barrios Ahí está Barrios Barrios Con Gómez Vamos Sigue nuevamente Con Gómez Profundiza La redonda El equipo De Yauli Atención Que sigue La paridad Ciro A Ciro Aquí en el primer escenario Deportivo Profundiza nuevamente La redonda Se cambia Para el sector De Dicho Ahí tenemos La presencia De Cárdenas 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 Profundiza El balón Se pasea Pareciera Que había salido Tranquilamente Ahora Indica Sí Que la redonda Había abandonado El terreno De juego Feliz Septuagésimo Noveno Aniversario Del gobierno Local De Paucará Tu alcalde Mauricio Huarquea Pérez Y Regidores En el primer escenario Deportivo Atención Va a salir La Universidad Nacional Del centro Del Perú La fábrica El balón Surca Por los aéreas Nuevamente sale Del terreno De juego Saludo A nuestros amigos De Ayacucho De Lima De Huancayo De Ica A nuestros amigos Del norte Del sur Del centro Muchísimas gracias Bienvenidos A la copa Paucará Dos mil veintidós Vamos al recorrido De la pelota Atención Sigue la palitada Ahí tenemos a Franco Franco Piedra La pelota El balón Y va el jugador Bastante habilidoso Por ahí Bosa Bocita Y Braus Se encontraba En un momento De peligrosidad Pero Felizmente No fue A mayores Vamos al recorrido En la pelota Ahí tenemos En un mes Gómez 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 Sale ahora Con la presencia De este jugador Echidamos Hablando De última distancia Por favor Si tenemos La denominación Del 10 El nombre Por favor Vamos al recorrido Y la pelota Ahí está Se pone Para Barrios Por el sector Derecho Sale el equipo Del Club Cultural Kichka Tenemos ahí A lo que es Barrios Barrios Le deja al jugador Le pone el brazo Sigue Kichka Tiro De esquina Se da lugar Del primer Punto Al lado derecho De nuestra transmisión Va a patear Me parece Que es el jugador Con la cazaquía Número 6 Estamos hablando De Cárdenas Va a profundizar Y va a buscar La talla de Saúñe La talla del Colorado De 10 De 10 Colorado De Salazar Va a profundizar Cárdenas Profundizar En un tiro De esquina De cabeza Se pasea Por ahí En la 18 Atención Señoras y señores Esta es la Copa Paucara 2022 Saludo para todos Nuestros amigos De la capital De Guancabelica Al cual pertenece El distrito De Paucara De la provincia De Comanba Saque lateral Saque de Magnol En última instancia Tenemos Balón Galdarras Del Crenza Va a patear El jugador Lo juega el jugador Con la cazaquía Número 8 Gómez Se toma la cintura Vamos a ver En estos momentos Muchas gracias A Mundo Deportivo Guancabelica Al gobierno local De Paucara El balón Profundiza Gómez Se ve Enzurcaba El balón Por los aires Esperaban dos En el extremo Para poder dar El contundente Cabezazo Y no llega Tengle centro William Enciso También Con las cámaras Principales Aquí El balón Saque de Mita Saque de Fundio Para el equipo De la FARC De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Ahí tenemos Este jugador Con la cazaquía Número 10 El peluquita Que no la tenemos La denominación Ahí tenemos A Monsa Bosa Bosa Juega por ahí Tenemos nuevamente Bosa Llega Los botines A la altura De la rodilla Y sale Del terreno De juego Cero Para el equipo De la FARC De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Cero Para el club Cultural Quichca Gracias A Mundo Deportivo A Huancavelica Vamos al rigor Y hoy la peluquita Ahí tenemos La presencia De Magallanes Magallanes Juega con quién Con Espinosa Ahí está Espinosa Con Magallanes Magallanes Nuevamente Magallanes Ahí tenemos A Magallanes Profundiza la redonda Por este punto Nosotros No jugamos Y sale Del terreno De juego Saque lateral Sale el FARC De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Atención Se juegan A los 25.000 Nuevos soles Para el primer puesto De la copa Paucera 2022 Atención Ahora sale Magallanes Magallanes Juega Magallanes En la línea Gentral Juega con Barrios 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 Para quién Y no pasa Cárdenas Se había quedado En ese punto Y saque lateral A favor del equipo De la FARC De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Ahí vemos El logo De la primera Casa superior Del centro Va a salir Del terreno De juego El palo Se profundiza El portero Brous Muy atento El portero Por si Muchísimas gracias A todos nuestros amigos Quienes están llegando A diversas partes Del territorio Nacional Algo dice Algo dice El árbitro A jugador Con la casaquía Número 10 Y como también Al jugador Franco En últimas instancias Anicama Anicama De buen Biotipo Este jugador Debe ser Debe ser De la región Del eterno Sol de Ica Va a salir Balón Atención Atención Señoras y señores Brous Va a salir Su terreno De juego Con un balón Parado Profundiza Para la línea General Ya en el terreno De juego De la Universidad Nacional Del centro Del Perú La Fónica En últimas instancias El balón Había Salido Del terreno De juego Y se va Al Rastel Granza Ha caído El jugador De la Universidad Nacional Me parece que Yaranga Se cobra Va a salir Ahora Con un balón Parado Barillas Ahí tenemos A Barillas Con la casa Aquí ya Número 6 El día De mañana Nos puede Visitar Aquí Al distrito De Paucará Continúa La gran Final De finales Va a patear Barillas Atención Señoras y señores Vargas Profundiza La redunda Aquí El balón Imprecisión Nuevamente Recupera Ahora El equipo Del Club Cultural Quichca Ahí tenemos La presencia Nuevamente Ahí tenemos A este jugador Lo pone Va a salir Barrios Barrios Con la 13 Ahí tenemos Barrios Profundiza Tranquilamente Sale ahora Farc de la Universidad Nacional Del centro Del Perú El jugador Ahí tenemos A Tavo Gustavo Con la 16 Atención Ahí está saliendo Gustavo Profundiza Para dónde A la línea central Juega con la casa Aquí a número 10 Pierde la redonda Infantilmente Tenemos ahora Sale Gómez 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 juega Con Carreza Carreza juega Con Barrios Ahí tenemos A Barrios Barrios Atención Va a jugar Va a jugar Por este punto El balón Va a rechazar Y trastabillada Rápidamente juega Barrios Quiere buscar El tanto Ya pasó Mucho tiempo Manifiesta El equipo Rojo Del Club Cultural Quichica Quiere buscar El tanto Retrocede Para Magallanes Ahí está Magallanes Magallanes Juega con Barrios Ahí tenemos A Barrios Profundiza el balón En cualquier momento Sigue El Barrios Barrios Retrocede Para Aniquenma Ahí tenemos La presencia De Aniquenma Aniquenma Juega por el sector Izquierdo Con su compañero Atención Ahí tenemos A Gómez La velocidad Le gala La redunda El balón Está por el sector Derecho Había salido Del terreno De juego Cuando Yaranga Se disponía A poder salir Y realizar El cambio Para este sector Para el equipo De la FARC De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Sáquil Atención Ahí tenemos Sáquil Atención Está saliendo Con la presencia Del jugador Con la casa Aquí el número 11 Saúñe No lo veo Bastante claro Saúñe En última instancia Tenemos ahora Al jugador Salazar Buenos jugadores Salazar Saúñe A la distancia Patilla El balón Se va bastante Desviado En el estadio Municipal De Paucaná Gracias a Mundo Deportivo Juan Cabelica Qué bonito Vamos al tiempo Tiempo Y marcador Mi estimado Chemo Así es Vamos al tiempo 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 Y marcador Gracias a Mendoza Es por Saga Ropa Deportiva Y más Dieciocho minutos Dieciocho minutos Del primer tiempo El marcador En blanco El marcador En blanco En el primer Escenario Deportivo De Paucaná Atención Señoras y señores Sale ahora El equipo Del Club Cultural Quixca Ahí tenemos La presencia Tengo un mes Profundirse nuevamente Para Barrios Ahí tenemos Barrios Va a jugar Con la presencia Del jugador Cárdenas 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 Por ahí Le tocaba la mano A Brian Rápidamente sale Con Gómez Ahora Gómez Profundiza Para este jugador Corenza Sigue con ahí Con Salazar Salazar Juega para ahora Lo que es Espinosa Espinosa Profundiza Qué bonito Balón Por ahí Cambiaba Gol De Gómez El balón Tenía una dirección Para un extremo derecho Pero aparece la pelota A la cabeza De Gómez Y se marca El primer tanto Para el Club Cultural Quixca Yauly Está arriba Atención Y te invita Para este sábado 15 de enero Para poder Efectar El primer encuentro Regional De la Danza Tijera Representado A la provincia De Huancabelica Tayacajangaray Sacobamba Todo esto Se llevará a cabo En la Plaza de Toros Yauar Cocha Feliz 75 Aniversario Cautará 79 Vamos El recorrido En la pelota Muchas gracias Al gobierno local De Pancana Sexto Vagésimo Noveno Aniversario 79 Aniversario Está saliendo Ahora el equipo Nuevamente Club Cultural Quixca De su terreno De juego Ahí tenemos Cárdenas Cárdenas Juega Con la presencia De Franco Franco juega Con Barrios Ahí tenemos A Barrios Ahí la pelota Para Cárdenas Cárdenas Con Barrios Ahí está Barrios Tranquilamente Sale Y su terreno De juego Ahí está Corriendo Con Saúñez 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 Este jugador Que ha estado También en el Por bancario De Párez Echemo Me puede salar No Si Echemo Está concentrado Con los Chamos Vamos Ahora El balón Ahí tenemos Va a salir Magallanes Magallanes Juega con Gómez El autor Tenemos la presencia El jugador Cárdenas 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 Con Gómez Juega Con Barrios Ahí está Barrios Barrio Profundiza Para Gómez Gómez Juega Con Barrios Va a retroceder La redonda Tranquilamente No me hago problema Dice Juega Con Franco Franco Va a jugar Para Anicama Anicama Por el sector Izquierdo Ahí tenemos La presencia De Anicama Va a salir Nuevamente Este balón De toque Fino De viene Y va Por el sector Derecho El sector Izquierdo Gracias Al gobierno Local De Paukaratu Alcalde Mauricio Barqueya Pérez Y los Regidores Ahí tenemos Con Rinsa Caraza Profundiza Para Saúñe Saúñe Se va por el sector Derecho Atención Saúñe Ahí está Saúñe Juega Con Cárdenas Qué bonito Se entienden Acá los jugadores Hacen ligeros toques Así de fino Hay que tratarle Bonito al balón Porque el deporte Rey es el fútbol Sanque Lateral Atención Señoras y señores Va a salir Cárdenas Con la casa Aquí ya Número 6 Ahí tenemos La presencia De Saúñe Saúñe Nuevamente Se va Por este punto Para la cabeza Le choca Bonito El jugador Salazar Y alguien Por ahí Dice Salazar Para qué Te traje Tenías Que ya Confirmarlo Listo Vamos El recorrido De la pelunta Atención Va a salir Va a salir El jugador El portero De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Tenemos El capitán Profundiza Por este punto Con Brantian Ahí tenemos El jugador Flores Profundiza Flores En última Gitancia Va a salir Va a salir Aniquema Ahí tenemos La presencia De Aniquema Debe ser De ahí Que está Jugador Hola Capitán De Lima Juega Con Barrios Qué bonito Juega Para Cárdenas Ahí tenemos A Cárdenas Profundiza La redunda Tenemos Para la mano Y Sanazar Para el opuesto Ahí tenemos A Gómez Gómez Profundiza Le llega La cabeza Tapa Con la cabeza El portiro Faro De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Le ha llegado A la cara Bueno Me parece Que está Un tanto Taciturno El arquero De la Faro De la UNES Un botecito Enajero Que a Dávila Llega A la cara Gracias A Mundo Deportivo Huancavelica Telecentro El balón Va a salir Desde el punto Que se anuncia Atención Señoros y señores En cualquier momento Culmina esta primera fracción Del encuentro Deportivo De la Farte De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Nuevamente Para lo que La pretensión Es Si el Portiro No lo veo Muy bien Atención Ahora sale Martínez Para la Universidad Nacional Del centro Del Perú Martínez Martínez juega Con la presencia Del Ríos Ahí está Con Martínez Ríos Ahí tenemos La presencia De Tavo Tavo Retrocede Para Martínez Martínez Nuevamente Con Tavo 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 Continúa Profundicia Por el sector Derecho Ahora sale Eiroso El equipo De Yauli Del Club Cultural Quichca Ahí está saliendo Con la presencia Del jugador Manga Yagnes Ahí tenemos A Manga Yagnes juega Con Gómez 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 Retrocede Con Franco Colmina Señoras y señores Esta parte Primera del encuentro Deportivo Con un toque fino Del equipo Del equipo Del Club Cultural Quichca Que se conocen Brauser Cárdenas Franco Magallanes Aniquen Mazañe Salazar Gómez Y este jugador Barrios Con la casa Aquí a número 13 En otra También ahí vemos Enfocado a la FED De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Todos deben ser De esta Primera casa Superior Que logran Su participación Y a ver Si tenemos Una tarea Para poder Ver Que es La FARC Es la Federación Que será La FARC De Alumnos No A ver No sabemos Que es La FARC A la mesa Señores delegados Estamos con el tiempo Por favor Acercarse Con los DNIs Y la nómina De sus jugadores Defensor Pau Cará Y Cace De Guachua Por nuestro 79 aniversario Nuestro alcalde Licenciado Mauro Guarcaya Pérez Los invita A toda la población De Nuestro distrito A poder apreciar El primer encuentro Regional De la danza De tijeras Representado A la provincia De Guancadelica Tayacaja Angarais Yacobamba Todo este evento Se realizará En la plaza De toros Yau Arjocha Esto empezará Con los 21 Camerotazos A las 6 De la mañana Sábado 15 de enero A ver Una vez más Vamos a ir llamado Al delegado Defensor Pau Cará Y al De Al delegado Calle De Guachua Delegado Defensor De Pau Cará Y al delegado De Calle De Guachua Dice Dice Le han bloqueado Señores delegados Acercarse por favor A la mesa principal Delegado Delegado Del defensor De Pau Cará Y delegado De Cácer De Guachua Atención Vamos ahora A la parte Complementaria Está ganando El club El club Cultural Quixca De Yaule Por la diferencia Mínima Al FARC De la Universidad Nacional Del centro Del Perú Atención En cualquier momento Se mueve la redonda Muchas gracias A nuestros amigos Residentes Y la capital De Lima Y Aguchahuancayo Ica El norte El sur Atención Inicia El encuentro Deportivo La parte Complementaria De la Copa Pau Cará 2022 Vamos al recorrido De la pelota Ahí tenemos Al jugador Con la casa Aquí el número 20 Sale Su terreno De juego Tranquilamente Vargas se caía Por ahí En última instancia Tenemos a Yarenga Yarenga Sale airoso Y el balón Va a salir Desde el punto De transmisión Que tenemos Con Gómez Ahí está Gómez Profundiza la redonda Con El jugador Colorado Colorado Ahora más claro Tenemos por este punto Para quienes han estado En el otro extremo Atención El balón Juega con Gómez Ahí está Yaúli Ahí está con Gómez Le van a la redonda Profundiza Para lo que es El jugador Yarenga 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 Sale Yarenga Posición Inhabilita Aquí el refiro Principal En el lugar De transmisión Que tenemos El balón Se va Al rato Gracias A Mundo Deportivo Huancavelica Y a Telecento Gracias También El saludo especial Alfredo Maldonado Arengo En Huancavelica Vamos En Ayacuyo En Ayacuyo Nos indican Tineto Nochimo Sí Muchas gracias El cuy chactado También me dicen El patasca El mondonguito Atención Atención El mondongo En última instancia Vamos con tango Tavo sale con la dieciocho Ahí tranquilamente Maldonado Va a salir Va a salir Ahora Maldonado Brauset sale Profundiza La redonda Para el jugador Gómez Ahí tenemos La presencia De Gómez Con la que hace Aquí en Maldonado Gómez Gómez ¿Con quién va a jugar? Ahí está Gómez Tranquilamente Juega con Coloredo Ahí está El embetunado Coloredo Ahí está Coloredo Coloredo Retrocede ¿Para quién? Para su compañero Ahí está Espinosa Espinosa Juega con Aniquema Aniquema Aquí Le pide Coloredo Tenemos Con la presencia De Espinosa Espinosa Juega Ahora Con la presencia De Franco Franco Juega con Barrios Por el sector De derecha El balón Ya se iba Barrios por ahí Le gana La redonda Tranquilamente Sale ahora El equipo De la Universidad Nacional El centro Del Perú Ahí tenemos A Vargas Vargas Con la seis Atención Profundiza La redonda Ahí tenemos A Espinosa Recupera El equipo De Yauly Del Club Cultural Quichka Ahí tenemos Le margen A la marca ¡Doooo! Caía por ahí El jugador Saúñe 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 Y Se fabrica Una bonita jugada Balón Parado gracias a la copa paucana dos mil veintidós la gestión edil del señor Mauricio Huarqueya Pérez y regidores aquí en el primer escenario deportivo feliz septuagésimo noveno aniversario de creación política no se olvide que el día sábado hay la concurso de danza de tijeras el concurso de danza de tijeras regional no es un concurso regional donde van a participar con galla representando angaraes está acobamba está huancabelica y pampa hasta yacaja ahí vamos a ver qué exponentes y nos alcanzan la relación de los lanzantes de tijeras hay un jugador que ha caído vamos al tiempo y marcador mi estimado chemo chemito el tiempo y marcador se para jugar con la casa aquí en número dieciocho atentos ahí sí vamos cuatro cuatro minutos cuatro minutos de este segundo tiempo uno para el equipo cultural quichca cero para el farc de la un cp de la incontrastable ciudad de huancayo vamos ahí balón parangue a favor del equipo del equipo del club cultural quichca hay un cambio me parece que es de consideración con la casa aquí a número seis patea choca la barrera va a salir ahora el equipo de la universidad nacional del centro del perú de su terreno de juego atención ahora tenemos ahí va a recuperar colorendo ahí está el embetugnado colorendo tenemos ahora nikema a nikama sale para el cultural quichca en última instancia el balón se pierde por ahí infantilmente está saliendo nuevamente recupera a nikema a nikama retrocede para franco franco con nikema por el sector derecho sale ahí nikema franco ahí tenemos profundiza para saúñe pierde la redonda saúñe el equipo de yauli está ganando por la mínima diferencia atención hay un toque ligero que se daba y el balón se va al ras del grasa y un poco más atrás manifiesta feliz septuajísimo noveno aniversario distrito de paucará saluda a los residentes de lima de huancayo de yacucho del norte del sur de huancabelica de la región de tumbes también nos indican atención el balón profundiza el equipo celeste de cabeza ahora richensa atención una bonita oportunidad el balón se pone ahí tenemos al embetugnado colorendo perdía la redonda no lo vio muy bien ahí está saliendo le dejaba los botines el jugador coranza o caraza perdón ahí está yendo martínez con la marca el balón sale el terreno de juego protegía cárdenas saque de meita saque de fondo de este octavo encuentro deportivo de la fredera un esp frente al club cultural quisca que el club cultural quisca está ganando por la mínima diferencia va a salir allá son los futuros arquitectos de la universidad entonces es el de la facultad de arquitectura claro muchísimas gracias a mi estimado que podemos compartir muchas gracias vamos a una con aniquema aniquema está saliendo de su terreno de juego ahí está el embetugnado colorendo imprexix por ahí se va a la marica le van y caía el jugador con la casa aquí a número 7 yaranga de la universidad nacional del centro ellos son los futuros arquitectos el jugador con la casa aquí a número 16 ahí está todo va a profundizar la redonda ahí tenemos a todo profundiza de cabeza por ahí se pasea el balón en lo que es el jugador con la casa aquí a número 10 solito se encontraba se da la sentencia máxima el jugador carasa carasa ya no tenía que hacer nada en últimas instancias esa falta que se da muy cerquita la 18 penal no es penal es penal atención penal en el estadio municipal de paucará la copa paucará dos mil veintidós penal va a patear el jugador guispe con la casa aquí a 16 ahí tenemos con la casa aquí a número 16 gracias también a nuestro amigo papicha montes a ver el jugador con la casa aquí a número 16 va a patear la pelota de la fan y de la universidad sería la paridad ahí está quispe suena el silbato patea quispe y gol del equipo de la universidad nacional del centro del perú el jugador con la casa aquí a número 16 quispe vamos ahora ahí tenemos la presencia de gómez salen por el sector izquierdo está esto como el tablero de william enciso el tablero y la mesa que tienen cansa igualitos igual en dos va a patear el jugador carasa cansa con la casa aquí a número 12 el jugador más alto se va a franco también se van y kenma se van dos jugadores bastante altos de biotipo del cultural kichka va a profundizar el balón de cabeza por ahí en rechaza tranquilamente el balón se pone para ni cama gol gol del jugador franco 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 mucho más atrás al sector derecho con la cabeza preciso para la presencia de franco biotipo jugador bastante altísimo y al palo derecho del portero faro un sp que no le duró mucho el festejo dos para el equipo del cultural guisga ahí está con gómez gómez sale por el sector izquierdo alemán la marca gómez sale del terreno de juego tiro de esquina a favor del equipo del club cultural kichka que está ganando por la mínima diferencia de dos treintos a uno va a sacar balón parado de la esquina cansa con la casa aquí a número doce cansa telecentro huancabelica mundo deportivo huancabelica ahí está cansa es vamos nosotros ahí tenemos a cansa con la casa aquí a número doce profundiza para quien de cabeza por ahí se paseaba la redonda tranquilamente sale ahora el equipo seriste que está perdiendo por la mínima diferencia sale profundiza la redonda ahí tenemos la presencia de bronce tiene que rechazar en última intensidad atención señoras y señores tenemos a una el balón pone por el sector izquierdo atención señoras y señores sigue quiere buscar la paridad qué bonito pasa del insulto hace en ese punto ahí tenemos la presencia de enrique es enrique por ahí rechaza el jugador gómez el jugador con la casa aquí a número ocho gómez 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 amiga protege su balón ahí está gómez gómez el balón profundiza en la línea central nadie respira ahí tenemos al coloredo al embetunado colorendo colorendo el embetunado sale con barrio caras en últimas instancias el balón con la casa aquí a número doce salía del terreno de juego ahí está cansa va a sacar el jugador con la casa aquí a número tres espinoza ahí tenemos a espinoza club cultural que está ganando tenemos espinoza juega con gómez gómez con espinoza ahí tenemos a saúñe saúñe retrocede por el colorendo el embetunado sale ahora el jugador respinoza espinoza pone la redonda el portero de la unesp de la universidad nacional del centro del perú muy atentoso sale nuevamente el equipo del cultural quiere más atención se va por el sector derecho con el jugador barrios barrios juega ahora con magallanes magallanes con barrios retrocede para gómez ahí tenemos a gómez gómez profundiza para el jugador colorando colorado el embetunado colorando ahí está colorando colorado profundiza para esta jugador martínez en última distancia le sale chispa y a tajadón al poste vamos y el jugador cae nuevamente ahí magallanes le ponía los botines y el balón se va del ras de grasa desde el punto central del escenario deportivo gobierno local de paucará gestión eril dos mil dieciocho dos mil diecinueve dos mil veintidós atención copa paucará dos mil veintidós el balón se profundiza para este punto atención va a salir ahora franco franco juega con cardenas cardenas juega con la presencia de barrios barrios por ahí en última instancia recupera el equipo celeste sale con su capitán ahí está flores 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 en última instancia sale la presencia del jugador barrios 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 con carasa carasa juega con saúñez saúñez solito por ahí se encontraba ahora tenemos la presencia de cárdenas ahí tenemos a cárdenas cárdenas va a profundizar cambia el escenario deportivo para este punto ahí tenemos al colorendo al embetunado colorendo ahí está colorendo impreciso lo veo este jugador atención en últimas instancias le va a ir a la marca ahí tenemos la presencia de carasa la falta del jugador estamos hablando de varias al jugador carasa balón parado y de peligrosidad vamos al titi tiempo y marcador el tiempo no se detiene el tiempo sigue su curso en el estadio de pócara así es 15 minutos 15 minutos del segundo tiempo 2 para el cultural quichcas 1 para la facultad de arquitectura de la universidad nacional de centro del perú patria gómez contundente shot y gol gol lo hizo gómez 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 lo hizo gol de gómez gómez el jugador con la casa aquí a número 8 vamos al terreno de juego atención ahí tenemos la presencia jugador que está en últimas instancias ese vargas va saliendo la universidad nacional del centro del perú que va perdiendo por 3 tantos a 1 sale rechaza franco franco pone la redunda ahí va a unir Saúñez solito por el jugador Saúñez solito, solito ¡Oh, oh, oh! ¡Lo saca! ¡Se agarra la cabeza! ¡El embeturado, Saúñez! Saúñez, tenías que hacerlo Vamos a la marca ahí Ahí está Colorado Colorado que no lo veo muy bien El jugador caía Magallanes Magallanes caía Ya se iba Saúñez Pero el portero muy atento En última instancia retrocede para Bronset ¡Qué bonito partido que tenemos aquí! Bronset sale ahora con Anicam En última instancia de Franco Franco, Franco, francamente Está ganando el equipo de Jaúñez Ahí tenemos ahora Magallanes Magallanes Retrocede ahora para Bronset Bronset, ¿con quién va a jugar? Nuevamente con Magallanes Magallanes juega con Franco Y sale del terreno de juego Atención Ahí tenemos a Quispe Quispe para la Universidad Nacional El centro del Perú Pierde la redunda Sale ahora Careza Careza con Barrios Ahí tenemos a Barrios Barrio profundiza para jugar con la casa Aquí el número 11 Saúñez Qué bonito por el sector derecho Saúñez Juega ahora Retrocede nuevamente para Barrios Ahí tenemos a Barrios Ahí está la presencia de Gómez Gómez El autor del tanto De un balón parendo Sigue ahora Juega con el embetunado Colorendo Colorado juega Nuevamente sigue colorendo Qué bonito el balón Viene y va Ahí tenemos a Gómez Gómez Ahí tenemos la presencia del jugador Con la casa Aquí el número 13 La presencia de Espinoza Pierde la redunda Nuevamente recupera Espinoza Ahí tenemos a Magallanes Qué bonito Tengo Le van a la marca Juega Magallanes Magallanes Le van a la marca Continúa dice Vamos Ahí está Magallanes Magallanes Este buen jugador Nuevamente pierde la redunda Atención Sale por este punto El balón de la Universidad Nacional El centro del Perú Quiere buscarle descuento Ahí tenemos a Tavo 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 No hay contundente Sode en ese punto Que se da Y tranquilamente El portero Broussette Se va acabando Este encuentro deportivo Atención Señoras y señores Ahí tenemos a Saúñe Saúñe Se va por el sector izquierdo Profundirse a la redonda Saúñe 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 Retrocede Pregomes Gómez ahí Tiene la respuesta Qué es lo que va a hacer Ya está en una posición Por ahí indica Al vacío lo pone Ahí tenemos la presencia De Cárdenas 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 Pierde ahora la redonda Va a salir tranquilamente Ahora jugador Quispe De la Universidad Nacional Centro del Perú Ahí tenemos a Quispe Quispe Profundirse a la redonda Bastante de ir por ahí Con la casa Aquí a número 10 Profundirse ahora El balón Se tiene por el sector izquierdo Tenemos ahí A la Universidad Nacional Del Centro del Perú Que está perdiendo Por tres tantos Aún no El balón Ahora va a salir Espinosa Rechaza Pierde la redonda Ahí tenemos la presencia De la Universidad Nacional Del Centro del Perú Quiere buscar el descuento El juero con la casa Aquí a número 10 Profundirse Ahí tenemos a Espinosa Rechaza Sale ahora La presencia de Magallanes Magallanes Y Finalizó Señoras y señores Este encuentro Deportivo A favor Del equipo Del Club Cultural Quichga Por tres tantos A uno Se viene El otro Encuentro Deportivo Atención Se viene Otro de los equipos Clásicos Del distrito De Paucará Es el defensor Paucará Viene Mauri Y los Guairas Ah, viene Mauri Huancabelicanos Mauri Y Guaira No Mauri Guaira ¿Quién más está? Atención Ah, los dos hermanos Guairas Están ahí Sí Rostros conocidos Y casi De Guachua Al campo De juego Feliz 79 Años De nuestro distrito De Paucará Les desea El licenciado Mauro Guarcaya Pérez Nuestro alcalde Invita A toda la población De Paucará A poder asistir Este sábado 15 de enero A la plaza de toros Y a Guaracucha Para poder expectar El primer encuentro regional De la danza de tijeras Representando A la provincia De Huancabelica Tayacaca Angarais Yacobamba Delegado de FAL WNSP Feliz 79 Aniversario Paucará El gigante Huancabelicano Hoy hemos iniciado Con esta copa Paucará 2022 Libre Entre las 6 de la mañana Con los encuentros Que ya ustedes Han venido Expectando Y siendo testigos De quienes están Clasificando A la siguiente fase Para ello Vamos a invitar A nuestro alcalde Al licenciado Amor Maricaya Pérez Para que pueda Sele llegar Su presente Su copa Y su sobre De incentivo Y Al equipo Que ha perdido A PARC UNSP A ver A la mesa A la mesa Por favor Max 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 Pasa Bueno Bueno Continuamos Vamos a continuar Señoras y señores Con el noveno Encuentro deportivo Aquí en el estadio Municipal De Paucará Noveno Partido El noveno Encuentro deportivo La conformación De defensor Paucará Color Cazaquía De color amarilla Doce Catorce Guaira Trece Cleque Perdón Tres Cleque Seis Paz Once Dávila Treinta Paredes Cuatro Lima Y Minta Trece La Cruz Diez Vigelongo Ocho A Taipoma Diez Y diecisiete Navarrete Si Los hermanos Guaira El catorce Y el jugador Luis Guaira Con la cinco Vamos por el Cache de Huachua No tenemos La nómina Por favor De los hermanos De los hermanos Cache De Huachua Que también están En el sponsor Muchísimas gracias A nuestros hermanos Enciso Soto Nuestros hermanos Enciso Soto De Huachua El licenciado Mauro Barcaya Pérez S.C. Soto La entrega De la copa Su incentivo En sobrecerrado Y la devolución De su garantía Muchas gracias A PARC UNSP Noveno partido Defensor Paul Carab Versus Cache De Huachua Y los Van a continuar El día de hoy Los nombres Queremos Cache Para cada uno Cache Feliz aniversario Caucará Feliz aniversario Bueno nos están Dando Las recomendaciones Y el jalón de orejas Cache El equipo Cache De Huachua Cache 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 Un abrazo tremendo Para toda la hinchada Para todos los hinchas Que están Presentes El día de hoy Apoyando a cada uno De sus equipos Muchas gracias A ver el Cache El equipo Cache Pide el Que nos alcancen Los angustitos A ver si nos da Cuatro partidos Y culminamos Con esta primera Cache Muchísimas gracias Señoras y señores A todos nuestros amigos A la familia Enciso Soto El equipo De Cache De Huachua Cache A ver si nos dan La conformación De Cache Por favor Si nos dan La conformación Para la narración Por servicio Muchas gracias Señoras y señores El encuentro Deportivo Que tenemos Aquí en el primer Escenario Del estadio Municipal De Paucará La Copa Paucará 2022 Bueno están Los árbitros Están con el suculento Almuerzo Es ahí La espera Muchas gracias Al gobierno local De Paucará Gobierno local De Paucará Y la Copa Paucará 2022 Ahora está Paucará 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 La declared Un albergue De Paucará Gracias. Inicia el encuentro deportivo. Atención, señoras y señores. Vamos a este noveno encuentro deportivo. Ahí tenemos. Va a salir el jugador del defensor Pancará. Ahí está el jugador con la casa. Aquí a número 12, Sigrano. Sigrano retrocede ahora. Para el jugador con la casa. Aquí a número 10, Vigalonga. Vigalonga. Está jugando con la presencia de quién. Por favor, el 9. No lo tenemos. Nos alcanza, por favor, todo. Ahí avanza el equipo de Kashi de Huanchuán. Kashi. Ahí está Kashi. El jugador con la casa. Aquí a número 10. Ahora se profundiza por el sector derecho. Izquierda en últimas instancias. Ahí tenemos. Recupera ahora el defensor de Pancará. Ahí tenemos a Jordi Guaira. Juega con su compañero Paukar. Está Paukar también. Jordi Guaira sale ahora con la casa. Aquí a número 6. Atento, señoras y señores. El jugador. Ahí tenemos a Mauri. Mauri profundiza la redonda. El jugador con la casa. Aquí a número 14. El balón ya salía del terreno de juego. Atención. En última instancia. Con la casa aquí a número 17. Saque lateral Navarrete. Navarrete sale ahora. Cero para el equipo del defensor de Paukar. Cero para el Kashi de Huanchuán. Ahí tenemos ahora a Paz. Paz juega con Mauri. Ahí tenemos la presencia de Mauri. En última instancia recupera el equipo de Kashi de Huanchuán. Tranquilamente sale el jugador con la casa aquí a número 11. El balón retrocede ahora. Bueno, muchas gracias a estos responsores que están ahí en su pantalla nuevamente. En última instancia tenemos ahí el balón. Se va al rastelgranza. El jugador con la casa aquí a número 9. Es Mauri en última instancia. Lea Paredes. Vamos a ver el 10. Está Vidalón del equipo. El defensor de Paukar. El balón sale para el Kashi de Huanchu. A cero. A cero. Ahí está con la casa aquí a número 1. Ahí retrocede para su compañero. Continúa en el terreno de juego. El balón. Ahí tenemos a Kashi. Gol. 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 Del Kashi de Huanchu. Una especie de una chalaquita. El balón estaba ya en la 18 dentro de la 18. Y el primer tanto. Para el equipo Kashi de Huanchu. A que va ganando por la mínima diferencia. Qué bonito sol que tenemos aquí. En este primer escenario deportivo. Gracias al gobierno local de Paukará. Tu alcalde y regidores con la Copa Paukará 2022. Una falta. Ahí tenemos al jugador Jordi Guaira. Justamente con él realizado en la falta. Va a salir Mauri. Va a profundizar en estos momentos. Atención. Vamos nosotros. El balón. Se va a ponerse de ese punto. El jugador con la casa aquí a número 3. Se profundiza de la cruz. Me parece que de la cruz. En últimas distancias. Va a buscar la cabeza de los jugadores más altos. Que se tiene ahí. Profundiza la redonda. En últimas distancias. Kleyke Kork. No nos alcanza con la número 3. Daba el shot. Está ganando el Kashi de Wenshua. El equipo Kashi de Wenshua. Los delegados de Club Paukarinas de Oro. El consorcio Soto Enciso, hermanos. Vamos, señoras y señores. Paukarinas de Oro. Ahora. Retrocede. Atentos ahora sí. Rápidamente viene controlando. Mauro Arcaia Pérez. Quien saluda a cada uno de ustedes. Por estos 79 aniversarios de nuestro distrito de Paukará. Atentos ahora sí. Una tarde futbolera. Gran expectativa en este bonito escenario deportivo del estadio municipal de Paukará. Ahí está Mauri. Mauri, Mauri. Viene controlando el balón. Rápidamente para jugar para Vidalón. Vidalón, Vidalón. Vidalón está ahí. Vidalón. Nuevamente para Mauri. Mauri, Mauri. Con el esférico. Mauri, Mauri, Mauri. Nadie se muestra. Retrocede. Busca la participación de su compañero. Ahí está. Paz, paz, paz. Pierde el esférico. Lanza el balón. Está cometiendo falta, dicen por ahí. El Kashi de Huachua. Viene ganando por un tanto a cero. Gracias al gobierno local de Paukará. Feliz 79 aniversario. Te desea el gobierno local de Paukará. Paukará y Mundo Deportivo. Huancabelica. Rápidamente para jugar. Ahí está el jugador casaquía número 2, Pelesueloso. También otro conocidísimo en la Copa Perú, Pelesueloso. César, lo que se ve aquí es el toque fino, el profesionalismo que cada uno de los jugadores muestran. Ahora sí, largo el pelotazo. Pelesueloso, mucho cuidado. Ahí está, viene saliendo el equipo del defensor Paukará que viene cayendo por un tanto a cero. Rápidamente por este sector. Ahí está, viene controlando. Largo va a jugar, retrocede. Mucho cuidado, le va a salir la marca. Ahora sí, muy rapidísimo este jugador. Casaquía número 6 del Kashi. Se trata de Belline, Belline, Belline. Largo el pelotazo. Ahora sí, juega para Mauri. Mauri, Mauri, el ex. El ex del Unión Deportiva Ascensión. Ahí está que vistió también la camiseta del Unión Deportiva Ascensión en esta Copa del año pasado 2021. Largo el pelotazo. Castellanos. ¡Ay, ay, 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 ay! El balón muy largo para que juegue desde la portería. Castellanos, el portero del Kashi de Huachua que va ganando por un tanto a cero. Se va alisando el delegado del club Paukarín Oceoro. Y el delegado del fútbol Club Florida. ¡Ay, ay, ay, César! Se viene el Paukarín Oceoro. Todo, todo es prestado. Tu carro, tu casa y todo lo demás. ¿No, César? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Entonces se viene el Paukarín Oceoro del cantautor, pues, del distrito de Paukara, por cierto. Ahí está. Vamos a ver, va a jugar el equipo del defensor Paukara que va cayendo por un tanto a cero. Largo va a hacer la jugada desde la parte de atrás. Ahí está. Para jugar, Largo el pelotazo. ¡Ay, ay, ay! Y va a hacer el gol de la tarde, César Reimer, Dávila, Dávila. Ay, 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 pero más habilidoso el portero, Castellanos del Casi. Muy bien. Casi de Guachua. Ahora sí, Largo el pelotazo. Soto para botar. Ahí está, Largo va a jugar nuevamente, de cabeza, rechaza. Va a controlar rápidamente, hace correr. Ahora sí, agarra veloz, carrera. El jugador, barrera, 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 barrera. Sigue barrera, barrera, barrera. ¡El balón que se va hacia afuera! Bueno, sí, muchísimas gracias. Vamos al recorrido de la pelota. Atención, saque lateral para el jugador, Franco. Franco del Casi, ahí está Franco. Retrocede ahora para su compañero, Pelesuelos. Este jugador que lo conocemos para Pelesuelos. Nuevamente recupera ahora defensor de Paucarem. El balón se va por el sector izquierdo. Para el equipo del defensor. Tranquilamente avanza ahora el defensor que quiere buscar. La paridad. La paridad, aquí en el primer escenario deportivo. Atención, retrocede ahora para Vidalón. Allí está Vidalón. Le hacen al vivo, le ganan. Sale tranquilamente ahora el Casi, con Franco. Punto, ahí tenemos con Franco. Retrocede. Juega con el jugador, con la casa. Aquí en el número ocho, Barrera. El balón abandonaba el terrero de juego. Atención. Sigue la mínima diferencia para el equipo del Casi. Los jugadores en Casi de Huacho. A ver, está Castellano con la doce. Cuatro, Bregón. Cinco, Zapata. Diez, Franco. Dos, Pelesuelos. Nueve, la torre. Seis, Belligne. Ocho, Barrera. Diecisiete, Alfonso. Once, Soto. Dieciséis, Gualdir. Veinte, Michael. Vamos al recorrido de la pelonta. Tranquilamente sale ahora el defensor con Klenke. Ahí tenemos a Klenke. Juega con Mauri. Mauri profundiza en la línea central. El jugador ahora va con Pansa. Pansa. En últimas instancias tiene ahora a Vidalón. Vidalón por el sector izquierdo. Sale la redonda ya. Ahí tenemos, corre el jugador Guaira. Ahí está Jordi. Jordi por el sector izquierdo. Jordi a su estilo que siempre lo ha salido muy bien. Empatía y se pierde. Me hace recordar esa salida que lo hizo allá del año dos mil dieciocho. Me parece que ha sido con Klenke también, ¿no? Sí, Guaira se despliega por la derecha, ingresa la velocidad que tiene y este jugador que tenía que solamente poner los impunes muy alto. Soplarla o empujarla. Muy bien, ahí está William Enciso. Vamos al recorrido de la peluita. Atención, señoras y señores. Sigue la paridad. El jugador con la casa aquí en 18 va. En última instancia sale ahora el casi de Huachua con Bellini. Bellini juega ahora con el jugador con la casa aquí a número siete que no la tenemos. Debe ser Alfonso. Última instancia sale con Obregón. El balón. Ahí tenemos. Le pone para el jugador la casa aquí a número nueve. No hay nada, dice. El portero en última instancia sale ahora. Ahí tenemos la presencia de Mauri. Mauri. Mauri va en el segmento central. Qué bonito balón. Lo pone para el jugador. Y va a patear. ¿Por qué no lo hizo Guaira? Guaira tenía solito. O Guaira su estilo tenía que irse ya. Descontando uno, dos, tres. Y se pierde una bonita jugada. Algo dice. A ver, vamos al tiempo hoy, marcador. Mi estimado Chemo. Chemito. Trece minutos del primer tiempo. Defensor de Pauca era cero. El Cashi de Huachu a uno. Informó. Gobierno local de Pauca. Vamos al recorrido de la milita. Dos bonitas oportunidades. Se pierde el equipo amarillo. El defensor de Pauca. Atención. Sale con su portero ahora el Cashi de Huachuá. De cabeza ahora a Anrichenza. Sale ahora el equipo celeste. Su terreno del juego le hace bastante difícil con Alfonso. Ahí tenemos a Alfonso. Ahí está avanzada el jugador. En últimas instancias. Por favor, si tenemos el nombre del jugador con la cazaquía. Siguete. El balón ya está. Del Cashi de Huachuá. Sale nuevamente rápidamente el equipo amarillo del defensor que está perdiendo por la mínima diferencia. Atención. Tenemos ahí. Le van a la marca. A ver si ponemos. Ahí tenemos a Barrera. Barrera profundiza para su compañero. El jugador con la cazaquía número seis. Se va por ese punto. Le empujaban. Dice que no hay nada. Continúa. Ahí tenemos a Obregón. Ahí está Obregón el capitán del equipo del Cashi de Huachuá. El balón se profundiza. Sale del terreno de juego. Saque de mitad. Saque de fondo a favor del equipo de defensor de Pau Caram. Va a salir el portino con el jugador Lima y Manta. Lima y Manta va a profundizar desde ese punto. Lima y Manta el balón surca por los aires. De cabeza rechaza Zapata. Otro buen jugador del Cashi de Huachuá. Color celeste. De cazaquía de color celeste. Nuevamente sale ahora Jordi Guaira. El zurdo. El zurdo bastante velozísimo. No hay nada. Dice. Continúa. Ahí tenemos al equipo del Cashi. Nuevamente va a salir con la presencia de la torre. Ahí está la torre. Juega con su compañero. Tenemos a Kevin. 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 Juega con Barrera. Pierde Barrera. Atención. Ahí tenemos la presencia del jugador Mauri. Está jugando ahora con Pau Car. En últimas instancias tenemos ahora Vidalón. Vidalón. Es Vidalón. En últimas instancias pierde. Pierde la redonda. El balón. Se va a las manos del portero del defensor Pau Caram. Es la Copa Pau Caram. Es la Copa Pau Caram 2022. Está saliendo. El jugador pasa. Pierde rápidamente el equipo del defensor Pau Caram. Ahí tenemos la presencia. Sale. Clic. Clic. Por el sector izquierdo. Sale nuevamente. Ahí tenemos a Paz. Paz. Continúa con la redonda. Paz. Paz con la redonda. Atención. Juega para Vidalón por el sector derecho. Ahí tenemos a Vidalón. El balón profundiza para la cabeza. Rechaza. Ahora el casi de Wanchuan. Ahí está Jordi. El zurdo. El habilidoso Jordi. Le van a la marca. Pisaba por ahí bastante fuerte el jugador. Con la cazaquía número dos del casi de Wanchuan. Palizuilos. Vamos al terreno de juego. Nuevamente tenemos el balón. Se profundiza por ese sector. Atención. Por ahí una falta que se da. A ver. Parece mi estimado Chemo el jugador. Jordi Guaira ha sido golpeado. Está rengueando un tanto. Por Pelizuilos. Va a salir el casi de Wanchuan con su portero. Atención. Profundiza la redonda. No hay nadie. Sigma de extremo a extremo. Recupera ahora el defensor de Paukaram. Está saliendo. En estos momentos. Por el sector derecho. Ahí tenemos a Klike. 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 Se va. Tranquilamente. Va a profundizar la redonda. Le marque a Marrira. Saque lateral a favor del equipo amarillo del defensor de Paukaram. Que está perdiendo por la mínima diferencia. Ahí tenemos a Mauri. Mauri juega por la línea central. Con Vidalón. Vidalón. Por ahí le van a la marica. Retrocede nuevamente para Mauri. Ahí está Mauri. Para quien profundiza. Para el zurdo. Ahí tenemos a Guaira. El balón. Se pasea por este punto. Atención. El jugador con la cazaquía número 12. Saque de mitad. Saque de fondo. A favor del equipo del casí de Huachua. Que está ganando por la diferencia mínima. En cualquier momento se culmina esta primera fracción. Atención señoras y señores. Va a salir el casí de Huachua. Que está ganando el consorcio de los hermanos Soto Enciso. Los amigos de Huachua. Los hermanos de Huachua. Perdón. Ahí va a salir el equipo del casí con su portero. Profundiza la línea central. De cabeza. Ponía los brazos. Ahí tenemos. El jugador con la cazaquía número 6. Le va. Bellines. Bellines. Le va la marca con barrera. Nuevamente. En última instancia. Clay que recupera con Mauri. Mauri. Tenemos ahora la presencia del jugador Sirengo. Retrocede ahora para su compañero. Ahí tenemos a Paz. Paz. Sigue con Mauri. Mauri continúa por el sector central. Ahí tenemos a Paukar. 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 Paukar va por el sector izquierdo. Retrocede para Mauri. Nuevamente al Ejecindrán. Ahí está jugando con Paz. Paz con Paukar. Con Mauri. Ahí está Paz. Nuevamente. Ahí tenemos la presencia del jugador. El zurdo. Ahí está. Guaira. Guaira juega para Vidalón. Vidalón. El balón. Se le hace bastante difícil. Amaga. Le van a la marca. Hacen golosina con la redonda. Sale. Pierde. En últimas instancias. Ahora sale el jugador. Se va a ir el casi. El casi. Nuevamente pierde con Vidalón. Vidalón juega ahora. Sale el equipo del defensor con Mauri. Ahí tenemos a Mauri. Mauri. Sale. Le pone. Le profundiza la redonda. Una falta. Ocasionan a Dávila. 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 Caía al suelo. Balón parando. En cualquier momento me indicas que culmina este encuentro deportivo. El gigante guancabelicano. Veinte minutos. Veinte minutos. Cero para el defensor Paucara. Uno para el Cache. Guachua. Es el Cache de Guachua. Bueno, vamos nosotros. En estos momentos el balón está ahí para poder ser lanzado. Muy cerquita a la dieciocho. El equipo del defensor de Paucara. Atención. ¿Quién patea? Es Vidalón. A ver, está muy cerca ahí, pegadito. Trabajo de pizarra, de laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ahí la barrera se mueve y avanza así de rápido. En estos momentos el balón parando que se va a darse. Ese punto. Va a profundizar. Vidalón. Lo saca. Por encima del travesaño. Un manotazo que da el portero del Cache de Guachua. Tiro de esquina. El jugador Paucara se va al tiro de esquina para poder lanzar la redonda. Para buscar la paritanda. Atención. Ahí tenemos al jugador Paucara. Levanta la redonda en estos momentos. Pone a la sentencia. Muy afuera de 18. Ahí tenemos a Mauri. Patea a Mauri. Nuevamente el balón se va a un tiro de esquina. Y va a patear el zurdo. Estamos hablando de Guaira Jordi. Jordi Guaira el balón. Profundiza. Lo baja atrás. Ahí tenemos a Mauri. El balón. Un botecito ajeno daba. En demasía levantaban los botines. Y el balón me parece que indican ya la culminación en cualquier momento de este primer segmento. Que está ganando el Cache de Guachua por un tanto a cero al defensor de Paucara. El balón va a salir de su terreno de juego. Atención el portero del Cache de Guachua. El balón profundiza y en estos momentos el refiero principal indica que sigue el encuentro deportivo. El balón va de extremo a extremo. En estos momentos ya mira su relojo. Y el árbitro principal va a salir con la presencia de Paz. En última instancia Cleque. Ahí está Cleque. Cleque. Profundiza la redonda para Cleque. Ahí tenemos a Obregón. Sale este jugador. En última instancia tenemos aquí. Va a salir Cleque. Para el defensor que está buscando la paridad. Ahí tenemos la presencia de este jugador. En última instancia sale por el sector izquierdo. El defensor de Paucara, Lima y Mantegra. En última instancia ahora sale con el jugador Mauri. Mauri. Ahí tenemos a Mauri. El balón profundiza. Se conocen bastante con Guaira. Patea y se va. Maury. Guaira. Guaira. Mauri lo saca a la redonda. Y Sedano, Sedano, Sedano. Llega tarde. Tiro de esquina. Atención. Va a patear ahí Jordi Guaira de cabeza. ¡Evaluamos! Lo saca. Ya se había ido. Lo hemos contado como cuatro. El balón se va por el punto. Atención, señoras y señores. Retrocede para Mauri. Ahí tenemos a Vidalón. Vidalón está por ahí. ¡Culmina! La primera parte del defensor Pauquerá y el casí de Huachua con la mínima diferencia de un tanto a cero. El equipo de Huachua está ganando. Entre defensor Pauquerá y Calle de Huachua. Atención. Hacemos llamado al delegado del club Pauquerá y el delegado del club Pauquerá y el delegado del club Florida. Con los DNI de los jugadores y relaciones. Con número de camiseta, por favor. Club Pauquerinos de Oro y el fútbol club Florida. Sus delegados a la mesa principal. En el año 79 de aniversario te desea, licenciado Mauro Boricaya Pérez. Y en ello invita a toda la población de Pauquerá a poder espectar este sábado 15 de enero. En el día central por los 79 de aniversario. Al primer encuentro regional de danza de tijeras. Representado a las provincias de Huancabelica, Tayacá, Jandaray y Ciacobamba. ¡Feliz 79 aniversario Pauquerá! ¡El gigante huancabelicano! De igual manera reciban el saludo cordial a todos nuestros amigos. Quienes han llegado a diferentes partes del Perú. Por este aniversario de nuestro distrito. A todos los residentes que han llegado. Reciban el saludo cordial de parte del licenciado Mauro Boricaya Pérez. Y toda la plana de regidores. Y a todos nuestros amigos quienes nos van. Siguiendo la transmisión en vivo a través del Facebook. A través del Facebook del gobierno local de Pauquerá. De igual manera deseables un feliz aniversario. 79 aniversario de nuestro distrito de Pauquerá. Cuna de las papas nativas y la danza de las tijeras. ¡Atención! Delegado de Club Pauquerinos de Oro y Fútbol Club Florida. Delegado Club Pauquerinos de Oro y Delegado de Fútbol Club Florida. Acercarse con su nómina y DNI de cada uno de los jugadores al escenario. ¡Atención! ¡Cuidado! ¿Quién va a salir? ¿Luis va a entrar? ¡Sí! No sé quién está. ¡No! ¡Aquí está! No, acá está. Tráete tres almuerzos. Ya, empezó, empezó. Tres. ¿Cuántas? Esa tres es de... Dos treinta, ya. Ya compartimos. Atención, si le hace llamado a los delegados del Club Paucarino de Oro y Fútbol Club Florida. Su delegado del Club Paucarino de Oro y Fútbol Club Florida, trae los DNIs de los jugadores y su nómina. A la mesa principal. Vamos con el segmento de la parte complementaria. Atención, el jugador ha caído, el jugador con la casa, aquí a número nueve. Estamos hablando de... Hay un cambio de la nueve, tampoco tenemos del... Perdón, de la nueve, sí, la torre, la torre, está bien. Ahí está, va a salir el jugador con la casa, aquí a número diez, Franco. Franco, tenemos ahí a una barrera. Barrera, barrera, nuevamente perdida. Le toqueaban ligeramente ahí. Cae el jugador, ¿qué le dice? Guaira, dice por ahí, no le he tocado, se ha caído solo. Bueno, pero ahí el árbitro principal anuncia. Es una falta, lo ve todo, es el juez principal. A ver si acerca por ahí Guaira al jugador con la casa, aquí a ocho. Barrera dice y levántate. Vamos a jugar. Atención. Va a patear Franco. En última instancia sale Franco a la distancia. El balón va a profundizar a la del casi de Huanchua. En estos momentos la redunda sigue la mínima diferencia del casi de Huanchua frente al defensor Paukara por uno a cero. Algo dice el árbitro principal también allá. A ver. Vamos nosotros, profundiza la redonda patella. Muy desviado. Y el equipo del defensor de Paukara apresura las jugadas para poder buscar la paridanda. Atención, aquí tenemos al experimentado Mauri. Ahí está Mauri, juega con la presencia de este jugador. Ahí está Paukara. 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 Paukara juega con Huaira. Ahí tenemos a Huaira. Jordi Huaira. Le hacen al vivo. Le ganan. Va a rechazar el equipo. En última distancia se recupera nuevamente al defensor. A la distancia patella. Bastante desviado se va a la redonda. Y sale tranquilamente el casi de Huanchua que está ganando por la mínima diferencia. Y ahora se viene luego el paucarinos de oro. El balón. En estos momentos profundiza la redonda. Atención, ahí se disputa en el Nia Gentral. Va a ganar el jugador Luis en últimas instancias. Era Mauri. Y el balón sale a favor del casi de Huanchua. Se profundiza desde la zona central. Va a patear Obrigan. O tenemos a Franco. Franco juega con la presencia de Barrera. Barrera. Ahí está Barrera. Le van a la manica. Sale el jugador. Recupera ahora el defensor. Ahí tenemos la presencia de este jugador Luis. Luis, en última distancia retrocede nuevamente. Tenemos el balón. Juega para paucar. Paucar juega con Luis Guaira. Luis Guaira. La va a perder la redonda. Sigue Luis. Tranquilamente Luis. El balón se engolosina con la redonda. Ahí tenemos la presencia. Del jugador. Se va por ese sector. Con la casaquía número 11. Y saca. Era Dávila, 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 Dávila. El balón se va al tiro de esquina. Y la experiencia de Jordi Guaira, el que ha vestido al Diablo Rojos, al Unión Deportiva Ascensión, va a levantar el balón a la cabeza de lo más alto. Va a profundizar la redonda. Ahí está Jordi Guaira. Profundiza. De cabeza, de cabeza, rechaza una. Ahí tenemos a Mauri. Mauri retrocede para el jugador paucar. Ahí tenemos a paucar. Nuevamente cambia para la dirección. Ahí tenemos a Jordi. Jordi. Qué bonito juega Jordi por ese punto con paucar. Progón el balón. Retrocede para este jugador. En última instancia, Navarrete. Navarrete juega por el sector derecho. El balón profunda. Quisagracia, Jamundo Deportivo, Huancabalica y el gobierno local de paucar. ¡Ah! Antes indicaba ya saque de meta, saque de fondo y el balón se iba muy pegadito al poste izquierdo. Y atención. El balón. Esta va a salir ya del casi de Huanchua. Estamos esperando el delegado del club paucarino de oro. Va a salir. Sigue ganando el equipo del casi de Huanchua por la mínima diferencia. Gracias a Mundo Deportivo, Huancabalica y a Telecintro. Muchísimas gracias. Atención, amigos. El balón ahora profundiza por ese punto. De cabeza ahora. El balón con el jugador con la casa. Aquí a número seis. Belline, 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 Belline para el casi de Huanchua. Ahí está Belline, el casi de Huanchua del consorcio de los germanos. Soto Enciso. Ahí tenemos a Obregón. Obregón juega con su compañero por el sector izquierdo. Para el casi de Huanchua. Nuevamente sale la redonda. Saque lateral. Saque lateral. Gracias al restaurante Pollería Chifa, el Quinualito. A lo que es también al sponsor oficial de Mendoza Textil en el incontrastable Huancayo. Muchísimas gracias. El balón ahora sale con lateral. Algo dice. Una cartulina. María lo saque infantilmente. Este jugador bota la redonda. Estamos hablando de la presencia de Barrera. Atención, señoras y señores. El balón va a salir desde el terreno de juego del defensor de Paukaran. Profundiza la redonda. En lo más alto surca. El balón por ahí. Un manotazo que ponía. Atención. Aquí tenemos la presencia del jugador Jordi Guaira. Guaira juega con la presencia. Tranquilamente solo por ahí. Se tiene al jugador Paukar. Paukar. En últimas instancias tenemos ahí. Se tiene a Navarrete. Navarrete a patear la distancia. Patea. Paz, paz, paz. Paz, paz. Casi sorprende al portero. Nuevamente se avizora la lluvia. Esperemos que no caiga la lluvia, mi estimado Chemo. El balón ha hecho un esfuerzo. Ha hecho un esfuerzo y pide la asistencia. Pide la asistencia de nuestros... Asistencia médica. Del sector de salud, del personal de salud. Asistencia médica. Al terreno de juego. El portero del Casi de Huachua está... En el suelo. Eso es lo que podemos indicar. Luego se viene Paukarinos de Oro. Frente al equipo del FC Florida. Fútbol Club Florida. El equipo del club Paukarinos de Oro. Ya se recupera. Atención. Escupera el retiro del equipo de Casi de Huachua. Atención. Nuevamente Struca por los Eires. De cabeza. Hoy en rechanza. Ahí tenemos la presencia de este jugador Franco. Franco profundiza con su compañero. Belline. Belline. Ahí está el peluquita Belline. Sigue Belline. Le van a la marica. Ha sido rápido. Pierde ahora. Sale el equipo del defensor. En últimas instancias. Ahí tenemos. Nuevamente. Juego con la casa. Aquí en número seis. Le van a la marica. Le jalaba por ahí. Y una falta. La torre. La torre. Le jalaba el abrazo. Rápidamente sale el equipo amarillo. Quiero buscar la paridad. Ahí tenemos en avanzada. Al jugador Clique. En última instancia. Mauri. Ahí está Mauri. Mauri. Qué bonita jugada para este jugador. Para Luis Guaira. Guaira. Guaira por ahí. Sigue Guaira. Va con su compañero. Le van a la marica. Le empujaban. Caía Paukar. Una cartulina amarilla. Que se pone. En ese punto le pintan de amarillo. Y un balón parado. Que tiene que darse. Gracias al gobierno local de Paukará. Copa Paukará dos mil veintidós. En estos momentos. Señoras y señores. Vamos a nosotros a tener. El balón con la cazaquía número tres. Cleyke. Cleyke a patear. Cleyke con la cazaquía número tres. Cerquita. Cleyke se toma la cintura. Profundiza la redonda. El balón surca por los aires. De cabeza. Rechaza una. En la torre. El balón. Saque de mano. Saque lateral. A favor del jugador. Del defensor. Pasa. Sale ahora. Retrocede. Juega con quien. Ahí tenemos a Mauri. Mauri profundiza nuevamente. De cabeza. Rechaza. Nuevamente el defensor. Ya está en el terreno de juego. Del casi. Ahí tenemos. Profundiza la redonda. Marcin. Sale el terreno de juego bastante desviado. Se iba a la redonda. Y va a salir el portero del casi de Guayua que está ganando por la mínima diferencia. En estos momentos va a salir de su terreno de juego. Ahí contiene la redonda con la presencia de Franco. Franco juega con la torre. Ahí está la torre. Le van a la marica. Ahí tenemos a la torre. Le van a la marica. Continúa esto. Sí. Dos contra uno. Ahí tenemos la presencia. El balón se profundiza. Rápidamente. Con la casa aquí a número 10. Atención. Va a salir Franco. Ahí tenemos a Franco. El balón profundiza a Franco. La redonda para ese punto. Para el jugador barrera. Una mano. La mano que se produce en ese punto. Y ahí va a salir desde el Rattelgras. Ahí está la presencia de Mauri. Mauri sale con la línea de la defensa. Atención. El equipo del defensor de Paucara quiere buscar la paridenta. Ahí tenemos la presencia de Cleique. Cleique. Cleique avanza con Luis Guaira. Luis Guaira. Una falta. Le tocaba los botines a Guaira. Por ahí caía el hermano de Jordi. Un saludo para todos nuestros amigos residentes de diversos puntos de nuestro territorio nacional. Feliz 79º aniversario. 79 años. De creación política. Ahí tenemos la presencia de Cleique. Va a profundizar la redonda. Levanta Zurca por los J. Ahí de cabeza. Rechaza ahí. El jugador. Telesuelos. Muy atento con la cabeza. Rechazan. Ahora va a sacar. Es Guaira. El balón profundiza nuevamente. De cabeza. Lo saca. Y el balón. Saque de meta. Saque de fondo. Ya había salido la redonda. Ha hecho un esfuerzo el portero del casi de Huanchua. Atención señoras y señores. Atención señoras y señores. Va a salir el equipo del casi de Huanchua. Atención. Al club. En últimas instancias. Profundiza la redonda. Surca por los Eires en la linaje. Entra se encuentra. Ahí tenemos a la torre. La torre. La redonda sale el terreno de juego. Va a sacar Luis Guaira. Ahí tenemos a Luis Guaira. Profundiza por el sector izquierdo. Le van a la marca. Le empujan bastante fuerte. El jugador Zapata. Zapata Pelizuelos también. Están entrando bastante fuerte. Ahí tenemos ahora a Paucar. Con la casa aquí a número 18. Ahí está Paucar con la casa aquí a número 18. Va a profundizar la redonda. Patea Paucar. El balón se va por ahí. Y el balón ahora recupera. La presencia de Navarrete. Navarrete juega con Cleike. Cleike de cabeza. Ahora solito. Ya había marcado una posición. Inhabilitaba toda pretensión a Jordi Guaira. Le increpa la distancia. Guaira le dice algo al refiro. Perdón al Leymann de ese extremo. El balón sigue el encuentro deportivo. Atención señoras y señores. Uno para el equipo de Cassi de Guanchua. Cero para el defensor. Nuevamente recupera a Mauri. Mauri juega con Jordi Guaira. Jordi. Jordi Guaira. Le van a la marca. Sale del terreno de juego. Ahí juega nuevamente con Mauri. Ahí tenemos a Mauri. Mauri. El balón contiene. Juega para su compañero. Ahí está Paz. Paz. Va a patear Paz. Nuevamente juega con la presencia de Guaira. Inhabilita señoras y señores. Posición adelantada. Inhabilita todo término de avanzada. Para el equipo del defensor. Y se queda paradito Jordi Guaira. Porque ya estaba inhabilitado. Vamos al recorrido de la pelunta. Muchas gracias al gobierno local de Pau Canan. Feliz septuagésimo noveno aniversario. 79 años. De creación política. La copa Pau Canan. La copa Pau Canan. La copa Pau Canan 2022. El balón. Ahí. Surca por los reyes. El jugador con la caza aquí. Allí tenemos a Mauri. Mauri juega. Con la presencia del jugador. Ahí tenemos a Guaira. Guaira. El balón lo pone. Le van a la marca. Tranquilamente va a salir con quien. Ahí tenemos la presencia. Ahí está. Con su hermano. Ahí tenemos a Guaira. Jordi, 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 Jordi. Guaira. Le van a la marca. No hay nada. Ahí manifiesta. Se va la marca. El balón. Se profundiza. Estaba atento. Navarrete, Navarrete. Estaba atento, señoras y señores. En estos momentos va a salir. Saque lateral indica. Saque lateral a favor del equipo del Casi de Huanchua. El balón se va. Para lo que es. Ahí va a salir Navarrete. Profundiza para la torre. Aire cabeza. Solito se encuentra Guaira. Luis Guaira. Luis Guaira. Luis Guaira. El balón se tiene. En última instancia. No hay nada. Indica. Atención, señoras y señores. Va a salir tranquilamente el jugador del Casi de Huanchua. Zapata. Zapata juega ahora con Franco. Franjo Profundiza para lo que es el jugador Kevin. Kevin se va por el sector izquierdo. Ahí tenemos a Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. Ahí está corriendo. Y le van a la manichada. El jugador click. Kevin ya había salido. El terreno de juego. Tranquilamente sale rápido a peso de la jugada. El defensor Paukeran sale con la presencia de Mauri. Ahí tenemos a Mauri. Mauri, última agitancia. ¿A dónde? Da el balón. No alcanza el jugador. Sedano, Sedano. Que hasta en dos oportunidades no ha esperado. Al tanto que debería darse en el primer tiempo. Atención, señoras y señores. En estos momentos tenemos a una. El jugador va a salir con un saque lateral. El equipo del Casi de Huanchua. En estos momentos con la casa aquí a número 10. Sale ahora Franco. Franco. Franco sale con barrera. En últimas instancias. El balón nuevamente saque lateral. A favor es la Copa Paukeran 2022. Del gobierno local de Paukeran. Sale el jugador Obregón. Obregón. Le agarraban los brengsos por ahí. El balón va a salir. Atención. Prácticamente con el tiempo también está jugando el equipo del defensor de Paukeran. Atención, señoras y señores. Va a salir el Casi de Huanchua. Profundiza la redonda. Ahí tenemos la presencia de este jugador. En última instancia se pasea por la 18. Sale ahora Cleque. Cleque para el defensor. Apresura la juguenda. Cleque se va por el sector izquierdo. Nuevamente retrocede para Cleque. Ahí tenemos en última instancia el balón. Se va a ir para los pies de Luis Guaira. Ahí está Luis Guaira. Luis Guaira. El balón lo pone por ahí. Profundiza. No lo entiende Navarrete. Navarrete. Navarrete por ahí. Luis Guaira. Y una bonita oportunidad de avanzada que tenían aquí. Y en cualquier momento culmina este encuentro deportivo. En cualquier momento culmina el encuentro deportivo. Va a salir ahora. Atención. El porro tiro. Ahí de pincho. Rechaza nuevamente. Ahí tenemos la presencia de paz. Ahí tenemos a Luis. Luis Guaira juega con Navarrete. Navarrete juega con Cleque. Allí está Cleque. Cleque. Profundiza la redonda. De cabeza muy alto. Ahí tenemos ahora Franco. Sale. Recupera el casi de Huachua. El balón. Llega a la cabeza. Y el balón sale del terreno de juego a favor del equipo del casi de Huachua. Consorcio hermano Senciso Soto de Huachua. El jugador con la casa aquí a número cinco Luis. En última instancia Jaíz Zapata. Saque lateral para Zapata. Ahí está. Sale con la presencia de Jordi Guaira. Pone para la línea central. El balón no lo contiene. Los botines están huecos de este jugador. Y la pasa ahí. Por ahí. Reniega. Lo vemos Jordi Guaira. Vamos a una. Vamos a recuperar. En última instancia. Sale el jugador Robillón. Pone la redonda para el jugador Kevin. 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 Una falta. No. Inhabilita todo. Posición. Una posición pone ahí. Y esta de avanzada. Nuevamente tenemos ahora Franco. Franco. Juega Franco. El balón. Para quien. En última instancia no hay nadie. Juega para la torre. Ahí tenemos a la torre. La torre profunda. Y se le enoja. Entra el sonlo. Ahí tenemos ahora la presencia de este jugador. Belline. Belline juega con Barrira. Barrira a la distancia. Patea. 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 Un bote que da por ahí. Casi confunde al portero. Casi confunde al portero. Tiene que apresurar la juganda. Atención señoras y señores de Cáviz. Ahora la torre llega. Ahí vamos nosotros. Va a salir el jugador con la casa aquí en número 6. Ahí tenemos a Jordi Guaira. Guaira. Guaira se va. Guaira. El balón. Nuevamente. No lo alcanza. De cabeza ahora. Vamos con la presencia. No hay. Ahí tenemos a la torre. La torre. Es una posición que habilita ya. Tranquilamente sale ahora a Mauri. Tiene que apresurar la jugada a Mauri. Si quiere buscar la paridad. Ahí tenemos ahora con la presencia de Paukar. Paukar. El balón profundiza. No hay nada por ese punto. Nuevamente tenemos a Franco. Sale para Casi. El jugador le hace vivo. Ahí tenemos la presencia de Sedano. Sedano juega con la paz. 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 Ahí está. Paz. Nuevamente paz. Ahí tenemos el jugador con la casa aquí en número 11. Rechaza. Y se da un tiro de esquina. Un saque lateral. Saque lateral o esquina, por favor. Si nos dan una precisión. Ahí tenemos base. Saque lateral. Faltan pocos minutos. Esto en cualquier momento termina. Ahí tenemos a Jordi Guaira. Le van a la marca. Jordi. El balón. Nuevamente para Navarrete. No lo veo. ¿Cómo está la Navarrete? Ahí está el jugador con la casa aquí en número 11. Vamos, Jolima y Manta. En última instancia tenemos a Mauri. Ahí está Mauri. Profundiza la redunda. Al vacío ponía por ahí. Ahí tenemos. En última instancia le sale. No lo veo bien a Navarrete. No, está impreciso. Impreciso está por ahí. Perdón. La torre. Sale ahora la torre del equipo de Huacho. Adelcasi. Nuevamente la torre. Salía del escenario deportivo. Ahí tenemos ahora. Atención. La paz. Ahí tenemos a la paz. La paz. El balón ya está con Cleque. Cleque va a profundizar. Ahí está Cleque. ¿Para quién? No hay nadie. El balón. El tiro va a poder. Nuevamente con Cleque. Ahí está Franco. Ahí tenemos a la presencia de el jugador Mauri. Mauri, Mauri. Una falta. Le dejaba un hombro por ahí Obregón. A María que se gana. Le pintan de María al jugador Obregón. Y Mauri pues con la habilidad del caso quería dejarle sin nada. Pero le puse el hombro porque si no se iba Mauri. El balón ahí muy cerquita va a patear. Esta sería la última oportunidad. Atención señoras y señores para el defensor de Paucaer. 25 minutos. 25 minutos. Atención. Va a patear Jordi Guaira patea. Gol. 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 del defensor de Paucaer. Y ya decía que es el último, el último minuto, casi últimos segundos. Y esto se pone a la par interesante, mi querido Chemo. ¿Qué pasó, Chemo? Así es, indudablemente se pone a color de rosa. Esto ya se va a la tanda de penales. Sí, se va a la tanda de penales. Nada está dicho. Nada está dicho. Algo dice ahí. Atención. A ver, tenemos ahí al Calle. A ver, vamos. El jugador increpa. Belline. Belline le dice algo. Belline le dice algo. A ver, vamos a ver. El capitán Obregón está conversando. Y no tiene que darse. ¿Por qué? Vamos, se están reclamando que el gol ya era el tiempo, ¿no? Sí, vamos nosotros. Ahí vamos a poder reclamar allí. Se gana una roja. Se gana una roja. Atención. El jugador con la cazaquía, número dos, se gana una roja. Estamos hablando de palizuelos. Los pelesuelos. A ver. Los jugadores. A ver. El Cachi. Vamos ahí, la paridad se ha dado. Y a la tanda de penales, señoras y señores, el Cachi. Con el defensor de Paucara. A ver, mientras tanto, el árbitro se ha retirado. A ver, el número dos, por favor, del que le han sacado la tarjeta roja. El número dos de Cachi, por favor, tiene que salir fuera del terreno de juego. Fuera del estadio. A ver. El número dos tiene que salir fuera del estadio. El número dos, por favor, lanza acá la tarjeta roja. El número dos, por favor. Lanza acá la tarjeta roja. La cuadra para el... Al arco, ya. Y la mostrará la tarjeta roja, señor. Allí, allá, allá. Gracias, gracias. Jugadores de Paucarina Oceano. Jugadores de Paucarina Oceano. Tiene que haber penales, ¿no? No lo traía. Sí o no. Feliz 79 aniversario, te desea. Agárrate. Nuestro alcalde, licenciado, Madre Barkaya Pérez. A todos nuestros amigos del distrito de Paucarina. Jugadores de Paucarina Oceano. Jugadores de Paucarina Oceano, uniformados, por favor. Muchas gracias. Gracias. Por nuestro 79 aniversario de nuestro distrito de Paucarina. El alcalde, licenciado, Madre Barkaya Pérez. Invita a toda la población a poder apreciar en la Plaza de Toros, ya ahora escucha la gran presentación de danza antes de tijera en la Plaza de Toros. El primer concurso regional de lanza de tijeras, representado a la provincia de Huancabelica, Tayacaja, Andaray, Siacobamba. Feliz 79 aniversario Paucará. El gigante huancabelicano. Feliz 79 aniversario Paucarina Oceano. Feliz 88 aniversario Paucarina Oceano. A ver, vamos a ingresar Apocalinos, yo ahora, por favor A ver, apoyemos En la puerta y en el control, ¿correcto? Todo uniformado, por favor, los jugadores Aquí quiere ver a tres nomás de alcalde Me ha dicho, me han participado A tres nomás quiere ver a qué alcalde Feliz 71 aniversario Aucará Una de las papas nativas y la danse las tijeras No pasa nada Apocalinos de oro con... Apocalinos de oro con... Después de ser muy bien ¡Gracias! 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 ¡Feliz 79 aniversario Pauquerá! Se decía nuestro alcalde del gobierno local de Pauquerá el licenciado Mauro Barcaya Pérez ¡Feliz 79 aniversario Pauquerá! ¡Feliz 79 aniversario Pauquerá! ¡Feliz 79 aniversario Pauquerá! ¡Feliz 79 aniversario Pauquerá! ¡Suscríbete! 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 Mastery ¿Ceh que a ver? TOCA ¡Chequea! Ahí Nada, nada, me llevo Ya, ya Ya, después te traes las camisetas Ya, para acá Listo Héctor Hinojosa Bueno, señoras y señores Ahora sí, nosotros después de un pequeño descanso Ya nosotros estamos De retorno Se va a desarrollar la tanda de penales Bueno, y también queremos resaltar El trabajo que vienen desarrollando La Policía Nacional del Perú Los tenientes gobernadores Que están poniendo, pues, en este caso El orden necesario Se vienen Los paucarinos de oro del equipo Lo vemos al zurdo Taipe A Gutarra, también lo vemos Vamos a, en este caso Al hermano, al hermano Valorejas Taipe También lo observamos Dos, en este caso, lirqueños Los paucarinos de Anchonga Principalmente, están en este equipo de los paucarinos de oro Ahí está, atentos Vamos a la tanda de penales Nos vamos a la tanda de penales Atentos Para el primer penal Ahí está el jugador del defensor Pau Caracas Aquí a número tres Cleque, 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 cleque El portero castellanos Atentos Todo puede suceder aquí Ahí está, cleque, castellanos Ahora sí, toma la distancia Va a sonar el silbato Ahí está, corre, cleque Gol Gol Cleque, cleque, cleque Para el defensor Pau Caracas Es la tanda de penales Ahora es el turno Para quien Para el equipo del casí De Huanchua Frenco con la casa Aquí a número diez Atención El jugador con la casa Aquí a número diez Toma la redonda La sentencia máxima De los doce pensos Finales El turno para Casi Atención Huanchua Atentos Huanchua Atentos Huanchua Va a patear Frenco patea Y Gol De Casi De Huanchua Gol de Mundo Deportivo Huancabelica Por la Copa La Copa Paucara dos mil Veintidós Feliz setenta y nueve Aniversario de creación Política Tu alcalde Mauro Hualcaya Pérez Y regidores Vamos al otro penal Se viene Lima y Manta Lima y Manta Lima y Manta Lima y Manta Casa Aquí a número catorce Para el defensor Paucara Es el segundo penal Ahí está Suena el silbato Corre Lima y Manta Patea Gol Gol Del defensor Paucara Lima y Manta Al segundo penal Ahora el segundo penal Va el capitán Del equipo Del Casi De Huanchua Corporación Hermanos Soto Enciso De Huanchua Atención Ahí tenemos la presencia De Obregón Obregón Con la casa Aquí a número cuatro Allí está Obregón A padear la pelota Por la Copa Paucara dos mil Veintidós Feliz setenta y nueve Aniversario Atención En estos momentos Va a correr Obregón Suena el silbato Patea Y Afuera Afuera Se va La redonda Que pena Penita Para que te traje Obregón 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 Ahora sí Corre Paucara Patea Gol Gol De Paucara Para el defensor De Paucara El tercer penal Que convierte Defensor Bastante preciso Y ahora el turno Es el para Del casi El jugador Barrera Con la casa Aquí a número ocho Atención Atención Ahí está Barrera Con la casa Aquí allá Toma la leyenda Feliz setenta y nueve Aniversario Distrito De Paucara Ahí está El jugador Barrera Barrera va a patear Barrera se ubica Corre Barrera Patea Y Gol De barrera Barrera ha sido Mucho más Así Talo Jordi Guaira Casa Aquí a número Catorce Para el defensor Paucara El zurdo Guaira Jordi Guaira El jugador Del unión Deportivo Ascensión Jordi Guaira Casa Aquí a número Catorce Ubica el balón Atentos También del Diablo Rojos Ahí está El portero Tranquilamente Gol Gol Del defensor Paucara El cuarto Penal Y el cuarto Que se decreta Feliz Septuagísimo Noveno Aniversario Distrito De Paucara Bienvenidos A nuestros Amigos De Diverso Puntos Nuestros Amigos Del Cono Norte Andamamba Rosario Antacobamba También El Paraíso La Navidad Nuestros Amigos Residentes Diverso Puntos También Están Presentes Ahora El turno Es para Kashi Va a patear Zapata Atención Este jugador Zapata Ahí Le mira Al portino Zapata Patea Ahí Gol De Zapata Zapata Lo hizo Atentos Y esto De Cazaquía Número 6 La Paz Paz Decreta Y prácticamente Se termina Atentos Cazaquía Número 6 Para el defensor Paucará Paucará Ubica su balón Paz 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 El portero Castellanos Ahí está Muy cerquita La Paz Y gol Gol El defensor El defensor Paucará Está en la siguiente ronda César Reimer Ha sido bastante difícil Tanda de penales En el último segundo Casi En el último segundo Ha sido La paridad Y el equipo Del defensor De Paucará Sigue Sigue Presente En la Copa Paucará 2022 Bueno Ahora sí Nos vamos Al otro encuentro Deportivo Que te toca Mi estimado Chimo A lo que es La Copa Paucará Se viene Club Paucarinos De Oro Versus Fútbol Club Florida Nos acomodamos Para la fotografía Por favor Max Para la fotografía Oficial De ambas Escuadras Tanto Del Club Paucarinos De Oro Y Fútbol Club Florida Rito FC Florida Con Paucarinos De Oro Es el décimo ¿No? El décimo Encuentro El décimo Encuentro Deportivo Se viene Lo que corresponde Lo que corresponde El siguiente partido El décimo Partido Club Paucarinos De Oro Y Fútbol Club Florida Este es el décimo Encuentro Deportivo Del día De hoy De esta primera fase Luego de ello Se viene El I-79 Aniversario Paucará Pedesea Lo alcalde Licenciado Mauro Barcavia 2, 3, 7, 1, 4 Correcto Muy bien Muchas gracias Feliz 79 Aniversario Feliz 79 Aniversario Paucará Por ello Estas grandes Actividades Deportivas Que estamos realizando Para todos ustedes De tu gobierno Local De Paucará Al punto Por favor Vamos a estar Ya en el Otro partido Es el Décimo partido Para el día De hoy Mientras va Preparando La narración Nuestro colega William Rivero Que es el turno Para él Paucarinos De Oro Fútbol Club Florida Seguirá En la Copa Paucará 2022 Ya están En el terreno De juego Atención Señoras y señores El balón Ya está En curso Mueve La redonda Los paucarinos Landa El equipo Durindo Ahí tenemos La presencia De buenos jugadores Seguro que vamos A tener En breves Ahí de cabeza En última Instancia No lo controla Vamos nosotros A una Sale con la casa Aquí a número 22 Atención El Fútbol Club Florida Ahí está En el punto Retrocede Nuevamente En última Instancia El balón Saque Lateral Ahí está El jugador Con la casa Aquí a número Cuatro Ahí tenemos Nuevamente Sale Del terreno De juego Un saludo Para nuestro amigo El paucarino De oro El amigo Hinojosa ¿No? Siempre con el deporte Siempre con el deporte El balón Señoras y señores Ahí tenemos A derecho El Fútbol Club Casa Aquí a de color blanco Y ahí De color azul El equipo Dorando Tenemos A los paucarinos De oro De Héctor Hinojosa El paucarino De oro Vamos Nosotros El balón Abandona El terreno De juego A el jugador Con la casa Aquí a número Trece En última Instancia Se abandona El terreno De juego Todos estos Jugadores Se conocen A ver Vamos Nuevamente Recibe Le hace bastante Difícil salir A los paucarinos De oro De su terreno De juego El balón Nuevamente Quería hacer El túnel Ya se había ido La redonda Le va a ir A la marca Por ahí Atención Ahí se tenía A ver Vamos a ver Quién lo que va a patear El jugador Con la casa Aquí a número Dos De quién se trata Para Fútbol Club Florida 22 Ruiz A ver Vamos a ver 22 Ruiz Y hay un jugador Que se encuentra También Tendido Por ahí Bueno Esperemos Que no sea De consideración Vamos El balón Al licenciado Moro Alcalde Pérez A la mesa Por favor Con la casa Aquí a número 11 Atención Ya sí Ya está Nuestro colega Ya queira Con ustedes Con la nómina Oficial Y narración De nuestro colega William Riveros Machuca Balón parado Ante Vista Per Balón Paneito Va Pateado Desviado William Riveros Buenas tardes Ahora sí Vámonos Ya con este Encuentro Deportivo Lo vemos A Alca También El jugador Que fue Del Unión Deportivo Ascensión Que nos dio Una alegría Recuerda César Cuando todavía Teníamos El estadio Antiguo De Santa Ana De igual manera También lo vemos En el Paucarinos De oro A el jugador Al zurdo Taipe También A Lorejas Taipe Ahora sí Largo El pelotazo Va a jugar Viene controlando El equipo Justamente El zurdo Taipe Rápidamente Por este sector Ahí está Va saliendo Con todo El paucarinos Ahí está El orejas El orejas Pierde el esférico Rápidamente Viene controlando Por aquí Está losada 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 Hace correr Busca la participación De su compañero De su compañero Por este sector ahí está, se va a venir tres hombres en la barrera va a sonar el silbato y va a jugar, ahí está largo el pelotazo de cabeza rechaza cuando va a haber un tiro de esquina a favor del equipo del FC Florida que de a poco se acerca a la portería de Castillo Castillo el portero con la casa aquí a número uno atentos, largo el pelotazo cabecea ahí está, rechaza le cometían infracción rápidamente por aquí va a jugar el Orejas Taipe alcanza, ahora sí se va, Lozada, Lozada, Lozano, Lozano largo el pelotazo ya había cobrado posición de adelanto posición ilícita ahí está Alca con el balón rápidamente va a jugar por este sector está, está Enzo Enzo para el Surdo Taipe el Surdo Taipe por este sector porquería de cabeza ahí está, levanta viene controlando Lozana, Lozano, Lozano Lozano, qué bonito el servicio nuevamente Lozano Lozano, Lozano, Lozano Lozano levanta el servicio pero ahí está va a recuperar Alca Alca, 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 Alca Héctor Hinojosa siempre con el deporte largo va a ser el pelotazo de cabeza rechaza ahí está Mauricio ahora sí largo nuevamente el pelotazo el jugador Martín largo el pelotazo pero de manera incorrecta el balón se va hacia afuera rápidamente vamos a ver gran cantidad de público que se ha dado cita este primer escenario deportivo y queremos agradecer de manera muy especial al gobierno local de Paucara feliz 79 aniversario distrito de Paucara visite Paucara y disfrute de la comida y los lugares turísticos largo el pelotazo ahí está Lozano, Lozano, Lozano Lozano en última instancia está también Inostrosa Inostrosa Lozano Lozano Inostrosa Lozano largo va a ser el pelotazo pero ahí está rechaza ahí está recuperando Alca Alca con el esférico Alca, Alca sigue Alca Alca para él Orejas largo el pelotazo no podía alcanzar no podía alcanzar Enzo en última instancia se da el saque de mano a favor del equipo del FC el marcador en blanco todavía por el momento ahora sí para controlar Lozano Lozano le comete le comete infracción Enzo informó gobierno local de Paucara feliz 79 aniversario ahora sí para este tiro libre rapidísimo va a jugar el silbato dice el profesor se va a repetir ahí está frente al balón Ruiz casa aquí a número 22 Ruiz el capitán ahora sí dos hombres en la barrera está Taipe el zurdo Taipe ahora sí va a sonar el silbato se pasea el balón ya ya llegaron tarde a la cita rápidamente para jugar los paucarinos de oro largo el pelotazo por ese sector no puede alcanzar por ese sector está también Barrientos Barrientos para el equipo del Florida pierde ahora sí Alca recupera retrocede busca para el Orejas el Orejas está retrocede más todavía para Enzo Enzo por nuestro sector por el sector izquierdo largo va a ser el pelotazo busca para Alca el balón que se va hacia afuera para jugar desde la portería del equipo del FC Florida bueno el FC Florida también con trascendencia en la Copa Perú en la etapa distrital en la etapa provincial y en la etapa departamental para jugar desde atrás está el equipo del FC Florida y está Mamani que hace aquí el número 21 Mamani para jugar largo va a ser el pelotazo César nos vamos alistando también ya para dar la relación de los equipos que el día de mañana continúan en esta carrera futbolera ahí está y va controlando con todo el jugador sale 2-13 rapidísimo para recuperar ahí está el zurdo type zurdo type sigue el zurdo type 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 con el balón retrocede para Enzo ahora se recuperando el portero Castillo para el Pau Carino de Oro siempre con el deporte Héctor Hinojosa ahora sí largo va a jugar por el sector derecho largo para el Orejas ahí está Alca Alca no puede controlar rápidamente el equipo del FC Florida largo por el sector derecho va a jugar con el jugador ahí está Mauricio Mauricio para su compañero ahí está rapidísimo Galdo 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 quería sorprender Mauricio inició el juego y prácticamente llevaba peligrosidad ha tenido que tener bastante calma en el último sector para jugar desde la portería está el porrotero Castillo Castillo para jugar ahí está Castillo largo el pelotazo de cabeza rechaza el equipo del FC Florida ahora sí para jugar Pau Carinoso se va con todo ahí está caña 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 el balón que se va hacia afuera para jugar de manos el encargado será Enzo Casaquía número 5 en el equipo de Pau Carinos de Oro feliz 79 aniversario te desea la municipalidad distrital de Pau Cará el gobierno local de Pau Cará ahora sí para jugar el surretaip retrocede busca la participación de Martínez 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 con el surretaipé surretaipé ahí está el surretaipé hace jugar a su hermano a la oreja cuando tranquilamente ahí está en ese sector recuperando Martín 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 el oreja ahí está Martín 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 se iba con todo por el sector derecho pero le queda muy pequeño el terreno de juego y esta se va para jugar desde la portería gracias gracias al gobierno local de Paucara feliz 79 aniversario ahí está rápidamente va a jugar desde atrás el portero Mamani Larro surca los aires el pelotazo cuando por ahí va a recuperar ahí está el oreja el oreja retrocede busca también la participación de Castillo Larro el pelotazo ahora sí viene recuperando el equipo el Florida cuando el surdo recupera ahí está jugando hace jugar para Martínez Martínez retrocede busca la participación de este su compañero Larro va a ser el pelotazo y clubes por Santa Cruz de Pacho ayayay y clubes por Santa Cruz de Pacho ahí está Lozano 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 pero le salen a la marca rápidamente por este sector está Martínez Martínez para Alca Alca retrocede para el Orejas el Orejas Taipe este va a ser largo el pelotazo ya lo pillan en posición de adelanto al jugador caña 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 el balón está de ida y vuelta bonito partido bonito encuentro deportivo en el equipo FC Florida hay más juventud ahora sí para jugar desde atrás desde luego también queremos agradecer de manera muy especial a todas las firmas comerciales quienes están haciendo posible están en el cintillo usted lo puede observar usted lo puede ahora sí largo el pelotazo de cabeza rechaza ahí está de pecho va controlando se hace un autopase pero le sale en la marca estaba ingresando Mauricio Casa aquí a número 13 es el tocayo del señor alcalde César Reimer ahora sí para jugar desde atrás largo hacer el pelotazo para caña ahí está caña de cabeza para el zurdo taipe el zurdo taipe de cabecita quiere controlar caña no puede largo nuevamente surca los aires ahora sí el orejas el orejas taipe que también quería pero el balón se le va muy rápido Héctor Hinojosa siempre con el deporte ahí está el portero mamani a ver recuerda César Reimer el equipo del huracán fue el campeón del 2019 reaparece en esta celebración 79 largó el pelotazo ahora sí se va con todo el jugador Martínez en última instancia era Carrillo Carrillo está reclamando tiro tiro libre peligroso puede estar el primer tanto para el equipo de los paucarinos de oro Héctor Hinojosa siempre con el deporte gracias al gobierno local de Pau cara feliz 79 aniversario ahí está hay reclamos ya se va ubicando el esférico ahí está Alca está el orejas Taipe en última instancia el orejas Taipe también está Martínez casa aquí número 8 Martínez atentos que resulta de este tío libre ahí está el portero Mamani tomando sus precauciones Martínez Martínez Mamani perdón Mamani largo golpe el pelotazo ayayay mamani mamani pero que tal ayayay muy pegadita se ve el balón rápido para jugar ayayay Martí perdón Mamani así va a correr para Gómez Gómez no alcanza ahora sí para jugar caña de mano caña con el esférico ahora sí va a jugar busca la participación de su compañero por este lado está Martínez 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 para Enzo 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 Martínez Martínez sigue Martínez retrocede Martínez busca la participación de su compañero Goyo Neche Goyo Neche él también está al daír largo el pelotazo ahora sí para el Orejas el Orejas para el Zurdo Type el Zurdo Type le van a salir la marca Alca 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 sigue Alca con el esférico qué bonito para el Orejas Type el Orejas Type va a hacer correr para Enzo le va a quedar muy largo le quedaba muy largo el balón al jugador Enzo casa guía número 5 de Pau Carinos de Oro bonito escenario bonito bonita tarde soleada bueno se vienen los dos últimos encuentros deportivos del día César Reimer ahora sí para jugar desde atrás está Mamani Mamani con la casa aquí a número 21 largo va a ser el zapatazo ahí está para jugar rápidamente se va con todo Mauricio 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 para Enzo 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 le van a salir la marca ahí está Mauricio se hace un autopase ahí está Goyo Neche cubriendo el balón en última instancia se va para jugar desde la portería gracias a todas las firmas comerciales quienes están haciendo posible esta importante transmisión ahí está Largo va a jugar rápidamente está Aldair 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 ahora sí para jugar rápidamente por ese sector está Carrillo 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 ahí está para jugar de mano apura las acciones sigue Carrillo quiere controlar Carrillo pero le sale en la marca rapidísimo el equipo del FC Florida que quiere el primer tanto a este Goyo Neche lo veo muy gordito ahí está Goyo Neche señor casa a ver fíjese en la nómina por favor así es ahora sí para jugar desde atrás está Castillo ahora sí va recuperando rápidamente el equipo cuando por ahí y está rechazando ahí está Enzo 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 por el sector derecho Enzo Enzo con el balón largo va a ser el pelotazo cuando esta choca en el cuerpo y esta se va hacia afuera para jugarse desde el tío de esquina gracias gracias al gobierno local gracias al gobierno local de Paucara gracias al señor alcalde y plana de regiones feliz 79 aniversario y la copa Paucara 2022 categoría libre ahí está Enzo para el servicio Enzo para jugar Carrillo Carrillo para Alca en los precisos momentos que el profesor dice que esto llegó a su epílogo a su fin el primer tiempo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Va a iniciar un segundo tiempo entre Club Aucarinos de Oro y Fútbol Club Florida. Una de más delegados de Lacan Andino de Pampa Cruz y Club Espor Quispe de Santa Cruz de Pacho. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Para que pueda delitarse con lo mejor de nuestra danza, Iztaya Caja. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está, vamos a ver al segundo tiempo Alca, Alca Recuerda César Reimer cuando el estadio estaba recontra Abarrotaísimo Y se venía pues, se tenía que ganar por cinco tantos Al equipo de Loreto, ¿verdad? De cola, ¿verdad? Ahí está, largo el pelotazo Para jugar rápidamente Tantos jugadores que tenemos el día de hoy Con gran trascendencia y experiencia futbolera Larro el pelotazo, pero ahí está bien parado Martín, 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 Martín Para el Zurdo Taipe El Zurdo Taipe viene jugando para Castillo Castillo, Castillo, Castillo Oh perdón, Martínez, Martínez, Martínez Para el Zurdo Taipe Ahí está para Alca, 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 Alca Retrocede para el Orejas Pero le van a salir al vivo, me parece Nuevamente recuperando, ahí está el Zurdo Taipe El Zurdo Taipe, tranquiliza Viene controlando por este sector Largo va a jugar por este sector Ahora sí, nuevamente controla el balón Levanta la cabeza Este jugador Aldair Aldair, ahora sí para controlar Martín, 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 Martín Para el Zurdo Taipe Zurdo Taipe retrocede Busca la participación de su compañero Ahí estaba Martínez, Martínez Pierde el esférico Ahora sí viene controlando el balón El equipo del FC Para el control del balón Rapidísimo Ruiz, 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 Ruiz Ahora sí se va con todo Nuevamente para Ruiz, Ruiz, Ruiz Por ese sector estaba Inostrosa Ruiz, 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 Ruiz Ay, 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 qué bonito marco que se tiene César Reimer, Guamán, Llamoca Y también la terna arbitral Desde la ciudad de Lima Desde la ciudad de los Reyes Ahí está rápidamente También ya se viene el aniversario Largo va a ser el pelotazo Para Caña Caña, Caña, Caña Caña, Caña, no pierde Ahora sí rápidamente el balón El balón viene recuperando el FC Florida Largo el pelotazo Velos Carrera Agarra para irse por el sector derecho Va ingresando Goizueta Tiene que salir con todo Aldair Para jugar de mano Gracias al gobierno local De Pauca César Reimer William Enciso Por primera vez en nuestra historia Del distrito de Pauca Hará una transmisión profesional Ahora sí rápidamente Largo va a ser el pelotazo Ayayay Queremos saludar de manera muy especial Al director de Mundo Deportivo Huancabelica Muy pronto se vienen las elecciones Para la junta directiva de Mundo Deportivo Huancabelica Y también la cordial invitación A todos nuestros grandes amigos A lo largo y ancho De toda nuestra región de Huancabelica Queremos hacer extensivo El saludo también Para nuestros grandes amigos De Daniel Hernández El distrito Largo va a ser el pelotazo César Reimer También nuestro distrito De Santa Ana 57 aniversario Ahora sí somos santaninos De pura cepa señor Ayayay Entonces estamos en casa Rápidamente Mucho cuidado Se va caña 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 Le vas a la ir al vivo Ayayay Parece que nuestro camarógrafo No tiene cintura Hay que darle hula hula Ahora sí rápidamente Para controlar el equipo De Pau Carinoso Y el balón se va despacito Despacito Ahora sí rápidamente Ya vamos a Incluso para los próximos años Vamos a tener pantalla gigante Hice por aquí Ahora sí rápidamente Para controlar el balón El equipo Ahí está Del Florida Cuando le va a salir la barca Ayayay Ahí se va con Todo Ruiz 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 Sigue Ruiz Ruiz con el balón Ahora sí para jugar Rápidamente por ese sector Está Inostroza Inostroza Por el sector derecho Se va con todo Inostroza Nuevamente para Lozano 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 Ambos equipos Están jugando En contra del cronómetro También En contra del cronómetro Mucho cuidado Ahora sí largo Va a jugar Está El jugador Carrillo 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 Tendrá algún parentesco Con Carrillo César Reimer Ahí está Por el apellido Pueden ser Primos 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 De primer nivel Segundo nivel El tercer Cuarto Quinto nivel No sabemos Pero ahí está Rápidamente para jugar El equipo Del FC Florida Que tiene historial También en la Copa Perú Ahora sí Rápidamente Se va Se va Se va Ruiz 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 Para Golloneche Largo Va a ser El pelotazo Para él Crespo Alca Pero se molesta Alca Ay, ay, ay Golloneche A ver Para jugar Rápidamente Ahí está El FC No se hacen daño 14 Ahora sí Para jugar Largo El pelotazo Por ese sector Lateraliza su ataque El equipo Del Florida Ahí está Lozano 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 Ahora sí Para jugar Nuevamente Desde la portería El equipo De Pauca Linos de Oro El equipo Dorado A ver El saludo Muy especial Para mi gran amigo Ay, ay, ay Se le va Ahora sí Va ingresando Rápidamente Por aquí A ver 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 Ahora sí Para jugar Por este sector Barrientoso Barrientoso Largo El pelotazo Ay, ay, ay Se vienen Para que tranquilamente El Orejas Taipe Controle Ahora sí Para Caña Caña Para Aldo Aldo Alca 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 Se iba Con todo El equipo De Pauca Carinos Pero le cortan Ahí está Alca Apura las acciones Para Caña 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 Y esta Caña Que quiso Hacer Caña Pero recupera Caña Caña Ahora sí Largo Va a ser El pelotazo Pau Carino Carrillo Ahora sí Atentos Héctor Hinojosa El Pau Carino De oro Siempre Con el Deporte Vamos a ver Nada Ganada Tenemos, esta es la relación de los clasificados para la segunda ronda. Municipal de Lima, Pampa. Fútbol Club Navarro. Club Villaluz de Paderumi. Cultural Cañete. También el Club ETC de Tinkergenza. Club Unión Paucará. Cobregloba de Pampapuquio. Club Deportivo Cultural Quisca. Y el defensor de Paucará. En estos momentos está jugando el equipo de... El equipo dorado de Paucarinos de Oro. Frente al equipo del FC Florida. Fútbol Club Florida. Todavía no se hacen daño. No se hacen daño. Vamos entonces al recorrido. Repito, clasificados. Municipal Lima, Pampa. Fútbol Club Navarro. Club Villaluz. Cultural Cañete. Club ETC Tinkergenza. Club Unión Paucará. Cobreloba Pampapuquio. Club Deportivo Cultural Quisca. Y defensor Paucará. Vamos al recorrido de la pelota con la narración de nuestro colega William. Atentos ahora sí. Copa Paucana 2022. Número par César Reimer. ¿Quién será el ganador? ¿Quién será el campeón? ¿Quién será el que se lleva la medalla de oro? El segundo lugar, la medalla de plata. Y el tercer lugar, la medalla de bronce. Ahí está. Rápidamente también nos informan ya que llegaron las medallas. César Reimer. Aguamán Yamoca. Atentos para los ganadores. Largo va a ser. Va a buscar a Caña, 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 Caña. Ayayay Caña no puede controlar el balón. El tiempo sigue su curso. El tiempo continúa. Ahora sí se va con todo. Mucho cuidado. Se iba con todo este habilidoso Carrillo. Le salen a la marca. Rápidamente por el sector derecho va a jugar el equipo del Ojoso del FC Florida. Gracias al gobierno local de Paucanae, la Copa Paucanae 2022. Por nuestro punto de transmisión pasa el campeón del año 2019. El Huracán. Ahora sí, rápidamente. Mucho cuidado. Va a salir el portero. Martínez, Martínez, Martínez. Mucho mejor Mamani. Salió a dar toda su vida. Evitó el primer tanto. Estuvo muy cerca. Luego de esta ya nos venimos ya con nuestro colega César Reimer también. Para los dos últimos encuentros deportivos del día. Hector Rinojosa. Hector Rinojosa, el paucarino de oro. Siempre con el deporte. Ahora sí, ubica el balón. Alca Cazaquía. Alca número 10. Largo el pelotazo. Va en control del balón. Ahí está. Sigue Paucarino. Rapidísimo. El balón que se va hacia el ras del piso para cobrarse la falta que se tuvo. Ahora sí, para controlar el balón está. Rui, 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 Rui. Va a correr largo. Oh, el balón muy largo que se va hacia afuera. Atentos. Rápidamente ahí está nuestro camarógrafo también captando las mejores imágenes. Y a todos nuestros auspiciadores el saludo muy especial. Un saludo muy especial, nos dicen, para Arce. Arce. Ah, ya está en la ciudad de Bancabelisca. Aldair, Aldair, también queremos felicitar a todos los tenientes gobernadores, que están poniendo el orden respectivo con los látigos. Achachayaupas. A la puerta, ahí grisó. Ahí está, rápidamente para jugar el equipo de los Paucarinos de Orolaro. El pelotazo busca para Alca, 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 Alca. No puede. Le sale en la marca. Rapidísimo. Viene recuperando el equipo del FC. Ahí está Lozano, Lozano, Lozano. Le sale en la marca. Ahora sí, viene controlando. Mucho cuidado. Va a hacer correr. Ahora sí, para Caña. Por este sector también Martínez Carrillo. Le queda muy alto y afuera. Ahí está de pecho. La baja. Levanta el servicio. Ahí está rápidamente por aquí. Ahí está el jugador con la casa. Aquí en número cuatro. Aldair, Aldair está cometiendo falta. Dicen por aquí. Rápidamente ahí está el zurdo. Taipe para Alca, 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 Alca. Sigue Alca. Va a levantar para Caña, 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 Caña. Ahí está el embetunado, Caña. Pero le van a salir a la marca. Quedaba sentido Inostrosa. Ahí está Inostrosa. Quedado sentido Caña. Ahí está rápidamente. Listo. Se recupera. Se recupera. Ahí está. Ahora sí para jugar el equipo del Florida. Caña aquí a número 18, Contrerasa. Contreras, Contrerasa para el tiro libre, Contrerasa. Ahí está Larro, el pelotazo, Contrerasa. Goyoneche para rechazar nuevamente. En los precisos momentos, César. Reimer, esto se va a la tanda de penales. Se define en muerte súbita de los 12 pasos. Tanda de penales. No está bien. No está bien. Bueno, queremos agradecer de manera muy especial a todas las firmas comerciales, quienes están en el cintillo, ¿verdad, Tocayo? En el cintillo, quienes están siendo parte de toda esta importante fiesta futbolera. El deporte rey. César Reimer, se viene el campeón del año 2019. Ah, ya tuvimos también el paso del campeón, ¿no? Bueno, en este caso, pues, del año 2020, ¿no? Recordamos al Aguimay, ¿no es cierto, César Reimer? Y bueno, en este presente año no está presente en esta fiesta futbolera. Ahora sí, se van a la tanda de penales. El primer aniversario de nuestro distrito de Paucaná. Se van a la tanda de penales. Taya Pérez invita, este sábado 15 de enero, al primer encuentro regional de la danza de las tijeras. Representando a la provincia de Huancabelica, Taya Caja, Angaraes y Acobamba. Todo esto se va a llevarse a cabo en la plaza de toros, Yahuanejocha. El día central empieza desde las 6 en punto de la mañana con los 21 camaratazos con el motivo de la celebración de los 79 aniversarios del distrito de Paucaná. Feliz aniversario Paucaná. El gigante huancabelicano. Atentos, atentos, tiro para el FC Florida. Ahí está, gol. Gol. Del equipo Florida, Ruiz, 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 lo hizo. Ahora vamos con el equipo doradino de los Paucaninos. Segundo de Héctor Hinojosa. Martínez con la cazequía número 8. En la Copa Paucaninos. En la Copa Paucaninos. Ahí está Martínez. Fútbol Club 1. Ahora el turno es para los Paucaninos de 1. Atención. Vamos al penal. Ahí está Martínez. Corre y gol. 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 Del equipo dorado de los Paucaninos de oro. Ahora el turno para FC Florida. Florida. El segundo penal. El segundo penal. Atentos para el equipo del FC Florida. El segundo penal. Ahí está Abed. Abed Cazaquía número 11. Abed Cazaquía número 11. Atentos barrio Florida. Abed ubica su balón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. Ahora suena el silbato. Corre. Patea. Gol. Gol. Del equipo Florida. El segundo tanto. Feliz setuagésimo noveno aniversario 79. Años de la creación política del distrito de Paucaná. La nueva incontrastable pujante eje central del comercio del corredor económico. Ahora Aldair. Atención Aldair. Ahí está Retroside Aldair. Va a patear. Suena el silbato. Corre Aldair para el equipo dorado y... Gol. Del equipo dorado de los Paucaninos de oro. Aldair, 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 Aldair. Aldair lo hizo. Tercer penal para el equipo de Florida. Atentoso. Tercer penal. Ahí está el jugador Pérez Cazaquía. Número 14. Ubica su balón. Ahí está definición en la tanda de penales. Pérez para el equipo de la FC Florida. Suena el silbato. El silbato corre. Cazaquía número 13. Va a patear en el corredor económico. Paucaná, cuna de las papas nativas y la danza de las tijeras. Goyoneche toma la cintura para el equipo dorado y... Gol. De Goyoneche. Ahora se viene el cuarto penal para el equipo de la FC Florida. Atentos. El cuarto penal. A ver de quién se trata. Me parece que es Lozano. El jugador con la Cazaquía número 20. Lozano. Sí, correcto. El jugador con la Cazaquía número un habilidoso jugador. Atentos. Cazaquía número 20. Florida. Florida. Ahí está Lozano. 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 Gol. Gol. El FC Florida. El cuarto penal. Estamos en la tanda de penales. Huancavelica. Región de la tierra del Mercurio. Cosa delicada. Y aquí en el distrito de Paucaná. Corredor eje central económico. Corredor económico Paucaná. La nueva incontrastable. Va con caña. Ahí está caña. Se toma la cintura caña. Va a patear. Caña patea ahí. Gol. Golazo de caña. Caña, caña, caña. Caña. Gol de caña. Ay, ay, ay. Se molesta creo caña. Ay, ay, ay. Este es el último penal. El quinto penal para el equipo del FC Florida. El quinto penal. ¿De quién se trata? Parece que es Galdo Cazaquía, número 12. A ver si me ayudan. Sí. Es Galdo Cazaquía, número 12. Es el último penal. Es el último penal. Ahí está. Vamos a ver si concreta. Continuamos con los penales. Ahí está. Corre gol. Gol. De Galdo, Galdo, Galdo. Para el FC, el quinto penal. Ahora es la hora. Estamos en la tanda de penales en la provincia de Acobamba, Paraíso de la Navidad. Exactamente en el distrito de Paucará. Corredor económico, eje central del comercio. Atención, ¿de quién se trata? Martín. Martín. Allí está Martín. Martín. Agárrense, agárrense, Martín. Va a patear. Para el equipo dorado, patea Martín. Gol. Martín lo hizo. Martín, Martín. Martín confirmó el tanto de la clasificación. Una pausa y nosotros retornamos. La siguiente fase. Y me ha ganado por tanda de penales. Vamos a invitar. Para que puedan retirarse. Compárteme tu internet. Vamos a invitar lo que dice el delegado. Voy a cambiar de acá. Fútbol Club Flavida. A dónde comparto. Compárteme. Fútbol Club Flavida, muy bien. A los equipos, vamos a invitar, por favor, a ver. A nuestros amigos de Huracán Antino de Pampa Cruz. Y a Sport Quispe de Santa Cruz de Pacho. Para la foto oficial. A ver, para la foto oficial, por favor, ambos, ambos equipos. A ver. Nos está ganando la hora, por favor, a ver, amigos. Para la foto oficial, por favor, acomodarse. El penúltimo encuentro deportivo. La familia Quispe tenemos también a Riveros, ¿no? Ahí está Riveros, el once. Está Excel Quiroz, el diez. Tenemos la presencia del jugador Kenny de Méndez con la nueve. Jugadores que también han estado, pues, en la universidad, en la Unión Deportiva Ascensión. El equipo del Diablo Rojo de Huancabelica. Vamos al recorrido de la pilota. Ahí está el equipo de la familia Quispe. Atención, Sport Quispe, perdón. El Sport Quispe. En últimas instancias sale el balón. Ahí está Kenny de Méndez. Kenny de Méndez juega con Excel Quiroz. Kenny de Méndez. El balón pone para el sector derecho. Con la casa aquí en el brincho. Retrocede nuevamente para Excel Quiroz. Atención. Ahí tenemos Quiroz, Quiroz. Excel. Excel Quiroz por el sector derecho. El balón profundiza. La redonda para lo que ve es la cabeza de este jugador. Y el portero. El portero del equipo de Huracán. El campeón de la edición 2019. Mueve la redonda. Sale por el sector derecho. Confundiza para lo que dice. En este punto recupera nuevamente. Kenny de Méndez. Kenny de Méndez se va. Ahora le quitan al vivo. Le hacen al vivo. El jugador con la casa aquí en el 16. Sale la redonda del terreno de juego. Saque lateral. Copa Paucara 2022. Feliz 79 aniversario. Saluda. Paucara a todos en forma general. Atención señoras y señores. Vamos ahí. Ahí está Huracán con la casa aquí en el número 10. Ahí tenemos. En última instancia. El balón. Ya se va. Con relación a esto. Sale ahí Riveros. Ahí está Riveros. Riveros con la casa aquí en el número 11. Hace un giro. Riveros. Riveros juega con Quiroz. Ahí está Quiroz. En última instancia. Alcanza la redonda. Ahí tenemos al jugador. La familia Quispe. De lo que dice. De Santa Cruz. Atención. El balón nuevamente para Riveros. A ver si tenemos la precisión. De la nómina. Por favor. Ayuda. Jura con la casa aquí en el número 11. Ahí tenemos. 11. Por el sector derecho. Con Excel Quiroz. Excel. Excel Quiroz. Se va a la banda. Le iban contundentemente con una marca bastante fuerte cuando él lograba ingresar por el sector derecho. Por el sector derecho. Atención. El jugador con la casa aquí en el número 7. Va a profundizar la peluita. Va a buscar la cabeza de Quiroz. Va a buscar la cabeza también de los habilidosos. Este es el jugador con la casa aquí en el número 2. También que sube. De la familia Quispe. Atención. El balón profundizado. Ahora el jugador con la casa aquí en el número 7. De cabeza. Rechaza. Y se va. A lo que dice. Un saque de Mita. Saque de fondo. A favor del equipo de Duracán. Está saliendo Duracán. No lo vemos muy lucido. Reclarecido al Duracán. Le hace bastante difícil. Nuevamente. Ahora sale Duracán. Le van a la manica. El balón. Está corriendo por ese punto. Toque y toque. Viene y viene. Viene y va la redunda. El balón se profundiza por ese punto con un contundente shot. Y el tiro muy atinto. Sale ahora rápidamente la familia Quispe. Atención. Por ahí indican que esta es una mano. Y el balón parado se va al frente. Los tres palos bastante cerca. ¿Y quién va a ser el que va a ejecutar? Ahí se acerca también Kenny de Méndez. Ese para la barrera. Y el jugador con la cazaquía. De a favor del huracán. El jugador con la cazaquía número 10. Y tenemos la conformación por favor. Ahí tenemos. Gracias a la Copa Pauquerá 2021. El jugador con la cazaquía número 10. Atención. Va a lanzar este balón al ras del Cranza. En estos momentos. Cero para el equipo de Pampa Cruz. Cero para el equipo de la familia Quispe. El balón profundiza. Nuevamente choca la redonda. Corre por acá Riveros. Riveros le hacen al vivo. Le ganaban la redonda. Atención. Vamos por acá. Va Kenny de Méndez. Recupera la redonda. Kenny de Méndez. Kenny de Méndez. Le van a la manica. En última instancia va a ser capitán del equipo. Le hace bastante difícil. Va a jugar con el jugador de la cazaquía número 1. Ahí tenemos nuevamente. Sigan. Atención. Y luego profundiza para lo que es el jugador con la cazaquía número 8. Le van a la marca. Les quebraban. Ahí con una especie del pecho. ¿Y qué tendrá que decir el árbitro principal? No le pirtan de amarillo. El balón se da a un tiro libre a favor del equipo de la familia Quispe. Ahí está. Va a patear Victorino. Victorino. Atención. El balón va a profundizar. Veinte y seis puntos. Se levanta ya. Gutmar. A ver si tenemos también todas las precisiones que están. El balón va a profundizar de un tiro libre. Atención de la familia Quispe. En estos momentos. Tenemos ahora. Va a profundizar la redonda de la familia Quispe. Sigue la paridad de cero a cero. No se hacen daño. El huracán andino frente al equipo de la familia Quispe. Profundiza la redonda. Busca la cabeza. Sacaban el esférico y se va a un tiro de esquina a favor del equipo de la familia Quispe. Cero a cero. Feliz septuajísimo noveno aniversario. Setenta y nueve aniversario de creación política del distrito de Paucara. Vamos ahí. Está saliendo el equipo de la familia Quispe. Ahí el balón. El portero muy atento. Va a salir ahora de su terreno de juego el huracán andino. El huracán andino. Va a salir del terreno de juego tranquilamente. El jugador con la casa aquí a número uno. Ahí tenemos. Contiene la redonda de la línea Jintrán. Ahí tenemos el jugador con la casa aquí a número dos. Retrocibe. A ver si le va a alcanzar. Vence el balón. Ya está. Ya llegaba y el balón saque lateral a favor del equipo de huracán que está llegando ahora intensamente ya. A lo que es la portería de la familia Quispe. Nuevamente retrocede. Retrocede ahora. Ahí tenemos al jugador con la casa aquí a número dieciséis. Juega por el sector izquierdo. Va a salir de su terreno de juego. Ahí está el huracán. Le hacen a la marica. Le van a la marica. Nuevamente. Le hace bastante difícil salir de su terreno de juego. El balón profundiza en la línea Jintrán. ¿Para quién? Para este juego con la casa aquí a número siete. Le van a la marica rápidamente. Le hacen al vivo. Le ponen al vacío. Se va solito. Y se le va a la redonda. Este jugador ya se había ido. Descontaba uno, dos. Se esperaba la puntilla de su pie derecho. Y la verdad tenía que esperar pues a la izquierda. Porque me parece que la derecha es la coja. La derecha es la coja. Atención. Va a salir ahora el equipo de la familia Quispe. Atención. El balón se profundiza para la cabeza de Excel Quironsa. Excel Quironsa ganaba por ahí. Juega con Riveros. Ahí está Riveros. El guancabelicano Riveros. Con la casa Quironsa. Riveros continúa. Para quien cambia de jugada a la derecha dice. Ahí tenemos a el jugador Kenny Mendez. Kenny Mendez. Ahí tenemos al jugador también con los cinco. Nuevamente tenemos la nómina ya. Ahí el jugador sale nuevamente. Huracán se quiere parar mejor. Huracán ha llegado. Reiterado dice. Ahí tenemos. Nuevamente. ¿Para quién va a poner? Para Excel. 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 Excel va por ese sector. Ya no lo alcanza Excel Quironsa. El jugador que también estuvo en el Alfonso Ugarte de Pugno. Sí. En su momento estuvo en el Alfonso Ugarte de Pugno. Vamos nosotros ahora. El huracán en digno cero. En la familia Quispe cero. El balón. Nuevamente es el penúltimo de este día. Atención de cabeza. Rechaza el equipo. De la familia Quispe. Ahora sale con la quince. A la distancia. Gol. 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 Un cerpeso. Contundente yo de este jugador de este jugador con la cazaquía número quince. Marca el tanto para el huracán andino de Pampacoacoa. Cruz que va ganando por la ligera diferencia de un tanto cero. Ahora nuevamente hace ese intro. Sale ahora Kelly de Mendes. Quiere buscar la perinada. Kelly de Mendes. ¿Con quién le va a jugar? Ahí el jugador con la cazaquía número cinco. Gracias. El jugador con la cazaquía número doce. Y va una marca bastante fuerte el jugador Rivero, Rivero, Rivero con la once. Y el balón se va al Rattelgras gracias a el gobierno local de Paucara. Tu alcalde, Mauricio Guarquiaia Pérez y Plana de Regidores Felices. Septuagésimo noveno aniversario, setenta y nueve aniversario de creación política. El balón ahora con lo que es el huracán andino que está ganando por la mínima diferencia de un tanto cero. Vamos nosotros ahora, huracán andino está conformando con Chávez en la portería. Dieciséis prendo, tres Coragua, dos Yosín, trece Quesada, ocho Penelta, doce Cardenas, catorce es el signo. Quince Tanta Huilca, diez Bermunza, siete Amador, once Villa. Clubes por Quispe, uno Mesa, dos, perdón, el seis Villa. El dos, Asca, el once Riveros, diez Méndez. Bueno, vamos nosotros entonces, no tenemos culminado a lo que es, a ver vamos, en últimas instancias, vamos ahí. El balón, en últimas instancias, sale el terreno de juego, hay uno, hay un jugador caído que se encuentra ahí en el punto de lo que es el club Esporquipe. A ver, jugador con la caza aquí, a número siete, le apoya por ahí Kennedy Méndez, algo le dice, el árbitro también menciona. Sí, sí, Kennedy Méndez es el nueve, es el Quiroza, es el diez. Vamos, la redonda va a poner ahí en juego, va a poner en juego la redonda. Atención, juego, vamos ahí. El balón se va a abrir la gente, al huracán andino está ganando por la mínima diferencia. Atención, vamos por aquí, el balón, el balón ya se profundiza para enloquece la familia Quispe. En últimas instancias, sale el balón, le chocaban por ahí, caía la falta que producía Barbosa. El balón sale nuevamente, ahí tenemos la presencia de Riveros, Riveros se va, solo Riveros, Riveros profundiza por ahí, le van a la mánica. Le faltó un poquito más de velocidad, atención, ahí tenemos la presencia de la familia Quispe, quiere buscar la parida. Atención, ahí, en últimas instancias, nuevamente con Riveros para la familia Quispe, le chocaban, le empujaban por la espalda. Y ahí, ya ahí se va ya a poder ir al Rattelgrance, gracias al gobierno local de Paucará. Feliz 79 aniversario, 79 aniversario de la creación política del distrito de Paucará, eje central del desarrollo, corredor económico. Atención, atención, el capitán del equipo del club Sport Quispe, atención, va a patear, muy cerca la 18, patea, y por ahí, en bolsa, tranquilamente el tiro del huracán Andigno Chávez. Dice, va a salir Chávez ahora, tranquilamente, ahí, desde su terreno de juego, profundiza por el sector izquierdo. Ahí tenemos al juego, la casa aquí, el meronchón. Última distancia, la marca Excel Quiroza, ahí está Excel, Excel Quiroz juega con Riverosa. Ahí tenemos la presencia de Riverosa, va a patear Riverosa. Se ve la marca Riverosa, va a patear, le van a... No hay nada, dice, tiro de esquina, tiro de esquina a favor del equipo de la familia Quispe, clubes por Quispe. El balón nuevamente profundiza por ese punto, atención, quiere buscar la paritenta, el balón ya está ahí, de cabeza, rechaza el equipo del huracán. Va a patear la distancia, ahí tenemos. Ya había levantado el banderín, el leishman principal de este punto. Y se inhabilitaba toda pretensión de avance de la redonda. Vamos nosotros ahora, va a salir tranquilamente Chávez. Chávez sale por el sector derecho. Ahí tenemos, juega con el jugador, ahí está Peralta, Peralta, avanza desde su terreno de juego, ya profundiza por el sector derecho. Ahí está, corriendo Amador, Amador. En última distancia no alcanza, le van a la marca y cae un jugador, el club es por Quispe. Vamos al tiempo y marcador. Ay, 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 nos vamos al tiempo y marcador. Por catorce minutos, catorce minutos y a cero para el equipo del Sport Quispe, uno para el huracán andino campeón de la Copa Pauquera 2019. Muchísimas gracias, queremos agradecer a todos nuestros responsores que están en la cinta, ¿no? En el sentido, en el sentido, por favor. Muchísimas gracias, vamos ahora. Va a salir con un balón para el equipo del club es por Quispe. Atención, ahí está el capitán. Va a profundizar la redonda. En última distancia, el balón ya se va por lo que sí. Ahora, atentamente, Chávez. Va a salir Chávez para el huracán andino. El portero con la casa aquí, el huracán andino, que está ganando por la mínima diferencia el huracán andino. Al equipo del club es por Quispe aquí, en el distrito de Pauquera, Copa Pauquera 2022. Atención, el balón nuevamente se disputa en la misma gente. Ahí tenemos a Kenny Méndez. Ahí está Méndez, Méndez, Méndez. Méndez profundiza para quién, para Excel Quiroz. Le van a la marca a Excel Quiroz. Va para el juego con la casa aquí, número ocho. Nuevamente, inhabilita toda pretensión de avance del equipo del Sport Club, de la familia Quispe. Y se queda en ese punto. Va a salir de su terreno de juego el huracán andino. El campeón del año 2019. Esa edición que también la recordamos bastante. Esta casa aquí ya se llevó la Copa Pauquera del 2019. Y ahora, ¿quién será el 2022? El balón profundiza ahora. Se va de cabeza. Rechaza ahora el club Sport Club. En últimas instancias, ahí tenemos. Le van a la marca. Tranquilamente, Kenny Méndez recupera la orden. Con el jugador, cada casa aquí, número dos. Retrocede. Un toque ligero por ahí hace. Va a cambiar para el sector derecho. Sale el equipo de la familia del Sport Club. Atención. El balón ya se va aprofundizando por ese punto. Ahí tenemos a este jugador con la casa aquí, número ocho. Estamos ante Peralta. Peralta juega con Cárdenas. Cárdenas, ahí en últimas instancias tenemos al jugador Amador. Amador retrocede. Ahora para Peralta. Ahí está Peralta. Peralta retrocede para su compañero. Ahí tenemos la presencia de Prendo. Prendo, 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 Prendo. Pone para el jugador catorce. Salcedo iba por el sector derecho y esta de la redonda un tanto tenía o adquirido un tanto más de velocidad. Vamos al recorrido de la pelota por los setenta y nueve aniversario de la creación política del distrito de Pauca. Sale la redonda, saque lateral a favor del equipo de la familia Quispe. Y tenemos a Kennedy, Kennedy Méndez. Ahí está Méndez. Méndez juega con su compañero con la casa aquí, número nuevamente juega con Méndez. Ahí está Méndez. Méndez cambia de posición. Se va al sector izquierdo y la redonda. Sale el terreno de juego y Villa Villa se encontraba en ese punto y no lo alcanza. Atención, saque lateral. Le juega el tiempo bastante. Inteligente el equipo del Huracán Andino. Van a matar el tiempo como se pueda decir. Sale ahora el jugador Peralta. Ahí tenemos a Peralta. Peralta. Peralta pone por el sector derecho. Ya se va ahora el jugador Salsito, Salsito, Salsito. En última instancia no lo alcanza. El jugador del club Expo Quispe sale ganador. Ahí tenemos al jugador nuevamente. Sale ahora con el jugador de la casa aquí, número cinco. No tenemos la nómina, por favor. Nos alcanzan ahí nuevamente. Van a la marca. Ya está en la línea gentrán. Vamos a ver con quién juega. En el sector derecho se encuentra el club Expo Quispe. Gracias ahí a lo que es Mundo Deportivo. Con que Abelica continúa el jugador con la casa aquí, número doce. Atención, se va por el sector derecho. Va a levantar el balón. Saque de meta, saque de fondo a favor del equipo del Huracán Andino. Algo le increpa. Hemos visto bastante claro que finalmente ha chocado en uno de los jugadores del club Expo Quispe. ¡Qué bonito sol! ¡Feliz septuagésimo noveno aniversario de creación política del distrito de Pauquerá! Eje central del desarrollo económico. Corredor económico del incontrastable, la nueva incontrastable Huanquillo. Va a salir Chávez ahora para el Huracán Andino. Atención, ahí está el Huracán Andino sale con su portero. En última instancia hace el balón. Sale del terreno de juego y saque lateral a favor del equipo del club Expo Quispe. Estamos aquí. Uno para el Huracán Andino, cero para el club Expo Quispe. Mínima diferencia en la Copa Pauquerá dos mil veintidós. Tranquilamente sale ahora penalita. En última instancia recupera por allá. De peligrosidad y le van a pintar de amarillo al capitán del Huracán Andino. Sí, no, sí. A ver, este, por favor, me parece que es Coragua. Con la cazaquía número tres es... A ver, se acerca por ahí, ya se pone la barrera, tiene que estar aquí la redonda. Se va a patear, balón parado que compromete de peligrosidad. ...por Larico y delegado de la U de Ñau Impuquio, Anchonga. Sí, era Coragua. ...de cada uno de los jugadores. Coragua con la trece, realiza la falta. ...por Larico y la U de Ñau Impuquio, Anchonga. Sí, empate ahí, ahí está el frente Villa. Vemos a Villa con la cazaquía número seis. Me parece que va a patear Villa. Está esperando también a lo más alto. Tenemos la presencia. ¡Oh! Se va un tiro de esquina. Había un desvío que habría chocado a un jugador del Huracán Andino. Porque este balón está muy bien pateando. Tiro de esquina. Para el Club Polquixpe, aquí en el Estadio Municipal de Ponganán. El jugador Riveros con la cazaquía número seis. Atención. El balón profundiza de cabeza. Buscó. Le chocan por ahí. Una especie de banquitos. Nosotros también hemos podido observar. Y el árbitro bastante cerca a la jugada. Dijo que esto es una falta. Sale ahora el equipo del Huracán Andino de su terreno de juicio. ¿Quién le está jugando el tiempo en últimas instancias también? Vamos nosotros ahora. Está corriendo por ahí. El jugador. Le van a la marca. Tranquilamente tenemos ahí a Riveros. ¡Qué bonito! Riveros. 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 Hay una falta que se va a darse. Atención. Ahí va a salir desde este punto de transmisión. Tiro libre. El jugador con la caza aquí en número ocho. Atención. La familia Quispe. Ahí tenemos a Gutmar. En última instancia va a profundizar la redonda. El balón. Para esto. Para buscar la cabeza de quién. De cabeza. Rechaza una. Sale. El equipo pone la redonda. ¿Para quién? Para el jugador Riveros. 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 Otra falta. El habilidoso. Al que desequilibra constantemente. Riveros. Muy velozísimo que está. Aquí en el terreno de juego. Otra falta de la dieciocho. Bastante cerquita que se da. Y esta sería la paridad en esta bonita tarde feliz. 79. Aniversario de la creación política del distrito de Paucara. Eje central del desarrollo económico. Corredor económico. La nueva incontrastable. Paucara. Atención señora. Sí señorice. El balón. El jugador con la casa aquí en bronce. Va a patear Riveros. Me parece que Riveros. El jugador con la casa aquí en bronce. Riveros. El balón se profundiza. De cabeza. Había cabeceado Villa, 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 Villa. El balón que lo ponía por ahí al vacío. El jugador Riveros. Y no se da el tanto de la paridad. Vamos al recorrido de la peluquita. Atención señoras y señores. Es el cambio que se da. Atención. El cambio que se da. Y una pausa nosotros también para poder tener pues este trabajo el día de mañana. El primer tiempo. Unos segundos o unos minutos de descanso para el día. Perdón. Para poder culminar. Para poder culminar este segmento complementario. Se viene el último encuentro deportivo entre Sporlarico y la U de Ñau Bimpuquio. Bueno, vamos a saludar de manera muy especial también a Rodolfo Arotoma, Taipe, piloto, paucarino en el automovilismo peruano. Salud muy especial. Salud muy especial. El distrito de Paucará. Se desea el licenciado Mauro Guaracaya Pérez. Y por ello invita a toda la población al primer encuentro regional de la Danza de Tijeras. Representando a la provincia de Buenquebelica, Tayacaja, Angaraes y Acobamba. Esto se realizará en la Plaza de Toros y Aguarjocha. De igual manera habrá la presentación oficial de los alumnos de la Escuela de Danza de Tijeras. Rey de las Tijeras. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos residentes quienes han llegado al distrito de Paucará por el aniversario por los 79 años. Muchas felicidades. Reciban el saludo cordial del licenciado Mauro Guaracaya Pérez, alcalde del gobierno local de Paucará. Muchas felicidades a cada uno de ustedes, damas y caballeros. De esta manera vamos culminando esta primera fecha de la Copa Paucará 2022 libre. En breve minutos vamos a estar dándoles la nómina de los equipos clasificados a la siguiente fase. se van listando los equipos Sport Larico y la U de Ñaunin Puc y Banchonga uniformados. Ahí está con la casa aquí en 1.14 nuevamente. Ahora sí, vamos a la parte complementaria. Atención, mueve la redonda el equipo del Huracán Gandino que está ganando por la mínima diferencia de un tanto asigno. Vamos ahí con Villa. Ahí tenemos a Villa. Villa con la casa aquí en número 6. Atención, le van a la marca rápidamente. Ahí tenemos la presencia del jugador. Saque lateral. Rápidamente sale el equipo de la familia Quispe. El jugador con la casa aquí en número 6. Continúa. Ahí está. Vamos. El equipo de la familia Quispe. Atención. El balón ha salido del terreno de juego. Saque lateral a favor del equipo del Sport de la familia Quispe. Va a salir Villa. Atención, señoras y señores. Ahí tenemos a la familia Villa. Perdón. A Villa. Villa. Ahí de cabeza rechazada. Rechazada. El balón se paseaba. En última distancia. Está bastante seca para poder buscar la paridad. Vamos al recorrido y la pelota. Atención, señoras y señores. El balón ya se profundiza por ese punto. En última distancia. Ahí tenemos nosotros. ¿Sabes lo que dice? El jugador con la casa aquí en número 1. Va a profundizar la retinidad. El balón ya se impugió a la puerta uniformado. Vamos nosotros. El jugador con la casa aquí en número 1. El balón en última distancia. Sale del terreno de juego. Saque de Meita. Saque de fondo. Vamos nosotros. Ahora el balón. Vamos a ir hasta lo que saque Meita. Sale de ese punto. Eso es lo que nos están indicando. Atención. En última distancia sale ahora el huracán andino. Que está ganando por la mínima diferencia de 1-0. El balón ya sale. Y hasta tenemos a Kenny Mendes. Mendes sale con Rivero. Solito Excel. Posición adelantada para lo que es el jugador Kenny de Mendes. Ahí se encontraba ya un ligeramente algunos pasitos. Y se tiene pues la posición. Vamos a ver. Sale ahora el huracán andino. El huracán andino sale de su terreno de juego. Surca los balones por el vuelto. Atención. Ahí tenemos. Ahí va a ir. Villa en última distancia. Le chocaban al portero. Y va a salir el balón. Ahí salimos ahora con la familia Quispe. El jugador con la casa aquí a número 5. Retrocede nuevamente. El balón ahora sale con lo que es la presencia del jugador. Ahí está la familia Quispe. Sale tranquilamente. Profundiza para Excel Quirós. Excel Quirós se va a poner el sector izquierdo. Le van a la marca. Sale del terreno del juego. Atención. Ahí tenemos. Ahí tenemos el balón. Pone a derecho. El jugador con la casa aquí a número 5. Pateaba. De cabeza. Rechaza. Nuevamente recupera el club. Quispe que quiere buscar la paridad. Gracias al gobierno local de Paucara. Mundo de productivo. Buencavelica. Estamos con esta transmisión. Recupera. Recupera el jugador. Sale ahí con la casa aquí a número 10. El huracán andino. Le hace bastante difícil. Muy rápido se presenta el jugador. Kenny de Méndez. Ahí nuevamente. Se van a la marca. Kenny de Méndez en última instancia. No es. Ahí está Kenny. Nuevamente recorce el balón. Ahí tenemos. Nuevamente el toque por ahí. Ya sale ahora. Atención. El jugador con la casa aquí a número 7. Va perspirando por el sector derecho. Está saliendo el equipo del club. Es porque quiere buscar el empate. Atención. Vamos por ahí. En estos momentos. Nuevamente. Se de ida y vuelta el partido. Vamos. Una fal. Alta cuando estaba en avanzada. El huracán andino. Por ahí. Le ponía los botines. Y el balón se va. Un tiro libre. Balón. Se va dándose para el sector izquierdo. Y sale el terreno de juego. Ya se viene el último encuentro deportivo del día de hoy. Y el día de mañana también estamos desde tempranas horas con Mundo Deportivo. Con Cabelica. En estos momentos va a salir la redonda. Atención. A ver. Hay unos minutos. Hay un cambio que se produce. Va a salir dos jugadores. Huracán del huracán andino. Sale. Perdón. Ingresan el número 11. Ingresa el número 11. Nuevamente el balón. Vega. Vega. Entra con el número 11. Ahí tenemos a Kennedy Mendes para la familia Quisper. Por familia Quisper. Está yendo por lo que es. En la línea central. Ahí tenemos a Méndez. Ahí está Kennedy. Sigue Kennedy. Le van. Le va mal la jugada por ahí. El balón. Se ponía y sale ahora la experiencia de Villa. Ahí tenemos a Villa. Villa juega con su compañero. Ahí tenemos. Va a salir el jugador. En últimas instancias. Ya está. Ha salido ya. Yeroso. Va a profundizar con Kennedy. Le van a la marca. Vamos. El balón. No hay nadie. No lo alquenza. Atención. Ahora sale el jugador con la casa aquí. El número 14. Salsigno. Salsigno. Ahí está Salsigno. Salsigno va por el sector derecho. Ahí tenemos a Salsigno. Le marcaba Villa. El balón. Casi, casi, casi. Se viene el autogol. Deseamos por ahí, pero por encima, el travesaño. La redonda. Se iba. El balón ahora. Vamos nosotros. Un tiro de esquina que va a patear el jugador. El jugador con la casa aquí a número 10. Estamos hablando de Barbosa. Barbosa va a patear en estos momentos. Riberos va a sacar el tiro de esquina Barbosa. En la Copa Paucara 2022. ¡Patea! Le saca Villa. De un cabezazo le saca Villa. Y ahora se va con Riveros. Ahí está Riveros. Corre con el jugador con la casa aquí a número 5. No lo alcanza. No lo alcanza. La redonda y el balón sale del terreno de juego. Y saca lateral para el huracán andino. Ahí tenemos. Va a salir el huracán. El huracán va a salir. Atención. Ahí tenemos. El balón se pone al rato de la gracia. El huracán andino le empujaban por ahí. Caía al suelo el jugador. Es la Copa Paucara 2022 el día de hoy. Jueves 13, día central, día 15. Ahí la competencia de los danzantes de tijeras a nivel de la región. Participan Garaes, Pampa, Estallacaja, Huancabelica y Jacobamba. Vamos ahí. Ahí está fuera con la casa aquí a número 10. Le hacen al vivo. Le quitaba Villa. Villa iba por ahí. Vamos ahora con Riveros. Riveros. Se anticipa a bajar Riveros. El balón. Ahí de cabeza le hacía un banquito de atrás. Le esperaban. Y así de rápido sale ahora. Quiere buscar el empate del club. Porque sigue. Está en avance. Ahí tenemos la presencia de Riveros. Riveros retrocede ahora para el jugador. Que ni me indese. Ahí tenemos a Méndez. Continúa Méndez. Méndez. Vamos ahí. Con quien juego, dice. Ahí está en el terreno de juego. Le van a la marca. Nuevamente. Le hace bastante difícil. Ahí tenemos a Riveros. Riveros. Le van a la marca. El jugador. Él lo va a poner por ahí. No. No hay precisión. Atención. Ahí tenemos a Villa. 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 El balón. Con que ni de Méndez juega por ahí. Le van a la marca con lo que es Méndez. Tranquilamente retrocede para su compañero. Ahí tenemos al jugador con la casa. Aquí el número dos. Sale con Villa. La familia Riveros. Ahí está. Perdón. Sí. La familia Quispe. Última distancia. Ahí tenemos. Retrocede para este jugador. La casa. Aquí el número siete. Pone para el sector izquierdo. Avanza. El balón. Se encontraba solito por ahí. Va a patear. El jugador con la casa. Aquí el número dos es solito. Le llega la cabeza. Ponía los manos en la parte de atrás. Atención. Vamos con Villa. Ahí tenemos a Villa. Ha salido el terreno de juego. La redonda. Saque. Y por ahí. Hay algo que va a indicar. Está a ver. Qué es lo que va a indicar. Si el balón se va al Rattelgras. Tiro libre. Tiro libre. Ahí está. Vamos nosotros. Sale ahora. Juega Villa. Villa juega con su compañero. Atención. Ahí tenemos con Kennedy. Ahí está Méndez. Méndez. Méndez juega para el sector derecho. El balón se va en demasía y el tiempo sigue su curso. Sigue aquí en el primer escenario del estadio municipal de Paucarat. Copa Paucarat dos mil veintidós. Gracias al gobierno local de Paucarat. Tu alcalde Mauricio Guarguaya Pérez y regidores. Feliz. Septuagésimo noveno aniversario. Setenta y nueve aniversario de creación política. El balón se iba por el sector izquierdo. Atención. Tenemos ahí. Ponen la redonda para este jugador. Hay una mano que se produce de uno de los jugadores y las redondas lo están demorando y tiene que salir. Sí, pues la contiene mucho. Vamos ahora. El jugador con la casa aquí número cinco. Sale el club. Porque tenemos por ahí profundiza para Quiroz. Excel. Excel Quiroz se va por ahí. El balón. Vamos. Excel Quiroz juega con Riveros. Riveros no lo entiende. Atención. Nuevamente le van a la marca. Le ponía los botines a esa altura y el jugador caía. Y se cobra un tiro libre en la Copa Paucarat 2022. Setenta y nueve aniversario de la creación política. El balón. Ahí se encuentra en el terreno de juego. Está abarrotado el primer escenario deportivo del distrito de Paucarat. El día de hoy. Atención. Se va el huracán andigno de Pampa Cruz. El juego con la casa aquí número once. Referentes que tenemos acá. Hay muchísimos. Y esto continúa el día de mañana. Atención. Va a salir ahora el equipo con Villa. Villa. Ahí está Villa. Villa sale por el sector. Hace edificio de su terreno de juego. Va a poner la redonda para el juego con la casa aquí número cinco. Vamos. Ska, el jugador. Y una falta que se produce. Y en estos momentos va a salir con un saque lateral el equipo que está perdiendo por la diferencia mínima. En estos momentos sale ahora. ¿Con quién juego? Dice. Ahí está Excel. Quiroz. Ahí está Excel. Quiroz. Excel. Perdón. La última instancia de la presencia de Kenny de Méndez. Uno a cero estación. Sí. Kenny de Méndez. Atención. A ver si actualizamos nosotros lo que es. Si actualizamos. Para el día de mañana. Vamos ahí. El huracán Andino está ganando por la mínima diferencia de un tanto cero. Primer partido. En estos momentos tenemos ahora. Fútbol Club Navarro. El balón se profundiza. Ya había salido la redonda de los que es el cuadrilátero y ahora va a salir. Cartulina María sacan por ahí por haber pateado el balón. Y ahora. Le van a la marca. Profundiza nuevamente. El balón ahora. Ahí tenemos. Va a salir. Le van a la marca. El jugador. Sale con la casa aquí a número siete. Deja por ahí el jugador Barbosa. Sale ahora Méndez. Vamos con Kenny Méndez. Ahí están Méndez. 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 El balón se va por el sector derecho. Ahí tenemos ahora al jugador. Con la casa aquí a número doce. No dispensa que no tenemos la nómina oficial del club Sport Quispe de algunos jugadores. Ahora sale Lula Cantendina por el sector izquierdo. Ahí tenemos. Profundiza por el sector izquierdo. ¿Qué tal velocidad impregna? Ya se encuentra solito Barbosa. Barbosa. El balón se quedaba por ahí. Va a patear. A un extremo Barbosa la redonda. Ya se iba. Vamos ahora. Nuevamente sale el equipo del club Sport Quispe. Una salida errada que da por ese sector derecho. Y el tiempo está avanzando aquí en el primer escenario deportivo del Estadio Municipal de Pauquerá. Por los setenta y nueve años de aniversario creación política. El balón va a salir. Y lo hace al tiempo. Va a jugar al tiempo. Se debrón intento. Ahí recibe el cuero con la casa aquí número de un chapeneta. Peralta juega con Cárdenas. El balón ya pisaba por ahí con una especie de plancha. Y va a salir con un balón para el otro. Tiro libre para el equipo del huracán andino que quiere buscar la ampliación. En estos momentos. El balón va a ser profundizado seguro para los hombres más altos. El jugador con la casa aquí número 15. Tanta Wilkamp. En la 15. A ver vamos si en últimas instancias va a patear. En estos momentos profundiza. Vega. Patea la redonda. ¡Venga! Muy cerquita al ángulo derecho del portero. Casi, 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 casi. Cantamos la bendita palabra. Vamos nosotros ahora. De cabeza. El contiene la redonda. El equipo del huracán andino. Saque lateral. Saque lateral. En estos momentos va a sacar el jugador Villa. Desde su territorio de juego. Ahí tenemos a Villa. Villa. El balón profundiza. Imprecisión por ahí. Ahí tenemos a Quiroz. Excel, Excel, Quiroz. Le iban a la marca. El balón ya no va por ese punto porque está en una posición. A ver si lo hacemos. No la tiene. Ahí tenemos el jugador con la casa aquí a número 6. Ahí tenemos a Villa. Villa, Villa. Le iban a la marca. Uno, dos. Sigue Villa. Había salido del terreno del juego. La redonda. Todavía, mientras tanto, se esforzaba para poder alcanzar. Ya el balón está fuera del terreno. Saludo para nuestros amigos residentes de la capital de Lima, Huancaño. También nuestros amigos de Ica, de Huancavelica. Todos quienes están muy pendientes de la red social. Y quienes están presentes también aquí en el estadio municipal de Paucanam. Atención, saque lateral para el equipo de Huracán Gandino que está ganando por la mínima diferencia. Y un saque mal efectuado. El turno es para Villa del equipo del club de Sport Gispe. Ahí tenemos el balón para Villa. Villa por ahí. Va a jugar. Sigue que no hay nada. Continúa. El balón retrocede para Villa. Villa juega con su compañero. Va a patear la distancia. Le hace bastante. Va a salir. Ahí tenemos a quien. Le van a la marca. Le empujaba. Cerquita, 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 cerquita. El jugador con la cazaquía número nueve es Kenny de Méndez que ha caído. Busca ese punto. Ese punto para que lo lance. ¿Quién lo lanza? ¿Es el Quiroz? ¿Quién es el que va a patear? A ver, vamos a ver. Una bonita oportunidad para el equipo del club de Sport Gispe en esta de la Copa Paucara 2022. Jugador con la cazaquía número cuatro. Pero el capitán del equipo del club de Sport Gispe es el que va a patear. No dispensa. No tenemos el dato. Ahí está el juego de la cazaquía número cuatro. Va a patear del club de Sport Gispe. Atención. Tenemos ahí. Está viendo la barrera. ¿Cómo está ello? Muy atento el árbitro también. Ahí tenemos a Kenny de Méndez que está queriendo salir de la manica. Como también Riveros. Atención. Hay una marca férrea que se ve en ese punto. Va a patear el capitán del equipo. Patea y lo saca. Muy bien pateado. Y el portero Chávez, Chávez, Chávez del huracán andino lo saca. Vamos nuevamente. Ahora el capitán del equipo. Profundirse a la redinta. El balón. Embolsaba de un rebote de uno de sus, de los pies de su compañero. Y el balón. Ahí Chávez sale ahora. El balón surca por los reyes. Atención. Va a salir el jugador con la cazaquía número cinco. Juega tranquilamente con Kenny de Méndez. Kenny de Méndez. Ahí está el capitán que está organizando el equipo de el club Sport Pancara. Se va el balón por ese punto. Ya está. No vale trastaviar. Sacan como se puede el equipo del huracán andino. Que está ganando por la mínima diferencia. El balón ahora retrocede. Le van a la manica. Ahí tenemos a Riveros. Riveros. Perdía la redonda. Riveros de cabeza. El capitán. Muy atento. Porque ya se iba esta redonda lanzada al sector izquierdo. Y el huracán andino casi, casi va a poder marcar el segundo tanto. Gracias a Mundo Deportivo Huancavelica. Gobierno local de Pau Cará. Atención. Vamos nosotros ahora. Tenemos el balón. Nuevamente el capitán del equipo de la familia. Quispo. Un botecito por ahí. Le van a ir a la marca. Excel Quiroz. Coría por ahí. Excel, Excel. El balón. Y el portero. Muy atento. Va a salir Chávez de su terreno de juego. No termino. Juega. En cualquier momento en el sector izquierdo sale el equipo de Huracán andino que está ganando por la mínima diferencia. En cualquier momento decíamos culmina este encuentro deportivo. Y hay una posición que inhabilita cualquier pretensión de avanzada. Y entonces ahora sale el equipo del club Sport Quispe. Va a poner la redonda donde se dio esta inhabilitación. Atención. Es la Copa Pau Cará 2022. Está ganando el Huracán andino de Pampacú por la mínima diferencia de 1-0. De cabeza. Rechaza. Recupera ahora el jugador con la casaquía número 15. Tanto vil que va a salir. Atención. Profundiza la redonda. Es una posición. Adelantó al jugador con la casaquía número 10. Barbosa. Barbosa. Le pillan ahí. En la posición adelantada. El balón ahora va a ir con la presencia de este jugador. Más atrás dice. Manifiesta un poco más atrás. El jugador con la casaquía número 7. Quiere buscar la paridad. Estos partidos tienen que jugar hasta el último segundo. Va a decir el pitazo final del refiro principal. Está saliendo ahora. Sí para el Huracán. El Huracán se va. Le va a alcanzar el jugador que anima con la casaquía número 9. A la distancia. Corría. Le estaba alcanzando. Y hay dos jugadores que han caído. Lo vemos en la parte de la línea de atranza. De lo que es. Perdón. En la línea de la defensa del Huracán Andino. Hay dos jugadores. Bueno. Y piden la presencia de la atención. Y a qué hora llegará el... Un poquito pesadito, ¿no? Como siempre. Tiene que correr rápido también el de salud. Para que pueda ahí ya estar con la atención. Hay dos jugadores que están tendidos. Dos jugadores que están tendidos. Bueno. Como es de costumbre, van con las aguas. Van a atender en estos momentos. A ver. Ahí si ya nosotros también. Vamos a ver. De cómo se da todo ello. El balón. Nuevamente la atención. Pregunta si hay un... Parece que quieren refrigerar. Jugarle al tiempo. Y ahí vamos a nosotros a ver. No se levanta todavía uno de los jugadores. Mientras tanto, el tiempo sigue su curso. Está avanzando. Aquí en el primer escenario deportivo. El distrito de Pauquená. El Huracán Andino está ganando por la diferencia. La diferencia mínima de uno a cero. En esto momento se una. A ver. Algo dice. Algo dice el árbitro principal. Va a haber un cambio. Bueno, son estrategias de trabajo. De contener. Jugarle al tiempo. Las escuadras que están aquí presentes. Y tiene que salir el jugador. Y ahora ingresa. El jugador con la cazaquía. Número cinco. ¿De quién se trata, por favor? Y solo para la gente. De por la rica para la barra. Vamos ahora. Sale. El balón profundiza para Excel Quiroz. Anuncian que está el Leifman. De ese punto dice que Excel Quiroz está ligeramente avanzado. Y me disculpas que no sigues. Levantó el banderín. Levantó el banderín. Vamos ahora. Va a salir de ese punto el equipo del Huracán Andino. El Huracán Andino va a salir de ese punto para continuar el recorrido de la pelota. Atención. Está perdiendo el club Sport Quispe por la mínima diferencia. Ahí tenemos ahora. Gracias a la Copa Pauca de 2021. Atención. Que es organizado por el gobierno local. Ahí tenemos al Huracán. Retrocede nuevamente para este jugador. El balón se va ahora para Cárdenas. Ahí tenemos a Cárdenas. Cárdenas para el jugador de casa aquí a número nueve. Patea por ahí en bolsa. Rápidamente el balón surca por los aires. Y el portero Chávez muy atento que se encontraba ahí. Y esto. Amplían cuatro minutos. Se agrega cuatro minutos más. Cuatro minutos con todo lo que ha sido el balón. Ahí ahora va a salir. Por lo que es. Atención. El jugador con la casa aquí a número siete. Para el Huracán Andino va a salir. Atención. Ahí tenemos. Ya sale la ronda. El Huracán Andino con la casa aquí a número doce. Perfila por el sector izquierdo. Ahí está perdiendo por la mínima diferencia de un tanto a cero. Continúa. Le van a la marica. Se hace al vivo. Ya está solo. Solo corre por ese punto. Ahora va a salir el equipo del club esporquista que quiere buscar el descuento y la paridad. Ya está en el terreno de juego. Se baja ahí la presencia de Mende. En últimas instancias era Rivero, Rivero, Rivero con la casa aquí a número once. El huancabelicano se perfilaba por el sector derecho y a favor del equipo del club esporquista. Ahí está la presencia de Villa, la presencia de Ixer Quirós. Está la presencia de Kenny de Méndez, de Riveros. Jugadores que también nos conocemos y pertenecen pues a la última Copa Perú. Vamos a ver, va a patear Villa. Va a buscar la cabeza de King. La cabeza de Ixer Quirós. Casa aquí a diez. El viejo Villa le dicen otros. A ver, está. Ahí está Villa. Patea. Saque de meta, saque de fondo. Atención. A ver, le reclaman, le increpan, le dicen al árbitro. No ha chocado la cabeza del jugador. Pero ya esto está saque de meta. Está anunciando. Va a salir el huracán andino de su terreno de juego. En estos momentos sale su terreno de juego. El tiempo por ahí. En estos momentos le indica que uno más aumentaré si ustedes demoran. Eso es lo que le hemos escuchado al refiere principal. El balón en la Copa Paucara 2022. Sigue una para Huracán Andino. Cero para el club Exporquispe. Le van a... Sigue con lo que dice el sector derecho. Va a profundizar la redonda. ¿Y hacia dónde? El balón bastante desviado y esto me parece que esta novela se termina. La Copa Paucara 2022 del penúltimo partido. Sería a favor del equipo del huracán andino. Sería digo. Porque se tiene que jugar hasta el último segundo. Hasta el pitazo final del árbitro principal. Ahí está saliendo ahora el huracán andino. Sale de su terreno de juego. Profundizar la redonda. Contiene de cabeza. Ahí tenemos el balón. Surca en lo más aire. En lo más alto. Ahí tenemos a Kenny Mendez. Kenny Mendez juega con el jugador. Atención con la casa aquí. Le van a la marca. El balón sale del terreno de juego y se va. Saque lateral a favor del equipo del club Exporquispe. Que está perdiendo nuevamente. Ahí tenemos a Riveros. Ahí está Riveros. Le van a la marca. No lo vemos bastante bien ahí por ahí. Con los toques que tienen que dar y precisión. El balón ahora ya va a salir. Ya sale con el saque lateral. El jugador con la casa aquí. El número 12. Da. Y el balón continúa. Ahí tenemos a Méndez. Última distancia a Riveros. El balón. Ahí está Villa. Villa. Final. Culmina este encuentro deportivo a favor del equipo de Pampacruz. El huracán andino. Que sigue en carrera. Y el día de mañana seguro que se ven las caras también. Con otra de las escuadras. Y ahora tenemos el partido final del primer día de la Copa Paucara 2022. Entonces, Chemo, te quedas con el partido final en la transmisión, por favor. Por favor, venga. El futuro de la República, yo creo que para el partido final en la segunda fase de la Udeña Huincu, que es el lugar de la Udeña Huincu, que es el lugar de la ciudad. Feliz 79 aniversario del distrito de Pauquerá, les desea el alcalde licenciado Mauro Boricaya Pérez y toda la plana de regidores, a cada uno de ustedes, a los residentes que han llegado por estos 79 aniversarios Atención, para el feature, para el día de mañana, a partir de las 6 de la mañana Primer partido, Municipal Lima Pampa versus Fútbol Club Navarro Pampa Puccio Siete de la mañana, Club Villaluz de Padre Lumi versus Club Cultural Cañete Ocho de la mañana, Club Deportivo Familia ETS versus Club Unión Pauquerá Nueve de la mañana, Cobreloa Pampa Puccio versus Club Deportivo Cultural Quichca Diez de la mañana, Defensor Pauquerá versus Pauquerinos de Oro Once de la mañana, Huracán Andino de Pampa Cruz espera su rival de este encuentro deportivo Delegado Sport Quispe, Santa Cruz de Pacho Delegado Sport Quispe, Santa Cruz de Pacho Muy bien Esto finalizamos con este encuentro deportivo De aquí sale su rival del último encuentro deportivo Correcto, Sport Quispe, su delegado Sport Quispe, su delegado Sport Quispe, su delegado Ingeniero Larico, su nómina de sus jugadores, un favor con sus números Bueno, Paroof Hey, Doctor Quispe, su delegado ¿De noche? A ver Sport Quispe, su delegado Gracias al gobierno local de Póncara Se está haciendo la transmisión a través del fanpage A través del facebook Del gobierno local de Póncara Señoras y señores Vamos a dar un minuto de silencio Muy bien Señoras y señores Los dejamos con el último encuentro deportivo Por los 79 aniversario de nuestro distrito de Póncara Ahora sí rueda el balón en este último encuentro deportivo Y desde ya las felicitaciones del caso al equipo de la U de Ñau Impuquio También se van alistando ya para este gran campeonato a nivel de este bonito centro poblado Del distrito de Anchonga, provincia de Lircai Largo el pelotazo Para el Sportlarico Ahora sí viene recuperando nuevamente El Sportlarico en breves instantes Ya no venimos con los nombres de los jugadores Ahí está retrocede para el jugador Casa aquí número 12 Viene controlando el equipo del Sportlarico Ahí está 5 Nuevamente se va con todo por el sector derecho Largo va a ser el juego El balón que se va hacia afuera Gracias a todas nuestras firmas comerciales Quienes están haciendo posible toda esta transmisión Al gobierno local de Paucara Feliz 79 aniversario Distrito de Paucara Todos sus centros poblados, anexos y comunidades Ahora sí para jugar desde atrás El arquero de la U de Ñau Impuquio Largo va a ser el pelotazo Ahí está de cabeza rechazando el equipo del Sportlarico En el círculo central viene controlando el equipo de la U La U, la U, la U, la U, la U de Ñau Impuquio Le cometen infracción Queremos agradecer también a nuestro hermano Rodolfo Anotoma Taype, piloto paucarino en el automovilismo peruano Gracias mi querido Rodolfo Asimismo hace extensivo el saludo Al distrito de Paucara por el 79 aniversario Rodolfo Anotoma Taype, piloto paucarino Largo el pelotazo para controlar el equipo de la U de Ñau Impuquio Ahí está el jugador Cornejo Cornejo largo el pelotazo Viene controlando ahora sí El equipo del Sportlarico Casaquia número 6 Tipian, tipian, tipian Nuevamente para controlar el equipo por este sector Ahí está Reyes, Reyes retrocede Busca la participación de Cornejo Cornejo con el balón Largo el pelotazo Ahí está buscando para Peralta Peralta retrocede para Soto Soto, Soto, Soto Ahí está La U de Ñau Impuquio Se va con todo No hay nada dice Tiene que salir el portero Carrero Este es el último encuentro deportivo Después de esta Cada uno se va a su casita a descansar Para el día de mañana en horas de la mañana Desde las 6 en punto nuevamente Con la transmisión en vivo y en directo Gracias al gobierno local de Paucara Feliz aniversario Largo va a ser el pelotazo Ahí está, viene controlando el Sportlarico Por este sector Martínez, Martínez También quiere jugar Cornejo, Cornejo Cornejo, Cornejo Ahora sí retrocede Busca la participación de su compañero Rápidamente va a levantar el servicio Nadie se muestra En última instancia está el jugador Cazaquía número 17 Ahí se trata del jugador Vera, 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 Vera Ahí está, pierde el esférico Ahora sí para controlar rápidamente La U de Ñau Impuquio El jugador Cazaquía número 3 30 de quien se trata Peralta, largo el pelotazo Y el balón que se va Rápidamente para jugar nuevamente el equipo Pinillos, Pinillos, Pinillos Ahora sí por ese sector Viene controlando el equipo del Sportlarico Le cometen infracción en última instancia Y tiro libre a favor del equipo Rojo y blanco del Sportlarico Mucho cuidado por ese sector Se va el jugador Ramos Ramos, 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 Ramos Ahí está Va ingresando el equipo del Sportlarico No había nadie Va a recuperar ahora sí nuevamente El equipo del Sportlarico Retrocede largo el pelotazo para Alvarado Alvarado con el balón Alvarado para Roladillo Roladillo por este lado También está Vera, 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 Vera Ahí está Vera, Vera, va Vera, Vera Con el esférico por el sector derecho Vera, 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 Vera Uy, uy, Vera Pierde el esférico Ahora sí Recupera la Uteña Wimpuquio Le cometían infracción a Miranda En última instancia Va a jugarse desde el suelo Ahora sí Rápidamente Viene el control del balón Está el jugador Peralta, Peralta Peralta hace jugar para Miranda Miranda Largo el pelotazo Ya lo vio Está corriendo Está corriendo Ahí está Mucho cuidado Se le escapa el balón Carrero, Carrero Se le iba el balón Ingresaba El jugador Ruiz Casa Aquí a número 11 Había peligrosidad Nuevamente se va La Uteña Wimpuquio Pierde el esférico Ahora sí Larico, Larico ¿Quién será el ganador De este encuentro deportivo? ¿Será el distrito De Anchonga? ¿O será el distrito De Paucara? En esta transmisión Usted lo conocerá Al último Clasificado A la segunda ronda Ahí está la Uteña Wimpuquio Largo el pelotazo Viene controlando Por este sector Está Peralta 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 Largo el pelotazo Ay allá Hay allá Las manos Cuando ¿Qué está pasando Con este portero? Parece que tiene En los guantes Mantequillas Ese Rey Se le escapa El balón Y se va Un tiro De esquina Qué manera De perder Ahora sí Para hacer El cobro Respectivo Miranda Para el tiro de esquina para la U de Ñao Impuquio el marcador en blanco por el momento gracias al gobierno local de Paucara ahí está, se va con todo quería ingresar pero no puede largo, va a ser el pelotazo, va a controlar por este sector ahí está Farías, Farías Farías, Farías, Farías rápidamente para Vera, Vera, Vera por este sector, el sector derecho, lateraliza su ataque ahí está Aguilar, Aguilar 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 retrocede, busca la participación de Vallarta Vallarta, retrocede ahí está, adelanta las acciones se tranquiliza largo, quiere el pelotazo pero deja la cabeza, recupera la U de Ñao Impuquio nadie se muestra, ay 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 qué manera de perder el esférico, rápidamente ahora sí se va el equipo buscaba a casa Willica pero el balón se le abre muy muy atrás y se va el saque de mano para jugar rápidamente ahí está Miranda, Miranda para la U de Ñao Impuquio también está Peralta Peralta, Peralta, Peralta ahí está con Miranda Miranda y Peralta ahí está Miranda rápido, rápido el pase para Barzola Barzola, Barzola, pierde el esférico recupera rápidamente el equipo del esporlarico, Ramos, Ramos, Ramos sigue Ramos, Ramos con el esférico Ramos, Ramos el pase pero de manera defectuosa ahora sí para jugar el equipo de la U de Ñao Impuquio casa aquí a número 8 Hinojosa Hinojosa Largo hacer el pelotazo ahí está Miranda quería de taco pero le salen a la marca rápidamente ay, ay, ay este partido que se está haciéndose un tanto aburrido pierden rápidamente el balón no hay control no hay el ABC del fútbol ahí está Largo va a jugar por este sector el equipo del esporlarico Robladillo Robladillo busca la participación de Aguilar Aguilar, Aguilar rápido busca también para Tipián Tipián qué bonito ahí está el ABC tiene que esforzarse para alcanzar no hay nada dice por aquí retrocede la U de Ñao Impuquio con Aguilar recupera el esférico ahora sí se echa a correr por ese sector nuevamente está Peralta 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 atrás Hinojosa Hinojosa con el esférico Hinojosa ahí está Hinojosa nadie se muestra ahí por ahí quiere salir se hace un autopase sale objetivo logrado allá allá y por ahí ingresaba Ruiz y el balón que se va hacia afuera ahora sí para jugar nuevamente desde a la parte de atrás largo el pelotazo el botecito que no puede controlar el balón se va nuevamente a jugarse de mano para el equipo del esporlarico no se hacen daño este encuentro deportivo ambos equipos con el marcador en blanco ahora sí quiere jugar nuevamente pero de manera errónea controla Cornejo 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 ahí está también Locandes Locandes ahora sí para Peralta Peralta largo el pelotazo no hay ayuda Ruiz qué bonito Callejón sale Eiroso Ruiz va ingresando recupera Tipian 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 largo va a hacer el pelotazo ahora sí se va con todo ahí está Farías 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 nadie se muestra le van a salir a la marca ahí está recupera la Uteña Wimpuquio va controlando en este sector de nuestro punto de transmisión ahí está el jugador Cornejo 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 lo pillan en posición de adelanto se molesta el portero está ahí haciendo el acomodo respectivo no se están haciendo no se están haciendo daño estos dos equipos en esta en este partido final de esta primera fase ahí está rápidamente viene controlando el equipo rojo y blanco del Sport Larico viene controlando por este sector Aguilar Aguilar sigue Aguilar Aguilar con el esférico Aguilar para Ramos 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 Aguilar ahí está Aguilar 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 por este sector para Farías 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 Largo va a ser el pelotazo le van a salir de la barca rápidamente recupera el equipo de la Uteña Wimpuquio Largo quiere jugar no hay nada dice se va con todo ahí está Farías Vera también Ramos siguen el control del balón Ramos de manera defectuosa rápidamente viene controlando por ese sector ahí está Miranda 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 Largo el pelotazo gracias al gobierno local de Paukara sigue ingresando se va se va se va solo 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 ay 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 se iba Pinillos 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 en última instancia Ruiz Zapatazo de manos del portero y se va al tiro de esquina a favor del equipo de la Uteña Wimpuquio que en estos últimos minutos quiere más quiere más quiere el primer tanto que le dé la tranquilidad ahí está se va a cobrar los más altos ahí está Ruiz largo de cabeza rechaza va a controlar nuevamente la Uteña Wimpuquio Zapatazo ay 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 probaba desde lejos el jugador Barzola casa aquí a número 17 para la Uteña Wimpuquio el portero Carrero se toma su tiempo ahí está Carrero Carrero para jugar desde atrás largo el pelotazo de Carrero para Ramos 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 viene controlando el balón ay 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 Ramos qué manera de perder de manera defectuosa el servicio van a ingresar dos jugadores del equipo del Sport Larico la casa aquí a número 23 Cárdenas y el jugador con la casa aquí a número 7 junio atento me parece este junio conocido del distrito de la provincia de Taya Caja perdón de Lircai así es junio a ver se va el jugador cambio se va Ramos se va Ramos también se va el jugador con la casa aquí a número 8 Hinojosa ahora si ingresan el 23 y la 7 ahí está la U de Ñau Impuquio ay 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 qué manera de perder de manera el balón se alcanza chocaba en los pies de uno de los jugadores del equipo de la U de Ñau Impuquio para jugar desde atrás de mano ahora si rápidamente viene controlando largo el pelotazo quería controlar el jugador Farías pero le sale en la marca rápidamente por este sector el equipo de la U de Ñau Impuquio no se hace problemas ahí está Barzola Barzola ay 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 ahí está el reciente ingresante toca ya el balón el servicio para Tipian 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 levanta la cabeza para Farías Farías nuevamente para Tipian 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 sale dos hombres Tipian le cometen infracción atentos atentos pússan en su camino primer escenario deportivo ahí está del balón va a ser largo el pelotazo de romana mucho cuidado sale el embetunado arquero román ahí está farías farías quería el balón cuando hay falta que se está cobrándose a favor del jugador barzola de la u o perdón del equipo vera del es por la rico ahí había falta en contra de vera ahí está tiro libre peligrosísimo mucho cuidado un gol de farías 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 del es por la rico un gol de farías para el equipo por la rico se marca el primer tanto en este encuentro deportivo ahí está largo para jugar peralta 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 largo el balón choca en el jugador ahí está junio para salirse rápidamente de cabeza rechaza el jugador cárdenas a largo el pelotazo ahora así se va lo candés pero le salen a la marca por este sector el equipo del es por la rico casa aquí a número siete junio 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 retrocede busca la participación de su compañero nadie se muestra ahora si levanta por este sector el jugador ahí está para hacer correr ahí está para hacer correr para junio por el sector derecho pero le salen a la marca rápidamente viene controlando el equipo del equipo de la U de Ñaú Impuquio el jugador roca hace aquí el número 30 ahora sí viene controlando pierde pierde atentos ahora sí va ingresando junio 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 no hay posición de adelanto junio pero se interpone en su camino reyes reyes para controlar por aquí cornejo 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 ahí está cornejo cornejo atentos sale y se cobra a favor del equipo del es por la rico va a jugar ahí tranquilamente sale de uno dos hombres ahí está junio 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 el balón rápidamente por aquí se va a controlar vallarta 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 se cruza en su camino no quiere problemas echa el balón hacia afuera para jugar de mano el equipo rojo y blanco de la rico ahí está rápidamente para junio 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 viene controlando el balón le va a salir a la marca ahora sí va recuperando el equipo rápidamente se echa a correr ahí está ruiz 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 ru y ya lo habían pillado en posición de adelanto atentos ahora sí el portero arroz o perdón el portero carrero largo va a ser el pelotazo busca la participación de su compañero barzola 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 busca también para cornejo cornejo busca para ruiz ruiz cornejo 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 para junio junio con el balón largo el pelotazo para el sector izquierdo pelotas o tranquilamente a las manos del portero ahí está se toma su tiempo cuando en los precisos momentos da por culminado el primer tiempo con el marcador uno a cero uno para el equipo el Sport Larico cero para la U de Ñau Impuquio está ganando por un tanto cero una vez más cabe recordar el señor alcalde licenciado Mauro Barcaya Pérez invita a toda la población para el sábado 15 de enero al primer encuentro regional de la danza de tijeras representando a las provincias de Guajabelica, Tayacaja, Angaraes y Acobamba todo esto se llevará a cabo en la plaza de toros Yau Arjocha esta actividad se realiza por motivo de los 79 aniversarios de la ciudad el distrito de Paucara mañana reanudamos el campeonato a partir desde las 6 de la mañana ya está programado cada uno de los encuentros deportivos para el día de mañana este es el día de mañana el suyo 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 Gracias por ver el video. 20 minutos más y será la historia de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pinillos, 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 pinillos. Ahí está nuevamente pinillos, pinillos en control del balón. Le salen a la marca, viene recuperando. Ahora sí nuevamente pinillos, pinillos, pinillos con Ruiz, 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 Ruiz. Ahí le gana el balón. Largo el pelotazo que tranquilamente Cornejo controla. Cornejo para controlar el esférico. Largo el pelotazo. Ahí está de pecho. Viene bajando del balón. Recuperando. Se va con todo. Está Vera, 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 Vera. Vera, Vera con el esférico. Sigue Vera. El pase para Junio. Alto, largo. El balón que se va hacia afuera. Ahí está. No tiene problemas el portero en el último sector. Ahora sí para jugar desde atrás. Largo el pelotazo surca a los aires. Ya está el balón en el terreno de juego del equipo del esporlarico. Martínez, Martínez. Sigue Martínez. Martínez. Martínez casa aquí a número 7 de la Udeña. Un puquio quería, quería. Y en última instancia se interponen. Y hay un tiro de esquina que va a efectuarse. Para el equipo del la Udeña. Un puquio. Ahí está. Locandés. 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 Largo el pelotazo. Ahí se pasea por todo el área grande. Y el balón espesa. Gracias al gobierno local de Paucara. Este primer día de transmisión. Feliz 79 aniversario. Largo va a ser el pelotazo. Ahí viene controlando el balón. Farías, Farías, Farías. Junio. Ah, se corre para Vera, 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 Vera. Pero el Larguirucho Soto alcanza. Ay, 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 ay. Para jugar el tiro de esquina. Se le va el balón. Se le va, se le va. Excesiva confianza. El día de mañana también estamos a partir de las seis en punto de la mañana. Con esta importante transmisión y con la disculpa del caso, en horas de la mañana hemos tenido problemas de la energía eléctrica. Y sumado a ello, pues, los fenómenos naturales. La madrecita lluvia, ¿no es cierto? Esperamos el entendimiento de cada uno. Rápidamente para jugar. Ahora sí, el esporlarico. Salta. Vallarta, 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 Vallarta. Ya el portero se había venido. ¿Quién se va? Me parece se va Vera. Sale la siete. Se va Vera, casa aquí a número diecisiete en el esporlarico. Sí, se va Vera. Va a ingresar el jugador Montalvo. Ahí está para controlar la U de Ñaúin Puccio. Casa aquí a número ocho. Miranda, 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 Miranda. Largo el pelotazo por este sector para Locandés. Locandés pierde el esférico. Farías, Farías recupera. Farías. Farías retrocede para Montalvo. Montalvo, Farías. También está Tipián. Tipián, sí, ahí está. Recuperando la U de Ñaúin Puccio. Que va cayendo por un tanto a cero. Ahí está para jugar el equipo rojo y blanco. Viene recuperando el sector medio. Ahí está, espesa. Espesa el balón que se va para jugar de mano nuevamente Miranda. Miranda, Miranda, Miranda. Ahí está Largo. Va a ser el pelotazo. Viene jugando Ruiz, 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 Ruiz. Sigue Ruiz. Ruiz. Dos hombres a la marca. Rápidamente para jugar por este sector. Está. Ahí está Pinillo. Ay, 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 había peligrosidad. Le muestra a Cartulina María. Y al jugador de la U de Ñaúin Puccio. Se persigna el portero Carrero. Ahí está. Se tranquiliza. Se toma su tiempo. De cabeza rechaza Correjo. Nuevamente recupera el equipo del Sportlarico. Ahí está. Quiere salir, pero le salen a la marca. Rápidamente viene controlando por aquí Miranda. Miranda, Miranda. Pero para quién el portero Carrero. Bueno, el día de hoy hemos tenido de todo. Lluvia. Demasiado viento. Sol. Largo el pelotazo. Para jugar rápidamente. Ahí está Soto. Largo el pelotazo. Ahí está en posición de adelanto. El jugador Ruiz. Bueno, también a nuestra cocinera se le quemó el arroz. Ay, llegó tarde el almuerzo. Cosas del oficio. Cosas del oficio. Ahora sí, por llevarles todas las imágenes a todos nuestros grandes amigos. Pinillos. A nivel nacional, a nivel regional. Ahí estaba ingresando. Le salen a la marca. Viene controlando el equipo de la U de Ñaúin Puccio. Ahí está de cabeza. Va a recuperar el jugador Martínez. Martínez. Largo el pelotazo. Ahí está de cabeza nuevamente. Viene controlando la U de Ñaúin Puccio. Por aquí, querida Pinillos. Le salen a la marca. El tiempo se acorta para los intereses del equipo del la U de Ñaúin Puccio. Desde el distrito de Anchonga. César Reymel ya se van alistando también para este bonito aniversario en Anchonga. El 20 de enero. Así es, Parco Chacapunco. Otro campeonato de gran trascendencia con jugadores de primer nivel. Ahí está para jugar. Tiro libre. Peligrosísimo. Ahí está Carrero. Carrero. Largo el pelotazo. No se hace problemas tranquilamente. Mano te da el balón y esta que se va hacia afuera. Y bueno, la hinchada del equipo del Sport Larico César Reymel. Todo un primer piso. Ahí están en el techo de esta bonita construcción. Ahí está para recuperar nuevamente el balón. Ahí está Locandés, Locandés, Locandés. Para la U de Ñaúin Puccio, Locandés. Largo el pelotazo esta que se va hacia afuera. Ay, 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 ay. Gracias al gobierno local de Pajucará. Feliz 76 aniversario. Perdón, 79. Ay, ay, ay. Feliz 79 aniversario. Distrito de Páucará. Largo para Junio quería, pero recupera rápidamente Martínez. Martínez ahí también está. Barzola, 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 Barzola. Retrocede nuevamente. Busca para Cornejo. Cornejo esta va a levantar largo el pelotazo. Ahí está. Tranquilamente el portero Carrero. Sí, se toma su tiempo largo el servicio de mano. Ahora sí, Larico, el Sport Larico viene controlando. Ahí, este sector. Rápidamente por este lado está Farías, Farías, Farías. Farías, Casa Wilka. Farías, Casa Wilka. También Tipián. Tipián, Casa Wilka, Casa Wilka, Casa Wilka. Para. Largo va a ser el pelotazo. Mucho cuidado. Junio, 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 Junio. Alcanza, Junio. Se interpone Soto, Soto. Ahí va jugando la Udeña Wimpuquio. Ahora sí sale Airoso por este sector. Se va Martínez, 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 Martínez. Mucho cuidado. Por aquí quería ingresar Ruiz. El tiempo se acorta para los intereses del equipo de la Udeña Wimpuquio. Escaso siete minutos para finalizar este encuentro deportivo. Largo va a ser el pelotazo. Ahí están su ruca en los aires. Carrero. Nuevamente recupera para el Sportlarico. Ahí está Junio. Se hace correr Casa Wilka. Casa Wilka, Casa Wilka va ingresando. Ya está muy cerca el área grande. Casa Wilka. Ay, para jugar con el portero Romanga. Ahora sí, por este sector Martínez. Largo el pelotazo. Viene controlando Alvarado. Alvarado, Alvarado, Alvarado para el Sportlarico. Alvarado juega tranquilamente. Levanta la cabeza. Hace jugar. Búscala para Tipián. Tipián. Ahí está Casa Wilka. Tipián. Junio, Junio, Junio. No hay nada. Dice Largo va a jugar. Atentos, ahora sí, se va con todo, pero y se interponen y rápidamente recupera el balón. El equipo rojo y blanco del Sportlarico y falta, dice, de Locandés. Aba, apura las acciones. Ahí se va Junio, 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 Junio. Junio con el esférico, Junio. Tirititito que le sale. Gracias al gobierno local de Paucara, feliz 79 aniversario. Largo el pelotazo le tocaban al jugador Vallarta. Tiro libre peligroso. Ahí está el portero Carrero dando las indicaciones respectivas. Ahí está de cabeza. Viene rechazando nuevamente Junio para recuperar para el Sportlarico. Estaba también el jugador Montalvo. Montalvo. Ahí está. Sigue va ingresando. El jugador con la casa aquí número 23. Largo va a jugar para Farías. Farías. Ahí está casa aquí número 9. Farías. Largo va a hacer el servicio de cabeza. Rechaza. Nuevamente recuperaba por ese sector Vallarta. Ahora sí por ese sector izquierdo. Viene jugando el equipo del Laudeña Wimpuquio que va cayendo por un tanto cero. Ahí está Seba, Seba, Seba Martínez, Martínez, Martínez. Le salen a la marca. Ahí está el balón en control de Montalvo. Montalvo para Junio. Junio, Junio hace el servicio. Viene buscando para Vallarta. Vallarta busca para Casahualca. 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 Sigue Casahualca. Lateraliza su ataque por el sector izquierdo. Casahualca. Retrocede. No tiene problemas. Ahí está. La toque y toque. El ABC. Mucho cuidado. Va a perder el balón. Ahora sí por aquí se agarre con todo largo. Va a ser el pelotazo. Viene controlando el balón. Mucho cuidado. Ahí está Martínez, Martínez, Martínez. Ay, 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 Martínez para jugar. Está apurando las acciones el referí. Ahí está exactamente 17 minutos ya en nuestro crómetro. Ahora sí, Carrero largo el pelotazo. Cuando por ahí Casahualca, Casahualca, Casahualca. El balón que se va hacia afuera. Ahora sí, para jugar de mano está Cornejo. Casahualca, número 5, Cornejo. Cornejo para jugar. Busca la participación de Miranda. Miranda con Cornejo. También está Soto. El balón nuevamente para jugar de mano con Soto. Soto busca la participación de Peralta. Peralta, Peralta. Retrocede para Cornejo. Cornejo con el balón. Se va cortando el tiempo para los intereses de la Uteña Winpukio. Ahí está Peralta, Peralta, Peralta. Peralta va. Largo el pelotazo de cabeza. Rechaza. Ahí está Casahualca, Casahualca. Le salen a la marca. Recupera el equipo rojo. Nuevamente por este sector Casahualca, Casahualca. Ahora sí, recupera la Uteña Winpukio. Viene controlando Soto. Soto, largo el pelotazo. Pero ¿para quién? Equivocado el servicio. Nuevamente viene controlando el equipo rojo y blanco. Mucho cuidado por aquí. Tiene que recuperar con todo Martínez. Martínez. Viene jugando para Cornejo. Cornejo, Cornejo. Largo va a ser el pelotazo. Pero ¿para quién? Recupera por ahí Tipián. Largo el pase para Junio. Junio por el sector derecho. Junio, Junio. Retrocede. Ahí viene controlado Tipián. Tipián busca la participación de su compañero Vallarta. Vallarta le muestran cartulina amarilla al jugador de la Uteña Winpukio. Están entrando en desesperación los jugadores de la Uteña Winpukio. Ahí está. Parece que le dejó la mano muy alta. Sí, en última instancia, cartulina amarilla y el cobro respectivo. Atentos. Gracias también a nuestro gran amigo Rodolfo Arotoma Taipe. Piloto Pau Carino en el automovilismo peruano. Para jugar desde atrás el portero Román. Largo el pelotazo de cabeza. Ahí está rápidamente. Viene controlando el balón. Por este sector largo va a ser el pelotazo. Busca la participación de Junio. Junio, 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 Junio. Busca también para Tipián. Tipián, Tipián. Ahí está. Viene controlando Montalvo. El balón para Aguilar. Aguilar, Aguilar, Aguilar. Va ingresando. Aguilar va a ser zapatazo. Junio. Tenía que tranquilizarse. Junio tenía todo el tiempo necesario y el espacio. Largo surca los aires el balón. El pimponazo que en algunos instantes se puede observar. Ahora sí pone al ras del piso el jugador. Casa aquí a número 7, Martínez. Martínez. A Ruiz lo encuentran en posición de adelanto. Ya vamos sintiendo el frío también aquí en nuestro punto de transmisión. El fuerte viento que también se siente aquí. Largo el pelotazo para Farías. Va a buscar a Farías. Farías por ese sector. Está Farías cuando va a controlar. Ahí está. Sale airoso Farías. Farías. Ahí está para Junio. Junio. Se tiraba a la piscina. Dice por ahí. Largo va a jugar. Rápidamente por este sector. Pinillos. 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 Ahí está Pinillos. Sale airoso. Vallarta. Vallarta para Alvarado. Alvarado también está. Montalvo. Montalvo. Largo va a correr para Aguilar. Aguilar con el esférico. Ahí está Aguilar. Aguilar. Tranquilamente a las manos del portero Román. Román va a jugar largo el pelotazo. Ahí está Casahuilca. 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 Montalvo. Casahuilca. Ahí está la Uteñahuin Puccio. Casahuilca. 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 Muy largo el servicio. El balón que se va hacia afuera. Parece que todo está consumado para el equipo de la Uteñahuin Puccio. Ahí está. Viene controlando Martínez. 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 Sigue ingresando Martínez. 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 Le salen a la marca. Ahí está el equipo rojo del Esporlarico. Ahí está. Va a recuperar el equipo de la Uteñahuin Puccio. Va a salir el portero. Ahí está el carrero. Hace surcar los aires para junio, 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 junio. Tremendas oportunidades de gol. Ahora se va Tipián. Tipián, Tipián para el equipo del Esporlarico para el tiro de esquina. Ahí está ahí el portero. Enfocamos haciendo también de las suyas. Robándose el cariño de los asistentes. ¿Cuánto de detalle le calculas a Carrero? Dos, uno, noventa y tantos. Dos metros aproximadamente. Dos con cinco. Ahí está. A ver, vamos a ver qué resulta de este tío. Ahí está Tipián. Rechaza rápidamente. Miranda, Miranda, Miranda por este lado. Ahí está Cornejo. Cornejo rápidamente viene corriendo también por aquí. Barzola. Barzola, largo el pelotazo por ahí para Peralta. Peralta con el balón. Peralta, largo el pelotazo. Pedro se interpone la cabeza. Casa Huilca para rechazar. Nuevamente viene controlando por aquí Martínez. Martínez, Martínez, Martínez. Ahí está Martínez. Le salen a la marca. Barzola también quería. Está en posición de adelanto. Ahí está el portero. Reactivándose económicamente el distrito de Paucara. Estas actividades se generan movimiento económico. Pero desde ya se tiene que tener el cuidado necesario. Rápidamente por aquí viene controlando Cornejo. Largo el pelotazo para Ruiz. Mucho cuidado. Ahí le va a salir. Ahí quería controlar. Nuevamente viene controlando. Ahí está. Pinillos, pinillos, pinillos. En cualquier momento se termina esta novela. Protagonizado por el equipo del Sportlarico y la U de Ñaúin Puccio. Atento, agarra de los carreras. Junio, 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 Junio. Ayayay, Junio tuvo la oportunidad. Le choquen la mano. Junio, Junio. Ayayay, Junio. Junio, 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 Junio. Tuvo, tuvo la brillante oportunidad. Solo, solito. En los precisos momentos. El Sportlarico se hace el triunfo. El Sportlarico se hace el triunfo. César Rey, me parece que este jugador tipián es de las canteras del equipo del Melgar. La siguiente fase es Sportlarico, quien juega a las once de la mañana. De esta manera estamos llegando a la parte final de nuestra transmisión. El día de hoy bastante agotadísimos y retornamos a partir de las cinco y cuarenta, ¿no? Cinco y treinta, cinco y cuarenta. Vamos a estar agradecidos de manera muy especial a William Enciso, a William Riveros, a nuestro amigo, a los amigos de la oficina de imagen, a Jimmy, a Rivas, a todos. Muchas gracias, un trabajo denodado que hemos cumplido y un servidor, César Reimer. Hasta el día de mañana y también al gobierno local de Paucará, al licenciado Mauricio Guarcaya Pérez y a la plana de regidores. Hasta el día de mañana. Permiso, nos vemos. Gracias. Gracias. Vamos finalizando ya con todo esto. Señor presidente, la U, delegado de la U, delegado de la U de Ño Impuquio, a la mesa, por favor, a la mesa, por favor. Señor gerente, lo hace la entrega de usted. Listo, perfecto. Adelante, adelante usted, usted nada más, por favor. A ver, un poquito. Se le hace la entrega de su copa en su sobre cerrado. Su incentivo y se le hace la devolución de su garantía. Muchas gracias. Damas y caballeros, el día de mañana lo estamos esperando a partir de las seis en punto de la mañana con los grandes partidos que ya los hemos dado a conocer a ustedes. A seguir apoyándolos a cada uno de sus equipos para seguir avanzando y poder llegar al triunfo y a la gloria. Buen día, muchas gracias con cada uno de ustedes. Bueno, Carrero. Buenas tardes. Muy buenas tardes. El saludo muy especial para todos los seguidores de Mundo Deportivo Huancabelica. Transmisión en vivo y en directo. Una estatura muy elevadísima, por cierto, controlando, dando la indicación a sus jugadores. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y un saludo especial para todo el pueblo de Paucaray y a la gente de Huancabelica. ¿Cuántos años participando de esta excelente competencia futbolera aquí en el distrito de Paucará? Este es mi segundo año que vengo y el primer año que vine fue en el 18 porque yo he estado aquí en Paucará, en el municipal de Paucará, jugando Copa Perú, ¿no? Y ahora me trajeron nuevamente y gracias a Dios el resultado se dio. Bueno, ¿cuál es la perspectiva o el objetivo que quiere alcanzar Carrero en este 2022? El objetivo es como todo, creo que todos vienen a participar y salir campeón, ¿no? Gracias a Dios todavía sigo activo, sigo entrenando con los 43 años que tengo, todavía estoy para rato, ¿no? Pero ahí hay que darle paso a paso a ver si logramos el objetivo que todo el mundo quiere. Bueno, mañana también van a jugar pues el último encuentro deportivo, tiene que haber bastante concentración. Así es, todo bien concentradito para mañana estar bien descansadito también y volver al verde, lo que más nos gusta, la pelotita. Bueno, gracias, hasta mañana, suerte. Muy bien, ahí está Carrero el portero del Sport Larico y a ver si enfocamos por favor, ya van dejando en blanco ya en lo que viene a ser pues en la tribuna, toda la persona que se han apersonalado, han sido parte de esta fiesta futbolera, ya se están retirándose. Muy bien, nosotros vamos a ir poniéndole punto final a nuestra transmisión el día de hoy, siempre agradeciendo a todas nuestras firmas comerciales, quienes han hecho posible toda esta transmisión y durante el partido y la transmisión han podido observar de igual manera también agradecer al gobierno regional, también al gobierno local que han hecho pues posible nuestra transmisión el gobierno local de Paucara. Muchísimas gracias a cada uno también de los regidores, el señor alcalde, a los funcionarios y trabajadores de la Municipalidad Distrital de Paucara. Hasta el día de mañana, Tupananchi Cabaña, Guaujepane.